Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de este fanfic, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Este fanfic juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Nombre de la novela. Re. Guerra Moleuna. Nombre del autor por. Archer from Arnor. Bueno comencemos. Prólogo. El elenco de Mirándolo Morir una y otra vez está dentro del teatro, mientras la pantalla les muestra misiones de Call of Duty Modern Warfare 2019. Solo el protagonista que ven en la pantalla es Subaru. Esta ficción no es nada para tomarse en serio. Se escribió una noche después de una discusión sobre discordia con reaccionista y otros mientras nos preguntábamos cómo reaccionaría el elenco ante la guerra de nuestro mundo. Y como todos jugamos Call of Duty, la idea vino sola. Espero que disfrutes de tu lectura. Cuando la pantalla comenzó a reproducirse, un sonido fuerte poco característico de todo lo que podrían haber escuchado se escuchó en todo el teatro. ¿Qué es ese sonido? Preguntó un comerciante verde mientras observaba la escena desarrollarse ante sus ojos preocupados. No se parece a nada que haya escuchado. Respondió Garfiel, más interesado por lo que podía ver. De repente, otra pantalla, mucho más pequeña, se iluminó frente a todos. Mostrando a un anciano barbudo, hablando con una voz ronca mientras parecía explicar algo. ¿Quién es ese chico? Preguntó Mimi. Se ve malo, hizo una mueca tibéi. Nuestra guerra no es por nuestra fe. ¿Qué guerra? Y inquirió Julius con los ojos entrecerrados, profundamente intrigado por las palabras del hombre. Luchamos para sacar todo poder extranjero de nuestro suelo y somos Alcátala. Somos los asesinos. Asesinos. Preguntó Emilia, preocupada mientras sostenía una mano sobre su boca ante las palabras que esas personas acababan de decir. ¿Están hablando de la guerra y luego se proclaman asesinos? ¿De qué se trata esto? Habló un lindo catboy en un tono ligeramente enojado. De hecho, ¿qué y qué podrían querer decir con eliminar el poder extranjero? Preguntó Krustz con una mano en la barbilla mientras entrecerraba los ojos. Al escuchar esas últimas palabras, la pantalla comenzó a retroceder, mostrando a personas sentadas en una pequeña habitación, pasándose un pequeño cilindro encendido con fuego, mientras alguien jugaba con lo que les parecía, como un extraño objeto metálico y de madera. ¿Qué es esto ahora? Dijo Feld molesta porque no podía reconocer nada de lo que se le mostraba. No se ve nada bien, respondió Reinhard, entrecerrando los ojos con preocupación hacia el objeto. Beatriz abrió mucho los ojos al ver el objeto. Todavía recordaban muy bien la descripción de sus contratistas, reconoció esa cosa, esa arma. Luchamos sin dolor. Hacemos la guerra sin simpatía. Hacen la guerra. Inquirió el viejo mayordomo en un tono confuso. Así que, son asesinos, hacen la guerra, sí, lo más probable es que sean los malos. Escupió Ricardo con desdén. La pantalla ahora pasó, para mostrar a otras personas sosteniendo esos objetos metálicos, a otras sosteniendo lo que parecía ser una versión más pequeña, aún con un sonido metálico cuando la parte superior se movía. A su lado, un hombre estaba sentado con una extraña armadura sobre él, un punto que brillaba en rojo. ¡Qué extraña armadura! Dijo Reinhard. ¿Es una moda que brille en un color? Oye. Esa lucecita roja parece tan divertida. Dijo Mimi mientras ella y Tivey se inclinaban hacia adelante, con los ojos pegados a la luz roja. ¿Por qué Félix también se inclinó hacia adelante? De repente, la puerta de la habitación se abrió y todos empezaron a salir. Todos se separaron en lo que parecía una plaza colorida, con luces que brillaban de lado a lado y gente caminando en un día lluvioso. Sin embargo, lentamente, la gente comenzó a detenerse. Abriendo los ojos con miedo al hombre parado frente a ellos. Una señora se detuvo con su hijo sosteniendo su mano, mirando al hombre mientras la gente a su alrededor comenzaba a alzar la voz. ¿Lo que está sucediendo hoy? Preguntó Krustz mientras comprendía rápidamente el terror que tenía lugar en los ojos de la gente. Por alguna razón, algruñó mientras apretaba el mango de su silla. No suena como nada bueno. Dijo Pristilla, con los ojos entrecerrados y el rostro cubierto por su abanico mientras comenzaba a perforar el peligro de la situación. El hombre comenzó a levantar la mano, sosteniendo un objeto extraño, mientras los gritos comenzaban a ser más y más fuertes, ya que la mujer de repente sostenía a su hijo. Muy bien, no es bueno. No es bueno en absoluto. Gritó Otto, estremeciéndose ante los gritos de terror. ¿Por qué están todos gritando? Gritó Felt, preocupada por la gente que veía. Esta es la única manera de vivir, y morir. Todos se estremecieron cuando escucharon al hombre decir la palabra morir. Todos comenzaron a sudar porque estaban asustados por lo que fuera que estaba a punto de suceder ante sus ojos. Otros agarraron las manijas de sus sillas tan fuerte como pudieron. De alguna manera, sintieron que algo malo estaba a punto de suceder. Ese tipo está a punto de hacer algo que no está bien. Gruñó Garfiel cuando comenzó a mostrar sus colmillos. ¿Qué? ¿Qué hará? Preguntó Emilia, asustada por la mujer y el niño frente a ella. Reinhardt levantó lentamente las manos cerca de Felt mientras estaba listo para cubrir los ojos de su dama si alguna vez algo terrible estaba por suceder. Como un verdadero soldado. Y la pantalla se puso totalmente negra, evitando que la gente viera claramente lo que pasaba. Algunos se sintieron aliviados, otros estaban decepcionados porque querían ver lo que estaba a punto de suceder. Guerra moderna. ¿Guerra moderna? Leer confusamente a Emilia. ¿Qué es una guerra moderna? Preguntó Petra, su corazón aún calmándose por la escena anterior. Sea lo que sea, parece que se nos explicará. Respondió Krushch, su interés despertó un poco cuando entendió que se trataba de la guerra. Tal vez se trata de la guerra en el mundo de Subaru Dono y pensó el mayordomo en voz alta. Los ojos de algunas personas se abrieron ante esa declaración. Todos recordaron la explicación de Beatrice cuando Julius expresó sus maravillas sobre la guerra en el mundo de Subaru. Decir que todos sintieron escalofríos ante la explicación dada por el gran espíritu fue una declaración pobre, ahora, podrían ver cómo se veía realmente. Nadie estaba ansioso por ver esto. Se trata, de ti otra vez, Subaru. Susurró Rosual, más para sí mismo que para nadie. La sirvienta de cabello rosa que escuchó las palabras de su amo abrió los ojos como platos cuando sintió un ligero tirón en el corazón. No deseaba que Subaru se preocupara por la descripción de esta guerra en absoluto. Veinticuatro horas antes, mundo danés. ¿Verdansk? Preguntó Frederica en un tono confuso mientras sostenía a Petra. ¿Tal vez un lugar en el mundo de Subaru? Respondió Petra por su doncella mayor. Muchos asintieron con la cabeza ante esta explicación simple pero coherente. La pantalla mostró una gran vista de bosques y montañas, mientras un fuerte sonido comenzaba a acercarse de nuevo. De repente, dos cajas gigantes de metal voladoras volaron de lado a lado hacia la pantalla, dirigiéndose hacia el escenario. ¿Qué es esto? Gritó Anastasia, con los ojos asombrados como todos los demás al ver estas cosas voladoras. MH, de hecho, encaja con la descripción de un helicóptero. Beatrice explicó a la multitud. ¿Qué es un helicóptero, gran espíritu Sama? Preguntó Reinhardt con eterna curiosidad, ya que deseaba saber más sobre estas cosas en el mundo de Subaru. Beatrice mantuvo la cabeza en alto para expresar su orgullo de saber cosas que ahora otra persona podía saber en esta sala. De hecho, los helicópteros son una forma bastante común de transporte aéreo para las personas en el mundo de Subaru. Es una caja de metal con una cola, que usa placas de metal giratorias a través de un motor para volar en el cielo y transportar personas de un lugar a otro usando gran velocidad, supongo. Todos en la sala estaban aún más asombrados por lo que vieron en este momento. La ingeniería no era algo común en este mundo, por lo que decir que algo así existía realmente los asombró a todos. Incluso Priscilla estaba profundamente interesada en ello. Todos quedaron impresionados, menos Anastasia que se mordía el labio muy fuerte porque sabía que no podía reproducir algo así en este mundo y no hacer una fortuna con ello. La cámara cambió, para mostrar de repente la espalda de una persona de cabello negro a un lado. Todos en la habitación abrieron los ojos cuando reconocieron de inmediato a la persona en el helicóptero. La persona levantó la cabeza. Subaru. Exclamó Emilia, sorprendida como todos al verlo. Así que realmente se trata de él otra vez y inquirió Roswell, haciendo que Ram se estremeciera de preocupación. —¿Qué está haciendo en esa cosa, capter? —gritó Mimi. —¿Qué es esa cosa rara en su cabeza? —exclamó Tivei. —¿Por qué Capnevan no nos contó sobre esto? —rugió Garfiel, no contento con que su capitán le ocultara cosas. —C. Cálmate, Garf. Estoy seguro de que Natsuki-san tenía sus razones para esto. —dijo Otto mientras trataba de calmar a su querido amigo. Al abrió los ojos con total incredulidad cuando comprendió rápidamente lo que Subaru estaba haciendo gracias al uniforme que llevaba puesto. Subaru estaba sentado en el helicóptero, con los ojos entrecerrados y algo extraño en la cabeza que le cubría los oídos. —Hecho 3, 1 a Charlie e 2 real. Dijo un poco cansado. —Ve por lo real. Respondió una voz. —¿Qué y cómo? —y preguntó Rem ya que no entendía nada de lo que acababa de escuchar, al igual que muchos en esta sala. —¿Es este el idioma extraño que hablaba antes? —preguntó el santo de la espada con interés, sin olvidar el extraño idioma que escuchó en memoria de la nieve. Todos los ojos se volvieron hacia el espíritu Loli, que estaba echando humo y haciendo pucheros de ira porque no sabía nada de lo que estaba escuchando. También porque esto no fue algo que su contratista le dijo alguna vez, cómo se atrevía a ocultarle cosas. Cerca del espíritu, una medio elfa estaba haciendo un puchero igualmente lindo mientras deseaba que Subaru le contara más sobre algo tan asombroso como estar en una caja de metal voladora y hablar otro dialecto desconocido. —¿Por qué no me dirías cosas así? —dijo mientras le pellizcaba la mano. La escena cambió para mostrar los helicópteros volando uno al lado del otro mientras parecían acercarse a algo. —Lz está a la vista. —Parece que nuestros muchachos están justo a tiempo, coronel. —dijo Subaru en tono desinteresado. —¿Así que está respondiendo a las órdenes de un coronel? —concluyó Julio. —Vaya, declaraciones del día, señor obvio. —resopló Garfiel, ganándose una mirada molesta del caballero. —MMMI. Priscilla entrecerró los ojos aún más ante la situación que estaba sucediendo ante ella. Nunca hubiera pensado que este chico estaría en un ejército. La escena cambió para mostrar a un hombre parado frente a múltiples pantallas pequeñas como la que vieron anteriormente, hablando alrededor de otras personas que parecían trabajar con múltiples motores y otros objetos tecnológicos que el elenco no podía reconocer. Entendido 3, 1. El equipo Ithman está bloqueado y preparado para el asalto. —Estás verde para irte. —inquirió el coronel. —Un asalto. —gritó Petra, temiendo por el que amaba. —Estamos a punto de ver a Natsuki-kun en el campo de batalla. Preguntó Anastasia, su tono ligeramente preocupado e interesado por ver cómo irían las cosas en otro mundo. Cierta duquesa de cabello verde compartió los mismos sentimientos, temiendo por la vida del niño en un campo de batalla ya que sabía que no estaba formado para esto. —Pero este mundo tenía otras reglas y otras armas sin uso de magia. Pero nadie estaba tan preocupado como cierto medio elfo de cabello plateado y un oni de cabello azul, ambos solo pensaban y rezaban por la seguridad de su hombre. De repente, una mujer rubia entró a toda prisa en la tienda, acercándose al coronel. —Coronel, es posible que tengamos un problema. —dijo preocupada. —Oye, por el bien de la diversión, digamos que la Suey es una chica joven y bonita, ¿de acuerdo? —Demasiado tarde la Suey. —Estamos en vivo. —respondió el hombre en un tono severo. —Ese tipo se ve tan desagradable y dijo Zell ya que no le gustó el tono que tomó con la dama. —No hasta que yo lo diga. Ella respondió con desdén. —H.M.P.F. Resopló la feroz princesa mientras aprobaba la actitud de la mujer, manteniéndose firme. Krustz también mostró su satisfacción con una amplia sonrisa, ya que creía que una mujer no debería dejarse derribar. Se inclinó y puso su mano en algo mientras miraba la pantalla. Observadora 3, 1, ¿cómo copiar? Ella habló. —Equipo de sección Las Huey, enviar tráfico. Respondió Subar con una voz mucho más brillante. La pantalla frente a la dama mostraba la imagen de un hombre uniformado. Otro tipo desagradable. Gritó Mimi, sin gustarle nada las caras que vio. El general Barcoz ha enviado un nuevo cargamento de cloro gaseoso a su depósito, este hombre es un general y exclamó Reynard, asombrado al ver una figura militar del mundo de Subaru frente a él. Sin embargo, estoy bastante seguro de que no está del lado de nuestro chico. Respondió el perrero. —¿Qué es el cloro gaseoso? Preguntó Petra, sus ojos dirigidos a cierto espíritu. La niña simplemente se encogió de hombros y admitió no saber nada sobre lo que se le mostró. Pero lo que es más, estaba asustada por su contratista, nada aquí parecía estar bien. Pero sus mercenarios se están preparando para llevar a los químicos a Urzikstan a través de un convoy esta noche. —Química, Urzikst, Tartam de Orem. Urzikstan. Orgullosamente dijo Krustch con aire de suficiencia mientras llegaba a decir la palabra sin problema frente a todos. Seguramente otro lugar en el mundo de Subaru-sama. La cámara se movió lentamente para mostrar la caja voladora deteniéndose y una puerta abriéndose a su lado, que mostraba a varias personas esperando algo. Todavía está libre para atacar, pero está prohibido disparar con fuego real contra el ejército ruso. No podemos tener un incidente internacional. Entonces no están haciendo nada permitido en este momento y dijo Anastasia en un tono preocupado. Subaru estaría actuando ilegalmente. —Hizo una mueca el santo de la espada. —Oye. Si tiene que hacerlo, ¿cómo puedes juzgarlo? Fieltro severamente retorcido. Estúpido Subaru y dijo Emilia mientras le tiraba de la oreja con molestia. Él no estaba siendo un buen chico. Un hombre en el helicóptero enganchó una cuerda y la pateó para que cayera. —No hay garantías de que los ejércitos rusos no respondan a esto, Kate. Habló Subaru en un tono molesto. —Kate. —Rápidamente despertó a Emilia, así como a otras pocas damas. —¿Por qué Subaru la llamaba por ese nombre? —¿No era el nombre a ta señora la suella? —preguntó Julius, recordando cómo la llamaban Subaru y el coronel. —Era. —Crust casi grunó. —Haciendo que el chico gato cerca de ella se estremeciera un poco cuando deseaba retroceder un poco ante el aura aterradora que emanaba de ella. —Entendido Subaru. —Sólo localiza la gasolina, los camiones del general Varkov, y sal de la X antes de que cambie la marea. —Ella lo llamó Subaru, Tartan de Orem. —Parece que se conocen bien. —Comentó Frederica, haciendo que algunas personas endurecieran sus miradas en la habitación. —Oigan, todos están siendo demasiado. —Que ella lo llame por su nombre de pila no significa que ella sea su amor, Al fue detenido por su discurso de defensa hacia su hermano por una mano que golpeó su cabeza, haciéndolo caer al suelo. —Silencio, Aldebaran. —preguntó severamente la princesa ardiente, ganándose los ojos entrecerrados de la duquesa y el Oni en la primera fila. —Tú tampoco, susurró Al mientras se levantaba. —Ah. —Barusu. —Escupió Ran mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. —Siempre supe que eras este tipo de hombre. La pantalla se acercó lentamente al helicóptero para mostrar a varios hombres allí, todos yendo hacia la cuerda para bajar, mientras se enfocaba lentamente en Subaru acercándose a la cuerda. —Copia, vigía, nosotros nos encargaremos. —Él también va a caer. —Dijo Emilia, viéndolo seguir a esos hombres en un lugar desconocido y oscuro. —El último hombre está fuera. —La cámara se movió hasta llegar a la cabeza de Subaru, haciendo una especie de fusión para convertirse en sus ojos y verlo bajar por la cuerda. —Así que vamos a ver las cosas desde la perspectiva de Subaru. —preguntó Reinhardt. —Parece que... —Respondió Julius, intrigado por lo que le mostraba la pantalla. —Charlie dos reales, aquí a Mer dos, uno. —It mantiza en cubierta. —Estamos RTV. —Realmente no entiendo una mierda sobre esto. —gritó Felt en un tono enfurecido. —Felt sama. —Su idioma, por favor. —inquirió Reinhardt. —La pantalla mostró a Subaru sacando un objeto de metal que se veía similar pero diferente al que vieron antes y haciendo un movimiento extraño con él, para finalmente sostenerlo frente a él. —¿Qué es esto? —preguntó Priscilla mientras su mente atravesaba. —Debería ser como pelear a el chico. —Es y es un arma, supongo. —Y respondió débilmente Beatrice. —Los ojos de todos se abrieron en estado de shock al recordar lo que era un arma gracias a la descripción anterior del pequeño espíritu. —Un arma. —Esa versión moderna de un arco y una flecha lanzando proyectiles de metal a una velocidad increíble de la que nos hablaste. —Gritó Emilia de puro miedo. —Oh mi viejo y esto no se ve bien y dijo Frederica, abrazando a la sirvienta con fuerza. —Entonces, ¿por eso te dolía cuando me contaste esto? —susurró Beatrice con un tono de pavor. —¿Qué viviste antes de venir aquí, Subaru? —Crust susurró con una voz igualmente preocupada y triste mientras ahora se preguntaba si Subaru Natsuki alguna vez conoció algo más que dolor. Sabía cómo era un campo de batalla. Sabía que este mundo era más brutal. No le gustaba la idea de que él estuviera allí en absoluto. —Vamos a movernos ordenó Subaru. —Todos los equipos de asesinos a sueldo, presionen hasta su punto establecido. —¿Así que Subaru es el que da las órdenes? —dijo Julius en un tono sorprendido. —Capitán es increíble. —Claro que es el líder. —Rugió Garfiel. —Estoy de acuerdo. Subaru es un muy buen táctico. —No hay razón para que no lidere la carga. —explicó Krust al recordar cómo vio a sus hombres en el campo de batalla. —Entendido, en movimiento. —respondió uno de sus compañeros. —Necesitamos mantener esto en un circuito cerrado. —Barkov está moviendo el gas esta noche. —inquirió Subaru. —Oye, ¿cuáles son las probabilidades de que nos encontremos con el general Barkov? —preguntó un agente. —El general ruso no sería atrapado muerto aquí. —comentó otro. —Parece que están actuando en silencio, para atacar a ese general. —dijo Ricardo en un tono sorprendido. —Te dije que él era el malo. —¿Una misión de infiltración? —preguntó Felt emocionado. —Eso no es muy honorable y dijo Tivey. —Oye, recuerda que ya no hay caballerosidad en el mundo de Subaru. —Tal vez ya no actúen así. —dijo Petra, tratando de defender los caminos de Subaru. —¿Cuál es el problema con eso? —Están golpeando cuando pueden para golpear duro y profundo para asegurar su victoria. —Yo lo llamo un camino a seguir en mi libro. —exclamó Al. —PSST. —Atención. Uno de los miembros del equipo hizo una señal para que todos se detuvieran. Dos personas se presentaron ante el escuadrón ambulante, hablando un idioma que nadie entendía. Afortunadamente, la pantalla proporcionó subtítulos. —Por aquí, aquí arriba. —Lo escuché, sobre la cresta. —Otro idioma. —exclamó Felt. —El mundo de Subaru-sama es realmente rico en diversidad. —Crust comentó. —Escuchar dos. —preguntó un miembro del escuadrón. —Buscándonos, dos mercenarios, sin uniformes y concluyó. —Así que son enemigos. —dijo Julio. —Está bien, veamos cómo se las arreglan con ellos. —No parece que se estén acercando. —dijo Anastasia mientras se inclinaba hacia adelante para ver con claridad. —Oigo algo y... —Oye, ¿quién está ahí? —Adelante, muéstrate. Mientras se acercaban, Subaru llevó su arma a su ojo, creando un efecto de acercamiento con la mira en el hombre que caminaba. Mirándolos a los dos, Subaru rápidamente presionó el gatillo, lanzando dos proyectiles justo en la cabeza de los dos hombres, cayendo al suelo. —¿Qué? —gritó Krush. —Punto punto punto. Priscilla se quedó sin palabras mientras intentaba entender lo que acababa de ver. —¿Cómo y dijo Reinhardt mientras entrecerraba los ojos con miedo e incredulidad? Al simplemente silbó, impresionado por los tiros limpios. —Bueno, se han ido, dijo burlonamente uno de los compañeros de escuadrón. —Cuidado, Subaru no es un hombre paciente y preguntó sarcásticamente otro. —Nunca he sido uno. Respondió Subaru en un tono desinteresado. Todos miraban la pantalla con la boca abierta porque no podían creer lo que acababa de ver. Algunos estaban intrigados, otros tenían curiosidad. Otros estaban realmente asustados. Eli los mató y tartamudeó Emilia. —¿Qué diablos es esa arma? Tartamudeó Julius de miedo. —Y todos tienen uno. Comentó Ricardo mientras se rascaba la nuca. —Hablas de miedo. —Murieron tan rápido, ni siquiera pueden ser culados, susurró Felix mientras sus ojos estaban muy abiertos por la forma en que estos hombres fueron asesinados. Ni siquiera se movió de su posición y los mató en un instante. Gritó Mimi. —Eso es tan cool. —En en Atsuki-san, dijo Otto con miedo. —Este mundo realmente parece aterrador. Comentó Roswell, ligeramente impresionado por lo que vio también. —Pon un poste en la cresta y veamos el terreno. Todo el escuadrón se movió hacia la cresta ante ellos, mostrando una instalación completa con luces brillantes en todas partes, haciendo puntos blancos en todo el edificio nublado por la noche. —Hecho 3-1 a Vikingo Azul 5, pide fuego. —Prepárate para la confirmación del objetivo. —Llamado Subaru. —¿Con quién está hablando Subaru? —No parece que esté dirigido a ninguno de sus camaradas. Comentó Felix. —Copia 3-1. Viking esperando. —Cuke. —¿Quién habló con el hermano mayor? —exclamó Felt al escuchar la voz que venía de la nada. —Parece una metía hacer que se comunique con alguien que no está aquí y dijo Julius, tratando de explicar lo que vio. —Es. —Dijo un espíritu con un tono severo. —Creo que Subaru está usando una radio o un teléfono aquí. —Al igual que el metía que una vez tuvo en su poder, es un accesorio común en este mundo, que permite a las personas hablar entre sí sin importar la posición en la que se encuentren. —¡En el mundo! —¡No importa la posición en el mundo! —exclamó Frederica. —Incluso nuestro espejo metía tiene un rango. —¡Nuestra magia no es nada comparada con la tecnología del mundo de Subaru, de hecho! —respondió Beatrice mientras sujetaba con fuerza la manga de su contratista. —Hombre, el mundo de carne es genial. —gritó Garfiel. —Creo que también es fascinante. —sonrió Reinhard al emocionado chico tigre. —Creo que es temible. Julius reprendió mientras miraba a su amigo pelirrojo. —Las armas que llevan no se parecen a nada que hayamos visto. —No tienen magia ni protecciones como nosotros, así que usaron sus mentes para crear mejores armas. —preguntó Anastasia con voz pensativa. —Supongo que lo hicieron. —Krush concluyó. Subaru sacó lo que parecían binoculares de su bolsillo. —¿Cuál es el punto de eso? —Está completamente oscuro, no verá nada, dijo Tivey. El alcance comenzó a brillar en verde, mostrando perfectamente lo que estaba frente a él en la noche. —¿Qué demonios? —dijo Krush, con los ojos muy abiertos ante los binoculares que mostraban perfectamente las cosas en la oscuridad de la noche. —Tienen algo que ver en la oscuridad. —gritó Petra. —¡Qué asombroso es este mundo! —y se preguntó el mayordomo mayor. —Reconozcamos el área, asegurémonos de que no haya ningún ejército ruso aquí. —preguntó un miembro del equipo. —Camión de transporte mediano. —Marcado Subaru. —Es eso. —dijo Mimi con un amplio sí. —Sí. —respondió Beatriz. —Es otra versión del automóvil que vimos una vez. —Sin embargo, este se llama camión y es más grande. —Hm, así que tienen varios tipos de estos autos, dijo Anastasia con los ojos entrecerrados. —Transporte por el gas y respondió el compañero de escuadrón en un tono preocupado. —Vehículos en movimiento. —Parece que también hay movimiento en el patio ferroviario. —Sí, así es como entra el gas. —Están observando todo el lugar desde arriba, asegurándose de que no haya, uh, ningún ruso. —Dijo Reinhardt con un tono pensativo. —Parece que... —respondió Julius. —Sabemos que podría causar consecuencias no deseadas si alguna vez Subaru y su escuadrón vinieran a luchar contra ellos. —Incidente internacional, susurró Krustich. —Esta situación realmente parece complicada. —HMPF. —Es una evidencia. Priscila resopló. Todos se volvieron hacia la dama sonriente mientras se abanicaba con los ojos pegados a la pantalla. —Las personas a las que se supone que no deben atacar son de otro país, está claro que se produciría un incidente internacional si alguna vez derramaran su sangre, posiblemente en su territorio. —Sin embargo, son enemigos. —La razón por la que estos hombres son atacar este lugar es prohibirles tener cualquier ventaja que proporcione. —Ella explicó. —Sin embargo, acaban de matar gente, comentó Otto en un tono preocupado. —Eran mercenarios, no soldados, amigo. —Respondió Al. —Una parte del campamento de Anastasia hizo una mueca porque no les gustaba la etiqueta de prescindible puesta en su profesión en este momento. —Bueno, la guerra siempre será guerra, supongo. —murmuró el hombre perro. —Subarus movió hacia el lado izquierdo de la instalación para observar. —Uno en la torre. —Lado izquierdo alto, sin ejército, vehículos de patrulla. —Contratistas. —Seguridad, buenos objetivos. —Aprobó el compañero de equipo. Subaru suspiró mientras apartaba los ojos de los binoculares y se giraba hacia su compañero. —Ningún ejército ruso, llámalo Subaru. —Blue Viking 6, aquí hecho 3, 1. —Ropas en la puerta sur abierta. —Confirmado que son mercenarios, están absueltos. —¿Qué está pasando ahora? —preguntó Emilia con tono preocupado. —Parece que está llamando a ese tipo vikingo para que venga. —Respondió sentido por su hermana mayor. —Entendido 3, 1. —Objetivo adquirido. —Armas libres en 5 segundos. —¿Armas libres? —Julius entrecerró los ojos, como todos en su fila. —Cinco segundos. —La pantalla comenzó a chirriar con un fuerte ruido, mientras algo parecido a una explosión resonaba por toda la habitación. —En la pantalla, dos extraños objetos metálicos con forma de pájaros volaron sobre la cabeza de Subaru a una velocidad increíble. —¿Qué es ese sonido? —gritó Ricardo mientras se tapaba los oídos. —¿Es vikingo quien hace esto? —¿Qué tipo tan ruidoso? —gritó Anastasia, muy adolorida por el sonido. Afortunadamente, el fuerte ruido fue temporal, ya que los ojos de todos se volvieron hacia la pantalla una vez más para ver de qué se trataba todo esto. Con los ojos muy abiertos, ya que sabían que algo estaba a punto de suceder. De repente, estrellas brillantes comenzaron a caer del cielo sobre los edificios, creando enormes explosiones mientras el fuego se extendía por todo el lugar, destruyendo todo a la vista con un fuerte rugido. En cuestión de segundos, toda la base estaba en llamas. —¡Querido dragón! —gritó Otto con miedo ya que no podía creer lo que veía. —¿Cómo coño hicieron eso? —rugió Garfiel. —¡De los dioses! —gritó Reinar, quien no pudo contener la voz. —¿Qué demonios fue eso? —gritó Felt con incredulidad. —Quemaron todo el lugar gracias a ese pájaro volador y pronunció Frederica mientras sujetaba con fuerza a su pequeña sirvienta, tapándose la boca con miedo. —Así que este es el poder que este mundo puede contener, dijo Priscilla mientras entrecerraba los ojos hacia la pantalla, observando cómo se quemaba toda la instalación. Incluso su poder no podría hacer algo así destructivamente, no importa con esa velocidad. Por lo tanto, incluso sus labios temblaban. —Bueno, seguro que no cambiaron. Escupió Al, todavía impresionado por lo que vio. —Cierto, esto da miedo. Susurró Anastasia, todavía sin creer lo que veía. Julius sostuvo el mango de su silla con fuerza con pura incredulidad, y miedo. —Este mundo es verdaderamente peligroso y susurró en un tono de pavor. El caballero más grande estaba asustado. —Seguro que lo estaba y si alguna vez se vio atrapado en eso, ni siquiera podía soñar con tener una pequeña oportunidad de evitar algo así, solo podía sentir miedo. —Esto, esto es, tartamudeó Krusty con los ojos muy abiertos y la mandíbula abierta, todavía tratando de entender lo que le mostraba la pantalla. —Verdaderamente temible. Continuó el mayordomo en voz baja. Félix ni siquiera pudo continuar con lo que vio, ya que su mente estaba completamente concentrada en cómo alguien podría haber sobrevivido a esto. —No y Subaru y susurró Emilia. —¿Qué has hecho ahí? La semielfa no podía creer que su caballero, su bondadoso y virtuoso caballero, pudiera haber hecho algo tan terrible como esto en una fracción de segundo. —¿Qué era este poder? —¿Cómo es que Subaru podría invocarlo así? —¿Qué le ha estado ocultando todo este tiempo? Subaru Kuni susurró Rem mientras abrazaba con fuerza a su amor. Nunca hubiera pensado que esto sería tan brutal y casi gimio Beatrice, sin soltar la manga de su contratista. —Eres, aterrador. —Baru Su. Dijo Ran mientras sostenía su brazo con miedo a lo que veía. Rosuahal permaneció en silencio mientras no soltaba su sonrisa durante todo el proceso. Nunca hubiera pensado que el mundo de Subaru sería así. Verdaderamente interesante. Hecho 3, 1. Buen efecto en los blancos. Viking RTB, buena caza. Muy agradecido, vikingo. Nos encargaremos desde aquí. Buena caza, parece que esto no era más que una parte del plan, Boy Scrooge. ¿Qué más pueden hacer? Dudo que alguien haya sobrevivido a esto, hizo una mueca T-Bay. Otro sonido fuerte comenzó a sonar en los edificios, una alarma, ya que Subaru y su equipo ahora estaban derribando una puerta y se dirigían al lugar. Aviso. ¿Cañones múltiples, a pie? ¿Otros enemigos? ¿Y también tienen armas? Dijo Felt mientras se inclinaba para ver cómo Subaru los trataría. Entonces algunas personas sobrevivieron. H.M. Priscilla se abanicaba mientras continuaba mirando. Estamos bajo ataque. Encuentren a nuestros muchachos desaparecidos, el resto de ustedes aseguren el envío. Espera, que se acerquen. Dijo Subaru. Hay hombres en este terreno. Encuéntralos y mátalos. O el general nos matará. Dispersense. Si ven algo, dispárenlo. Subaru avanzó un poco y sostuvo su A.D. Sus compañeros de escuadrón esperando que él dé la llamada. De repente, encendieron linternas y comenzaron a acercarse a ellos, Subaru no tenía otra opción. Fúmalos. Ahora. Subaru y su equipo sostenían sus armas, disparando a un objetivo cada uno, dejándolos caer. Despejado, fuerza arriba. Hombre, esto es jodidamente increíble. Gritó Ricardo, aún en estado de shock por la muerte rápida. Ni siquiera hubo una pelea, simplemente están caminando y matando mientras marchan. Reinhard hizo una mueca, sosteniendo a su dama que estaba igualmente asombrada y asustada por esto. El escuadrón se dirigió al lugar, completamente quemado hasta los cimientos. Solo había fuego y cenizas por todas partes, los árboles y la hierba en todas partes todavía ardían alrededor del escuadrón mientras caminaban entre los cuerpos muertos y quemados de los mercenarios. Parece que alguien estaba jugando con fuego, dijo burlonamente uno de los compañeros de escuadrón. Se lo merecen. Auquín mierda química. ¿Mierda química? Dijo Petra. Petra Chan. Reprendió a Frederica. Cuando se acercaron a la puerta principal, una torre de vigilancia en llamas comenzó a desmoronarse justo enfrente de ellos. Malera. Gritó un compañero de escuadrón, haciendo que todos retrocedieran. La torre cayó sobre las llamas creando otra explosión. Hombre. Gritó al. Mierda y comentó un compañero de escuadrón. Oye. Quemador. Onmiod, dijo Frederica mientras tapaba rápidamente los ojos de Petra. Reinhard hizo lo mismo con Feld porque no quería que ella viera algo como esto. De alguna manera, ella no tenía ganas de aprovecharse de él. Uno de los mercenarios llegó frente a ellos, todo su cuerpo quemado mientras se arrastraba hacia ellos. Por favor, ayúdame. Subaru gruñó con disgusto mientras apuntaba su arma y le disparaba al hombre en la cabeza. Ufi gruñó, mostrando claramente su disgusto por sus propias acciones. Oye, lo hiciste bien. Tenemos que sacarlos de su miseria y trató de consolar a su pareja. No hay nada que podamos hacer, ya estaba muerto, lo sé, lo sé, dijo Subaru con un tono claramente molesto, mostrando que realmente no le gustaba lo que estaba haciendo. Emilia solo se llevó una mano a la boca, sus ojos derramaban lágrimas al ver un destino tan horrible. Parece que incluso él mismo realmente no aprueba sus acciones. Dijo Pristilla, sus ojos aún entrecerrándose hacia la fregona de cabello negro en la primera fila. La guerra nunca es fácil. Pero esto, puedo entender por qué lo encontraría repugnante. Ricardo suspiró. Sí, y dijo Garciel, haciendo una mueca por su capitán. Estos tipos lo pidieron. No se juega con armas químicas a gran escala sin consecuencias. Escupió otro. ¿Armas a gran escala? Preguntó Julio. Su destino seguro es horrible. Pero tal vez solo se trajeron esto a ellos mismos. Comentó Wilhelm en voz baja. Sabía cómo era la guerra. Sabía que nadie era bueno o malo. Subaru le suspiró antes de seguir adelante, liderando a su escuadrón en las instalaciones en llamas mientras revisaban cada esquina mientras se abrían camino. Tienen una formación para avanzar, parecen realmente entrenados. Comentó Reinhardt. No creo que este sea un amigo normal del ejército. Dijo Al. El chico no es solo un soldado. Es un equipo de fuerzas especiales. Esos muchachos son profesionales. Profesionales. Pronunció Félix. Fuerzas especiales, susurró Krush, con los ojos muy abiertos. Subaru hizo una seña a su escuadrón, señalando hacia un edificio en el que escucharon voces. Apaga estas llamas. Lo estoy intentando. Me pagan para matar gente, no para hacer de bombero. No te pagan si estás muerto. Subaru se acercó a la puerta mientras le hacía una señal a uno de sus compañeros, preparándose frente a la puerta. Antes de romperlo con una patada cuando entraron y mataron a un hombre cada uno. Claro. N nunca podría acostumbrarme a esto y dijo Otto mientras sostenía su sombrero. La forma en que estaban matando era realmente aterradora. U, el elemento sorpresa no está de nuestro lado, muchachos, manténganse helados. Todo el escuadrón se preparó frente a la otra puerta mientras rompían las manijas para entrar. De repente, una luz se encendió justo enfrente del primer hombre, cuando fue atravesado por una lluvia de balas, la sangre se derramó de su cuerpo. Emilia jadeó aterrorizada, al igual que otras personas a su alrededor por la forma en que vieron morir a este hombre justo enfrente de ellos. La idea de que podría haber sido Subaru solo agregó más peso a sus cuerpos temblorosos. De los dioses. Jadeó Wilhelm. Morir así, Urg, Félix se apartó la mirada. ¿Por qué sus cosas son tan ruidosas? Dijo Mimi mientras se tapaba un poco los oídos. Eso es cierto, no parece ser el mismo tipo de arma. Respondió Reinhard mientras observaba la escena con preocupación. Subaru rápidamente dio un paso al frente para disparar y cubrir mientras su compañero arrastraba al hombre adentro. ¿Qué está haciendo? Gritó Emilia con miedo. Subaru. Gritó Krustch. No. No lo hagas. Gritó Rem mientras sostenía su brazo. No seas estúpido. No vayas allí, de hecho. Reprendió Beatrice mientras sostenía la manga de Subaru tan fuerte como podía. Hombre abajo. Maldita sea. Está muerto. Gritó su compañero. Hay un MG más adelante. Preguntó otro. Se ha atrincherado. Pon la supresión y sube allí. Estoy en eso. Ustedes hagan la supresión y la cobertura. Ordenó Subaru. Copia 3, 1. Los demás se pusieron en posición. ¿Por qué sus armas hacen tanto ruido? Dijo Mimi mientras se tapaba un poco los oídos. Va a entrar ahí. Dijo Anastasia con incredulidad. Es valentía o estupidez. Comentó Julius al borde de su asiento. Maldita sea, realmente tenías la costumbre de arrojarte a las llamas desde joven, ¿no es así, hermano? Al río. Subaru comenzó a correr, ocultándose detrás de los vagones de las vías del tren que tenía adelante mientras sus compañeros de escuadrón disparaban hacia el LMG para prohibir que disparara. Los enemigos comenzaron a aparecer en su camino. No lo pensó dos veces antes de derribarlos mientras intentaban cubrirse, teniendo la ventaja de que no sabían dónde estaba hasta ahora. Él no les está dando ninguna oportunidad. Comentó Julio. No creo que yo también lo haría, en medio de toda esa mierda en la que puedes morir en un abrir y cerrar de ojos desde cualquier dirección, hizo una mueca el hombre perro, su voz mostrando indicios de preocupación por el chico. Está justo en medio de la batalla. Rem gritó preocupada mientras sostenía a Subaru tan fuerte como podía. Así es como se ve una batalla en este mundo, dijo Krushche en sus pensamientos, con el corazón apesadumbrado por la seguridad del niño. Tanta presión y no te quedes aquí, por favor y susurró. Recargando. Cúbreme. Gritó Subaru mientras cambiaba su revista. Te tengo tres, uno. Respondió otro, ofreciendo su presión. Parece que tienen un buen trabajo en equipo. Expresó Otto, tratando de sonreír ante la actuación de Subaru. Eso es cierto. Continuó Julius con una mano en la barbilla, observando cómo se desarrollaba la situación. Recuperar a tus camaradas es un deber en el campo de batalla. Dijo Wilhelm con una sonrisa. Cuando terminó, Subaru se pegó al costado de su cubierta, clavó su rifle en ella y comenzó a disparar a los múltiples mercenarios que intentaban contraatacar a sus compañeros, matándolos con balas bien colocadas. Maldita sea, es un buen tirador. Silbó al una vez más. Realmente dominó la forma de usar su arma, es impresionante y comentó Reinhardt. Supongo, que lo es. Emilia hizo una mueca. Continuó su avance, saltando una barricada, cuando de repente un enemigo se abalanzó sobre él con un cuchillo. Subaru bloqueó su ataque con su rifle, bloqueando el codo del hombre, antes de patearlo en la rodilla y pasar por debajo de su brazo, proyectándolo en el suelo e inmovilizándolo mientras tomaba su pistola para dispararle a otro enemigo que venía hacia él desde un lado y finalmente ejecuta a su oponente principal con una bala justo en la cara. Oh, cielos, dijo Frederica cuando finalmente consiguió la fuerza para respirar de nuevo antes de la escena. Demonios sí. Rugió Garciel. Cómo es que nunca lo vi pelear así. Tartamudeó Otto, con miedo de tener que pelear con este Subaru. No hay que meterse con el hermano mayor. Exclamó Feld con los puños en alto. Espera a que tenga una versión más pequeña de su ar. Exclamó Anastasia. Realmente también tienen diversidad con sus armas, continuó Julius en estado de shock, aún procesando la pelea. Ciertamente no habría sido capaz de hacer algo como esto en dicha situación. Emilia simplemente se llevó las manos a la boca en estado de shock, su corazón latía rápidamente al pensar que Subaru estaba herido. Eso fue, bastante. Comentó Priscilla con una sonrisa detrás de su abanico, agradeciendo este entretenimiento. Subaru, susurró lentamente Krustz preocupada, pero con un poco de asombro por las acciones de Subaru. Maldición. Grugnó, mientras volvía de guardar la pistola en la funda. Subaru ahora estaba cerca del LMG, que no podía alcanzarlo ya que estaba en un ángulo muerto. Sacó un pequeño objeto verde y redondo de su cinturón con un anillo que tiró y lo arrojó. Después de un rato, todo el piso donde estaba el LMG explotó, junto con los gritos de sus enemigos. Santo cielo y Ricardo no tenía palabras para continuar. Ese pequeño objeto hizo esto. Susurró Reynard en estado de shock. ¿Qué fue eso de nuevo? ¿Otra arma de este mundo? Preguntó Rem en voz baja. Sí. Respondió Beatrice, sin apartar la mirada de la pantalla. Se llama Granada. Es un objeto pequeño que la gente puede lanzar, capaz de detonar y crear grandes explosiones al contacto después de segundos. De hecho, se usa para hacer que los enemigos abandonen su cobertura. Ella explicó. Realmente tienen todo tipo de armas, capaces de ser utilizadas en cada situación en un campo de batalla y comentó Wilhelm. Espero que nunca tengamos que enfrentarnos a algo como esto, jamás, susurró Julius en un tono aterrado, temblando solo de pensarlo. Toda la razón. Hizo una mueca Ricardo. MG abajo. Inquirió Subaru. Buen trabajo Spec. Gritaron alegremente sus compañeros mientras se reagrupaban sobre él. ¿Especial? ¿No era su nombre 3-1? Preguntó Reynard. Las personas a su alrededor simplemente se encogieron de hombros porque tampoco entendían. El equipo colocó algo en la puerta y dio un paso atrás. Cubre tus oídos. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Mimi. Deberíamos cubrir el nuestro té, boom. Y veis se cortó cuando un fuerte sonido resonó en el teatro nuevamente. ¡Arg! Maldita sea. ¿Cómo pueden tener oídos que funcionen con todas estas cosas y sonidos que soplan? Gritó Feld. Al simplemente se rió mientras le divertía la situación. ¡Coños! Resopló, ganándose una mirada molesta de Priscilla. Luego, la puerta explotó, abriéndola y permitiéndoles pasar. ¡Más armas adelante! Gritó un compañero mientras se cubría. ¡Oye, están corriendo! Se rió otro. Con Subaru situado arriba de la escalera, donde estaba el LMG, dispararon a los mercenarios restantes que intentaron reagruparse y defenderse. HMM, rápido y limpio, comentó Roswaal. ¿Ves más? Preguntó un compañero. ¡Ah, parece claro! Retorqueó otro. Subaru bajó de la escalera y revisó las balas restantes en su cargador, antes de cargarlo y tomar la delantera del escuadrón. Revise sus esquinas y manténgase en guardia. Este es el depósito de gasolina más adelante, puede haber algunos de ellos allí. Si ve a alguien disparando a la vista, no permita que tengan la oportunidad de fumarlo. Ordenó Subaru. ¡Wow, Subaru realmente tiene un liderazgo fuerte! Dijo Félix con los ojos muy abiertos. Sí, esa es una de las muchas cosas en las que es confiable. Agregó alegremente Petra, ganándose una sonrisa de su sirvienta mayor. Eso es cierto. Dijo Emilia con una sonrisa, dejando que sus preocupaciones desaparecieran al ver que su Subaru era tan genial. Ciertamente. Vi esto con mis propios ojos, después de todo. Agregó la duquesa con una cálida sonrisa. Rob. Copia sólida. Continuaron avanzando con su formación cubriendo todos los rincones del escuadrón de adelante hacia atrás al llegar a la puerta del depósito. Está bien, máscaras puestas. Ordenó el capitán. ¿Qué están haciendo ahora? Dijo Emilia en el pensamiento. Parece que están cubriendo sus rostros con algo, ¿pero por qué? Dijo Julius, tratando de entender. Se ve raro. Agregó Mimi. Todo lo que vimos hasta ahora se ve raro. Continuó Tivey. Muchos estuvieron de acuerdo con esa última oración. Todos procedieron a colocarse una mascarilla en la cara asegurándose de que estuviera bien colocada. Luego, un compañero se acercó a la puerta y miró a Subaru, quien le dio un gesto de aprobación para abrirla. Entraron al lugar revisando las esquinas con las armas en la mano, hasta que se apagaron las luces. Eh, por supuesto. Escupió a un compañero. ¿Y ahora qué? Gritó Feld porque no le gustaba cómo iban las cosas. Emilia apretó su agarre en la mano de Subaru inmediatamente mientras sus preocupaciones salían a la superficie nuevamente. No se ve bien y dijo Reinhardt mientras se inclinaba hacia adelante para ver. H.M. y Priscilla también se inclinó hacia adelante, interesada y curiosa por ver qué estaba a punto de suceder. ¿Tal vez la explosión? Preguntó otro en voz baja. ¿Justo cuando entramos en la cosa? Menuda coincidencia. Gruñó otro. ¿Plomo? Preguntó el último, hacia Subaru. Ilumina tus armas, formación cerrada, dos sobre mí para cubrir el frente, el resto revisa la parte de atrás. Reporta todo lo que veas que parezca sospechoso y si algo más que nosotros se mueve, dispara primero. Respondió con voz severa. Santo infierno. Él es condenadamente bueno en esto. Gritó Ricardo con asombro y conmoción. Antes vio de primera mano el comando del chico, pero nunca dejó de asombrarlo. Él realmente es y Anastasias mordió el labio por la frustración de no tenerlo en su campamento. Verdaderamente impresionante, susurró Krustch con voz afectuosa, sus ojos se iluminaron al ver el liderazgo y las órdenes de Subaru en acción. Kahn siempre ha sido increíble. Garfield chocó los puños, contento de llamar a este hombre su gorra. Todos asintieron con aprobación y se pusieron en formación, observando cada uno de sus pasos mientras caminaban hacia la oscuridad pura. De repente, un movimiento justo enfrente de ellos hizo caer algunas cajas de cartón. Cierto, no estamos solos chicos. Escupió a un compañero. Oh, cielo, se susurró Frederica. Subaru y Beatriz se agarró la manga de Subaru nuevamente porque estaba preocupada de verlo en la posición delantera. Veamos cómo maneja este tipo de pelea. Comentó Priscilla con un ligero destello de emoción en su voz. En guardia. Y ciérralo. Subaru susurró. Duro. Resopló al es severo y mantiene la calma incluso en este tipo de situaciones, verdaderamente la marca de un líder. Dijo Krustchen confianza. H.M. y Priscilla simplemente tarareó en señal de aprobación. Continuaron caminando y Subaru se detuvo cuando vio algo cerca del obstáculo que tenía delante. Sin pensarlo dos veces comenzó a disparar, ganándose un grito y un hombre cayendo. Inmediatamente después, comenzaron a llover balas de sus costados. Él vio esto. Gritó Félix. Tiene unos ojos agudos. Dijo Wilhelm con una sonrisa. Ponerse a cubierto. Gritó un compañero. Todos estaban nerviosos ya que no veían nada más que destellos de balas y armas por todas partes en la oscuridad ante ellos, preguntándose cómo se podía salir de esta situación. Emilia y Rem jadearon aterrorizados cuando vieron a Subaru saltando para cubrirse y esquivando algunas balas que lo habrían atravesado. Krustch miró cómo se desarrollaba la escena como un halcón, no podía detener los latidos de su corazón ya que realmente estaba preocupada por la seguridad del niño, tanto que inconscientemente agarró su hombro ya que estaba situada justo detrás de él. Sin embargo, de alguna manera, ella sabía que él encontraría su camino. Ponles destellos en la cara y fúmalos. Ordenó Subaru, mientras tomaba otro objeto con un anillo de su cinturón, esta vez era más cilíndrico y era de color gris. ¿Otra granada? Anastasia expresada. Este parece diferente, Milady. Respondió Julius, su frente sudando por la preocupación. Después de lanzarlo, el objeto hizo un fuerte ruido, junto con una explosión. Un segundo después, se vio a los enemigos tomándose la cabeza mientras estaban un poco golpeados. Nadie perdió un segundo antes de dispararles. Wow y dijo Otto con voz sorprendida. ¿Cuántos artilugios y armas de guerra tienen y...? Parece que están preparados para todo. Continuó Reinhard aliviado de que nadie aquí tuviera que pelear con gente como ellos. Así es como debe ser todo ejército. Priscila resopló. Si no sabes cómo reaccionar e improvisar en cualquier situación, estás como muerto. Todos se volvieron hacia la princesa ardiente ya que nadie esperaba que ella dijera tal declaración. No se cansó de mirarlos a los ojos mientras continuaba. El chico realmente actuó perfectamente aquí. No permitió que la situación lo afectara y actuó rápido para derribar a sus oponentes usando cualquier método que pudiera antes de que pudieran cambiar el rumbo. Ella concluyó. Y ella está en lo correcto. Dijo Krushch, sus ojos aún entrecerrados hacia la princesa con sospecha. Nuestro chico es impresionante. Gritó Ricardo. De alguna manera, Emilia frunció el ceño. Todavía uno arriba. Gritó un compañero. Subaru reaccionó de inmediato y le disparó al último hombre parado en el balcón sobre ellos, listo para disparar, haciéndolo caer frente a ellos. Nuestro chico es realmente maldita mente impresionante. Anastasia expresada. Emilia apretó más la mano de Subaru mientras hacía un puchero. ¿Cómo es que nunca eres tan diligente cuando trabajas en la mansión, Escoria? Escupió Ram. ¿Estamos claros? Este es el final del depósito. Es imposible que haya más, respondió otro. Muy bien. Encendamos la energía. Enciendan algunas luces, encuentren el gas. Copia 3, 1. Pase a ver. Copia, en busca de poder. Uf, parece que lo peor ya pasó. Dijo Félix mientras se limpiaba la frente con una sonrisa. ¿Qué están haciendo ahora? Preguntó Félix. Parece que están tratando de recuperar las luces que vimos al principio, de hecho. Respondió Beatriz. Subaru miró a su alrededor, caminando con precaución ya que aún estaba en guardia, hasta que encontró una extraña caja contra la pared con un triángulo amarillo y una especie de palanca. Está bien, entendido. Se enciende. Dijo mientras tiraba de la palanca, iluminando el depósito. Está bien poder, el compañero se detuvo cuando comenzó a acercarse a los cadáveres. Oye. Gritó preocupado mientras hacía rodar el cuerpo con el pie. ¿Ahora qué? Exclamó Otto. Todos se inclinaron hacia adelante para ver las cosas con más claridad. Tenemos un problema, estos tipos son del ejército ruso. Dijo, todavía preocupado. Espechnaz. Exclamó el otro al ver el símbolo en el uniforme del cuerpo. Ejército ruso. Dijo Krustz mientras recordaba lo que eso significaba. Esas son las personas a las que Subaru y su equipo tenían prohibido atacar, dijo Reinhardt preocupado. ¿Qué significa eso? Gritó Emilia a la fila detrás de ella. Eso significa problemas. Cansadamente dijo Al. Subaru gruñó molesto mientras encendía su radio para hablar. 3-1 Para el observador, tenemos una situación. Los sicarios de Barkov son Espechnaz. Disparos. Tenemos el kia del ejército ruso, tenemos que salir ahora, dijo Subaru. Con respecto a su tono de voz, realmente un gran problema. Continuó Ricardo. Él nunca tiene un descanso, ¿verdad? Otto hizo una mueca. El escuadrón de Subaru comenzó a abrir la puerta del garaje que conducía a los camiones con extrañas cajas blancas en la parte trasera. Negativo. La misión de búsqueda del comando se cumplió en este caso. No es nuestra elección. Nunca lo es. Subaru suspiró. 3-1 Fuera. Parece acostumbrado a esto y dijo Julius al notar su molestia. Sí, tal vez no le gusta obedecer órdenes. Dijo Feld como ella lo entendía. Creo que es más que eso y Subaru dono acaba de hacer algo que no debía y parece malo y dijo Wilhelm con una sonrisa cansada mientras entendía claramente lo que estaba pasando. Cruz abrió mucho los ojos hacia su mayordomo. Él, está preocupado por la seguridad de su compañero ya que la situación parece haber empeorado. Emilia abrió mucho los ojos cuando escuchó esto y miró al chico dormido cerca de ella, lentamente aligeró su agarre mientras se apoyaba en el hombro de Subaru con cariño. Tú nunca cambiaste y dijo cálidamente. Remizó lo mismo mientras abrazaba su brazo con fuerza. Verdaderamente egoísta. Murmuró Roswell. Cerca de él, una princesa ardiente entrecerró los ojos en pensamientos. Verifica si esto es lo que vinimos a buscar. Luego preparamos los camiones para la salida y salimos. Rob. Respondió Subaru. Subaru subió a la camioneta y sacó un pequeño cilindro blanco. Lo abrió y lo frotó contra la superficie de la caja blanca antes de volver a cerrarlo y presionarlo, el interior se volvió verde. Hackpot, piden el gas. ¿Qué acaba de hacer? Eso fue tan extraño. Exclamó Mimi. La cosita cambió de color cuando la presionó. Dijo Tivey. Parece que le ayudó a encontrar lo que estaba buscando, sea lo que sea. Dijo Rama. Copia sólida 3, 1. Dijo la voz femenina con voz aliviada. Carguen y regresen a la base. Emilia, Rem, Beatrice, Kruste e incluso Priscilla endurecieron un poco sus ojos cuando escucharon esta voz hablar de nuevo. Entendido. Vamos, vámonos. Él concluyó. Cuando los camiones salían del depósito, un automóvil se detuvo frente a Subaru, el conductor le hizo una señal. Estás conmigo 3, 1, toma escopeta. Dijo con una voz alegre. Subaru obedeció y se subió al auto. Otros autos. Dijo García el asombrado. Esos se ven realmente impresionantes, desearía poder reproducirlos. Hizo una mueca Anastasia. Todas las estaciones, estamos Oscar Mitro a la casa rodante, miren sus sectores y, dijo en la radio. Buen trabajo Subaru. Exclamó la voz femenina. Reúnase en el punto de enganche para la extracción. TCH. Escupió Emilia. Subaru suspiró un poco cuando la misión finalmente terminó, hasta que sus ojos captaron algo que bajaba por la colina. De repente abrió mucho los ojos cuando notó que se dirigía directamente al auto frente a ellos. Camión. Gritó su conductor. Luego, el camión chocó con el automóvil frente a ellos, haciéndolo explotar cuando su automóvil se detuvo para evitar ser golpeado. Maldita mierda. Gritó Alvaruzu. Ran gritó. Subaru. Gritó Emilia con miedo. No, no. Vamos. Otto dijo que sostuvo sus mangos tan fuerte como pudo. No. No. Corre, supongo. Gritó Beatriz. Julius, Reynard y Félix se inclinaron hacia adelante para ver qué estaba pasando con miedo y preocupación por el niño. Las balas comenzaron a llover sobre ellos desde la colina más adelante. Afortunadamente, el coche era ligeramente a prueba de balas. Retrocede. Retrocede. Gritó Subaru mientras se agarraba con fuerza a las manijas del auto. Todas las estaciones estamos bajo ataque. Ithman está recibiendo un fuerte contacto de fuerzas desconocidas, RPG. Y cuando se comunicó la situación, una barra de metal voladora voló directamente sobre ellos, deteniendo su auto y volteándolo cuando lo último que vieron fue el brazo de Subaru atravesando la ventana delantera. Subaru. Subaru. Subaru era la respiración ronca y dolorosa de Subaru. Empezó a parpadear ya a abrir los ojos, todavía medio dentro del coche en llamas. Uno de sus compañeros corrió hacia él y comenzó a agarrar sus brazos. Te tengo. Te tengo 3, 1. Está vivo. Está vivo, dijo Emilia mientras inhalaba y exhalaba. Dios mío, Wilhelm agarró las manijas de sus asientos ante el paisaje que tenía delante. ¿Qué diablos pasó? Rugió Garfiel. Luego lo sacó del auto y lo arrastró, mientras Subaru grumía de dolor al ver a su conductor, que estaba muerto, con la cabeza aplastada contra el volante. Querido dragón, Otto tuvo que contenerse para no vomitar. C. Cómo sobrevivió a eso. Dijo Ricardo sorprendido y conmocionado, ganándose algunas miradas hacia él por tal comentario, especialmente de Julius y Anastasia quienes estaban al borde de sus asientos, subrando y temiendo por el chico. Girando la cabeza, Subaru vio a más de sus compañeros de escuadrón frente a él ofreciéndole fuego de cobertura, recibiendo disparos múltiples y cayendo frente a él, junto con el que lo arrastraba. Su compañero comenzó a respirar con dificultad mientras levantaba dolorosamente la cabeza hacia Subaru, mirándolo con incredulidad. ¿Quién diablos es este? Y fue silenciado cuando una bala atravesó su cabeza. No. Gritó Emilia con lágrimas en los ojos. Subaru. Krust apretó su agarre sobre el niño mientras su corazón latía cada vez más rápido. Subaru-kun, Rem solo pudo llorar de dolor y miedo al ver a un Subaru herido al ver a un asesino acercándose a él. Déjalo. Déjalo ser. Dijo Beatrice mientras no soltaba el brazo del chico. El tirador luego se acercó al cuerpo, mientras Subaru gruñía de dolor, tratando de alcanzar el arma en su funda con su brazo ensangrentado. El tirador parecía ser un hombre con ropa ligera, también con una máscara en la cabeza, mientras giraba el cuerpo para ver el símbolo en su unifieme. Empezó a hablar en otro idioma. Un idioma, otra vez. Tartamudeó Felt con gotas de lágrimas en los ojos, temiendo por Subaru. Lamentablemente, nadie tuvo el corazón para notarla a ella o al nuevo lenguaje que se les presentó. Teniente, tenemos un problema, otro hombre se acercó, viendo el cuerpo. No ruso y ellos y pensaron que eran rusos. Los mismos que mató Subaru. Exclamó Anastasia. Espera y eso y eso significa y... Tartamudeó Emilia. Atacaron a las personas equivocadas. Priscilla gruñó con furia. Volvió los ojos hacia Subaru, todavía gruñendo y mirándolo con ojos enojados mientras intentaba ponerse de pie. Americanos y marines y dijo con voz preocupada. Al ver que Subaru estaba tratando de ponerse de pie, tocó el hombro de su amigo y corrió hacia la camioneta. Tenemos que salir de aquí, ahora. Están corriendo ahora. Gritaba Fieltro. Malditos bastardos. Gritó Gafiel. Malditos cobardes. Escupió Ricardo. Luego se apresuraron a tomar un lugar en el camión e irse. El teniente miró a Subaru por última vez mientras se ponía de pie dolorosamente. La escena cambió lentamente para mostrar a Subaru de pie sobre su rodilla con sangre por todas partes, en su brazo y cabeza, en medio de los cuerpos de sus compañeros de escuadrón y vehículos quemados. Frederica se llevó una mano a la boca mientras Petra la abrazaba con fuerza, sin gustarle nada a la vista. Subaru y gritó a la sirvienta. Realmente siempre está sobreviviendo, ¿no es así? Dijo Félix en voz baja, viendo todos los cadáveres a su alrededor. La propia Khrush se volvió hacia su sirviente con una mirada de ira porque no le gustó este comentario en absoluto, lo que hizo que el chico gato se estremeciera y bajara la cabeza mientras se inclinaba hacia abajo en su asiento. Se subió la máscara a la cabeza y tosió mientras encendía la radio. Hecho 3-1 al observador y dijo con dolor. Subaru, ¿qué pasó? Preguntó la voz en un tono preocupado. Subaru tomó su máscara con enojo y la tiró mientras ponía una rodilla hacia abajo, incapaz de ponerse de pie todavía. Gruñó de dolor cuando alcanzó su radio. Ataque terrorista, kía de varios marines, robo de gasolina, necesitamos evacuación ahora, dijo entre respiraciones pesadas. Subaru. Reynard agachó la cabeza, frustrado porque no podía hacer nada para ayudarlo. Dios, maldita sea, dijo Otto entre jadeos. Hermano Mayor y Winzetfeld al ver el mal estado en el que se encontraba. Emilia simplemente lloró mientras se acerraba a él con más fuerza, cerrando los ojos y escuchando su corazón. Al menos, al menos estaba vivo. Estaba herido, pero estaba vivo. Lentamente comenzó a ponerse de pie, sus piernas aún le dolían mientras miraba a su alrededor para ver si alguno de sus camaradas había sobrevivido. Es como si él y la muerte siempre hubieran estado juntos. Rosuá al resopló. Está bien, ¿qué diablos te pasa? Gruñó al. Aldebarán. Priscilla expresó severamente en voz alta cuando su caballero se levantó de su silla. Pero princesa, siéntate. Ella lo cortó, todavía con su voz fría. Al suspiró derrotado mientras se sentaba en su silla bajo los ojos de toda la sala de cine mirándolos. Vaya, vaya. ¿No te estás poniendo demasiado sentimental ahora? Dijo Rosuá al con una sonrisa. Rosuá al Samuayran trató de detenerlo. Es porque comparten los mismos orígenes. Dijo astutamente el payaso. Deberías cerrar tu maldita boca, maldito payaso. Gritó un pequeño rubio desde abajo. ¿O qué? Respondió Rosuá al. O me aseguraré de que nunca vuelvas a hablar. Ella gruñó de vuelta. Reynard no hizo nada más que pararse junto a su ama, mirando al payaso con ojos severos y fríos mientras estaba listo para pelear con él por orden de su ama, en realidad, toda la habitación estaba lista para hacerlo. ¿Sabes lo impropias que son esas palabras para nosotros y para el mismo Subaru? Estás haciendo esto a propósito para provocarnos. Severamente agregó Julius. Y si continúas, tendrás exactamente lo que pediste. Gruñó Krustch con un tono amenazante que hizo que los más endurecidos de la sala sintieran escalofríos en la columna. Vaya, vaya, qué tensa se ha vuelto esta habitación. Sonrió para sí mismo, bajo los ojos preocupados de un ony de cabello rosado. Entendido. Seguimiento de múltiples fuerzas rusas que se dirigen hacia ti, siéntete tranquilo. Te estamos empujando para una salida rápida, Watcher fuera, respondió con severidad. Y la pantalla se puso negra. La siguiente escena mostraba un helicóptero aterrizando en la base, mostrando a la suel y caminando hacia él a toda prisa mientras la puerta se abría, mostrando a un Subaru herido saliendo con su rifle en la espalda. Subaru suspiró cuando encontró la mirada de la suella, yendo directamente hacia él. En serio, ¿quién es esa mujer, supongo? Dijo Beatrice porque no le gustaba ver a alguien que no conocía interactuando con Subaru. Pocas damas en la sala se preguntaron eso también, por las mismas razones del espíritu y probablemente algo más, mientras todas miraban a la mujer acercarse con una mirada furiosa. Subaru y dijo preocupada. Khrush, Emilia y Rem se estremecieron al escucharla pronunciar su nombre. Sonta a Angelatina susurró Ricardo a su ama, solo para ver que ella tenía la misma mirada hacia la mujer en la pantalla. Maldita sea, él también la atrapó. Murmuró sorprendido a Julius, quien lo miró con sospecha. Darifel y Octosolo se miraron con expresión preocupada. Él da miedo, él es increíble y está bien, todavía no estoy muerto. Respondió cansado. ¿Por qué diría eso y...? Susurró Otto. Vamos, hermano, suspiró Al. Él siempre fue así y hizo una mueca Julius. Estúpido idiota y susurró Emilia con un puchero. Lo sé. Pero desafortunadamente, no has terminado. Dijo con severidad. Subaru levantó una ceja con una cara desconcertada cuando se dio la vuelta para ver al piloto del helicóptero hablando con otro oficial. Luego le hizo una mueca a la suel. Señora, acabo de regresar de un agujero de mierda. Dijo, casi indignado. Algunas personas resoplaron y se rieron ante el repentino cambio de tono de voz del chico, junto con un estado de ánimo ligeramente mejor instalándose dentro del teatro. Lo sé. Pero esta no es mi llamada, el comando te necesita en este, ah, podría estar en movimiento. Agregó, con una mirada preocupada. Subaru rápidamente dejó de lado su actitud al escuchar este nombre, mientras fruncía el ceño profundamente a la suel. ¿Dónde? Agregó con frialdad, bastante rápido. Parece muy serio ahora, comentó Anastasia cuando los ojos de Subaru parecieron enfocarse instantáneamente. Sí, algo acaba de activarse. Dijo Garfiel, su voz llena de curiosidad. La fuente está insinuando un ataque en Londres, pero nada es seguro. Aunque el Mi6 está en código rojo, lo que confirma una amenaza. Ella explicó, esperando algo. Subaru suspiró mientras levantaba la cabeza con continuos asentimientos, mirando a su alrededor mientras el sol se ponía. ¿Quién apuesta a que va de nuevo? Alegremente dijo Feld con voz cansada. Todos levantaron la mano. Incluso Priscila. Bien, vamos entonces. Respondió, haciéndole una seña al piloto, quien asintió con la cabeza. La suel lo miró mientras regresaba al helicóptero y cerraba la puerta. Realmente nunca descansa, dijo Otto mientras negaba con la cabeza. Así de increíble es el capitán. Lo necesitan por eso. Exclamó Garfiel con orgullo. Emilia suspiró con cansancio mientras giraba su rostro hacia Subaru. Empezó a tocar su mejilla un poco con una sonrisa cariñosa ya que sabía exactamente cómo estas palabras eran ciertas. Sin embargo, la sensación de que él se enfrentaba a cosas como las que acababa de ver ahora era suficiente para poner un peso en su corazón. Lentamente se encontró con los ojos de Rem, que tenía la misma mirada que ella, luego levantó la vista para ver a Krustch mirándola con una expresión comprensiva, ya que todos albergaban los mismos sentimientos en este momento. Él es verdaderamente confiable, Krustch fue el primero en comentar. Él es un héroe después de todo. ¿Cómo podría descansar si todos lo necesitarían? Rem respondió. Eso es cierto, así es Subaru. ¿Te importaría dejar de tocar a mi contratista con tus manos, de hecho? Gritó una pequeña loli. Subaru se sentó, poniendo su rifle en su regazo mientras lo revisaba rápidamente antes de levantar la cabeza hacia el frente. ¿Cuánto falta para que lleguemos a los británicos? Dijo mientras estiraba los brazos. ¿Vamos a conocer gente nueva otra vez? Quizás un nuevo idioma también. Dijo Feld con curiosidad. Reinhardt se sintió emocionado de ver más del mundo de Subaru al escuchar las palabras de su amante. Con respecto a la velocidad actual, podría ser de 6 a 7 horas. Respondió el piloto mientras encendía los interruptores. Con respecto a la velocidad del motor, este lugar realmente debería estar lejos, dijo Anastasia con asombro y frustración por no tener algo así. Es un mundo asombroso. Dijo Ricardo. Cierto, tomaré una siesta entonces, si no te importa. Subaru resopló. Semi invitado. Subaru colocó su arma en su costado antes de inclinarse en su silla y cerrar los ojos. Después de que Subaru cerró los ojos, la pantalla se volvió negra. Dejando a la gente en el teatro sola con sus pensamientos sobre lo que acababan de ver. Decir que estaban sorprendidos era un eufemismo, la mayoría de las personas aquí nunca pensaron en otra forma de pelear que no fuera con espadas, hierro y magia. Pero ahora, vieron cómo era la guerra en otro mundo y, a decir verdad. Nadie estaba exceptuando algo como esto. Algo así de brutal. Algo así de impactante. Incluso Beatrice, que escuchó las palabras de su contratista sobre este asunto, no podría haber pensado en algo de este lapso. Pero más allá de la forma en que se libraba la guerra en este mundo tan lejano al de ellos, había una cosa que no podía olvidarse de todos en esta sala. Entonces, hubo un tiempo en que Subaru era un soldado, expresó Julius en voz alta, hablando para sí mismo más que para nadie. Yo, todavía no puedo creerlo, para ser honesto. Susurró Otto, un poco inquieto. Entonces, ¿cómo es que era tan débil? Espera, no. ¿Cómo es que sigue siendo tan débil? Preguntó la princesa comerciante, en genuina confusión. Pocas personas se estremecieron al escuchar esas palabras. Algunos incluso la miraron de inmediato con ira, gente como la duquesa que estaba sentada a su lado y un chico rubio en la primera fila. No te atrevas a abrir la boca si es para decir tonterías como esa. Le rugió, casi rompiendo la silla que lo separaba de ella. Julius inmediatamente se puso de pie frente a él con una postura fuerte y fulminándolo con la mirada, indignado por la actitud del chico. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a mentirle eso a un roya? ¿Cómo diablos tú te quedas aquí y no haces nada mientras ella insulta al capitán? Caballero entre caballeros que se dice a sí mismo como un verdadero amigo. Escupió enojado, haciendo que Julius se pusiera rígido y apretara los puños. Aún así, me doy cuenta de mi falta de virtud, pero estoy seguro de que la señora Anastasia no quiso decir nada parecido a regañar a Subaru. Por lo tanto, su rudeza es intolerable, ya que debe saber cuál es su lugar. Preguntó con severidad. Entonces, ¿qué hay de mí, supongo? Una voz fría resonó por todo el teatro. Una voz tan fría y severa que incluso Rosuahal sintió escalofríos en la espalda. Una voz que no podía tolerar lo que acababa de escuchar. Julius tragó saliva cuando sintió que el miedo se apoderaba de él por este simple tono de voz. Yo, Beatrice, como un gran espíritu de este mundo. ¿Quién crees que soy para tolerar tales palabras dichas sobre mi contratista? El rostro de Beatrice era tan severo. El puro terror que Julius sintió al verla no podía describirse. El caballero se sorprendió ya que su código iba en contra de faltarle el respeto a un ser tan alto como un gran espíritu. Pero aún así, su voto hacia Anastasia Oshin fue absoluto. Como tal, Julius Joukulius se encontró en uno de los raros momentos de su vida, verdaderamente en conflicto y confundido. Tanto que incluso Reinhardt y Félix miraron hacia abajo porque no querrían estar en su lugar. Ahora, ahora, los dos. Preguntó Anastasia, viendo que todo esto no estaba tramando nada bueno. No estaba tratando de insultar a Natsuki-kun, ¿sabes? Simplemente estaba expresando mis pensamientos sobre un hecho. ¿Tú mismo lo viste cuando vimos su llegada a lo única, no? Aún así, Anastasia. Corte severamente a Krustch. Debes repensar tus palabras antes de hablar. Pueden malinterpretarse fácilmente por lo impropias que suenan. Krustch miraba a la pequeña princesa con una mirada fría, mientras estaba de pie detrás del asiento del joven, con las manos todavía sobre sus hombros porque no tenía ganas de soltarlo en este momento. La visión anterior todavía se estaba reproduciendo en su mente, la sangre en la cara de este chico todavía la perseguía. Anastasia simplemente resopló y miró hacia otro lado ya que no tenía la intención de disculparse ni un poco. Era una princesa orgullosa. Beatriz se suavizó un poco su mirada, antes de suspirar y sentarse en el regazo de su contratista. Pero no dudaría en defender su nombre si volvía a hablar mal de él, de ella o de cualquiera en esta sala. Cierta semielfa podría haber compartido el mismo sentimiento, si tan solo no estuviera perdida en sus pensamientos, abrazando a su caballero con fuerza con la cara enterrada en su pecho. Aún así, incluso si no me gusta como lo dijo, debo admitir que tiene razón. El hermano mayor es fuerte, pero nunca mostró nada como lo que acabamos de ver aquí, dijo Feld, tratando de obtener una respuesta mejor. Pregunta formulada. Estoy de acuerdo, Feld sama tiene razón, dijo Felix mientras miraba la pantalla con pena. A pesar de todas las visualizaciones que hemos visto, Subaru Kyun nunca nos mostró ningún indicio de su pasado como soldado, eso es lo que estaba tratando de decir. Anastasia con voz altanera. Sí, pero la forma en que lo dijiste tenía una connotación negativa, Anastasia sama. Respondió una doncella de cabello rosado sentada cerca de su señor. Tal vez, tal vez Subaru no ha estado fuera de los campos de batalla por un tiempo. William trató de teorizar. ¿O tal vez él, perdió sus recuerdos? Dijo una sirvienta de pelo azul. Ese último comentario hizo que todos levantaran la cabeza con sospecha y temor, ya que el solo pensar en esta posibilidad añadía nuevas dudas en el corazón de todos. Será posible, susurró Emilia en voz baja. Otto y Garfield inmediatamente miraron a Subaru con preocupación y preocupación, junto con Krush, quien apretó su agarre en su hombro. Todos ustedes no son más que tontos. Hasta el punto de que me irrita. Una princesa ardiente expresó. Todos en la sala dirigieron la mirada hacia el nivel superior, donde estaba sentada Priscilla, con miradas de molestia e ira. ¿Qué significa eso ahora, eh? Gruñó Ricardo harto de escuchar hablar a esta mujer. Sí, si tienes algo que decir, puedes decirlo sin insultar a nadie o simplemente cerrar la boca. Gritó una pequeña niña rubia. Felt sama, por favor, Reynard impidió que su dama siguiera adelante con una mano en su hombro. Creo que Priscilla sama está a punto de explicarnos sus pensamientos sobre el asunto. En efecto. La princesa resopló con molestia, las palabras de esa niña no la entendieron ni un poco. Todos ustedes parecen haber olvidado que este mundo se encuentra en un lugar donde las reglas difieren de las nuestras. Todo el teatro la miró con los ojos entrecerrados, esperando que ella desplegara sus pensamientos, aunque algunos de ellos ya entendieron por esa simple frase. No hay magia. No hay maná en el aire, no hay Jod Laguna para entregar bendiciones, no hay puerta. Ella continuó. Están peleando con herramientas y tecnología porque todos ellos nacen iguales e iguales. La única forma que tienen de ganar ventaja es trabajando su cuerpo, entrenando, y creando formas de matar como esas armas que tenemos. Vio. Ella concluyó. Entonces, la razón por la cual su barcún es débil en nuestro mundo, pronunció Elonia Full. Es porque vivió y creció en un mundo donde las reglas de poder difieren de las nuestras por un amplio margen y concluyó Reinhardt. Y eso ciertamente ocurre al revés. La princesa continuó. Si alguno de nosotros alguna vez fuera convocado en el mundo del niño, ciertamente no seríamos más que meros debiluchos, muy parecidos a lo que él era cuando llegó. Eso es si tartamudeó preocupada Emilia. Sí. Krustsch continuó. Es muy probable que sea el único escenario posible en el que viviríamos si reflexionó preocupada. Solo que no tendríamos el poder de retroceder en el tiempo si alguna vez morimos. Al expresado. Todos se preguntaron sobre esa última frase. Al final, el verdadero conflicto que sintieron fue si ese poder era una bendición o una maldición. Está bien, está aquí. ¿Oye, un, pantalla sama? Otto pronunció. ¿Estás a punto de preguntarme si Subaru perdió los recuerdos de esta época de su vida, no? El comerciante se estremeció de sorpresa cuando la pantalla expresó sus pensamientos en voz alta y simplemente asintió vacilante. Bueno, ¿quién sabe? Yo no. Algunas de las personas suspiraron molestas por las payasadas de esta pantalla, junto con una duquesa que podría haber jurado que acababa de ver el viento de la mentira soplando en esta pantalla negra. De todos modos, el próximo episodio está llegando, si quieres verlo. Será, será tan aterrador como el anterior. Petra pronunciada y ojalá pudiera decir que no, pequeña. Algunos podrían decir que se podía escuchar un destello de lástima en la voz del alcaide. Esto en cierto modo, no estaría mal. Desafortunadamente, todos estaban demasiado ocupados pensando en lo que podría estar frente a sus ojos en los próximos minutos para darse cuenta. Subaru y Emilia susurró con lágrimas formándose en sus ojos, apretando su abrazo. ¿Por qué la vida de este chico sólo podía estar llena de dolor, batallas y sufrimiento? Esto era algo que permaneció en el corazón y el alma de la mujer desde el comienzo de su historia de caballero. Y ahora, ni siquiera podía tranquilizarse pensando que él tenía una vida mejor en el pasado. Esta crueldad que soportó sólo agregó más culpa en su corazón, junto con el asombro de cómo se mantuvo fuerte a pesar de todo. Krustz no dijo nada mientras bajaba la cabeza, envolviendo lentamente sus brazos alrededor del cuello del niño. Sabía que sus acciones no se ajustaban a quien era ahora, pero no podía importarle menos. Ella necesitaba esto. Ella necesitaba sentirlo, antes de enfrentar la crueldad de la batalla de este mundo que tenía que soportar. ¿Por qué y...? Susurró Rem en un tono de temor mientras abrazaba su brazo con tanta fuerza que casi podría haberse lo roto. ¿Por qué no podía descansar? Sabía que él era un héroe, pero sabía que todavía era humano y, lo que es más importante, sabía el dolor por el que había pasado. El hecho de que él pudiera haber vivido algo similar o incluso peor no podía abandonar su mente. Julius, Félix y Reinhard agacharon la cabeza pensando en el horror que su amigo podría haber enfrentado. Eran caballeros, pero a decir verdad, ninguno de ellos participó en una guerra real y nada tan parecido como la brutalidad que vieron hace un momento. Lo siento y Subaru y susurró Reinhard mientras su puño temblaba de dolor y culpa. Félix se acerró a la mano de su caballero para consolarlo, ya que sabía exactamente cómo se sentía en ese momento. Ella tenía los pensamientos, después de todo. Anastasia se frotó la bufanda mientras escondía la mitad de su cara en ella, cerrando los ojos y respirando como si se preparara para lo que estaba por venir. Ricardo suspiró con cansancio mientras frotaba las cabezas de los gemelos en su regazo, no luciendo nada feliz por lo que acababan de escuchar. Hermano mayor, hizo una mueca mini. Realmente es fuerte, pronunció Tivey. Rosual simplemente tarareaba en su asiento con deleite, esperando que llegara la próxima visita ansioso por ver la vida de aquel que creía que estaba tan cerca. ¿Podría ser, que éramos más parecidos de lo que pensaba? Reflexionó para sí mismo. Rama partó la mirada de la pantalla para ocultar su rostro de cualquiera que mirara hacia ella. Baruso y susurró entre dientes. Al gruñó molesto al ver más de las tonterías por las que pasó su hermano. Ya vio tanto que no podía soportar ver. No quería ver más. Maldita sea, hermano y susurramos debajo de su casco. Y Pristilla, Pristilla simplemente se vistió en su asiento, con los ojos pegados a la pantalla de carga y el rostro escondido detrás de su adorable abanico. Hasta ahora lo que vio no la impactó tanto como los demás y cumplió maravillosamente el papel de entretenerla. A decir verdad, su interés no podría ser mayor por algo tan simple como un plebeyo. Su curiosidad se despertó. Quería saber más y ver más. MH, ella tarareó suavemente. Si tan solo hubiera sabido antes que eras tan entretenido, susurró para sí misma. Parecía disgustada con ese error suyo. Parece que incluso las diosas pueden cometer errores. Muy bien, ahí vamos. La pantalla se cargó nuevamente para mostrar el helicóptero en el que Subaru estaba volando sobre el mar, a plena luz del día. Los ojos de todos se abrieron al ver el helicóptero volando sobre una gran masa de agua. ¿Sobre qué están volando? ¿Es esto un lago? Preguntó Rem, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Un lago no podría ser tan grande. Ni siquiera podemos ver el final. Exclamó Mimi. Eso es cierto y parece un territorio mucho más grande hecho de agua y reflexionó Julius, sus ojos se entrecerraron ante la vista. Beatriz resopló mientras sostenía la cabeza en alto una vez más. Estás en lo correcto. Dijo en voz alta. Esto es a lo que te puedes referir como un mar. En el mundo de Subaru existen multitud de grandes cuerpos de agua como este, separando territorios e incluso más grandes llamados océanos que pueden separar grandes islas, países e incluso continentes. Todos miraron con la boca abierta al pequeño espíritu y la pantalla, preguntándose cómo era posible tal cosa. La mayoría de ellos ya se habían dado cuenta de que el mundo de Subaru era mucho más grande que el de ellos, pero todavía no podían evitar sorprenderse cada vez que escuchaban sobre él. Incluso continentes separados, susurró Reinhardt. ¿Qué tan grande es este mundo? Petra tartanudeó. Cerca de ella, un hombre con casco se inclinó para ver más. Si alguna vez su casco no cubriera su rostro, algunas personas habrían notado pequeños chorros de lágrimas. La vista mostró el helicóptero de lado, dando una buena vista de cómo se veía un blackout en el teatro en todo su esplendor. ¡Hombre, esto es jodidamente increíble! Exclamó Garfield al verlo. Anastasia volvió a morderse el labio con frustración. Si tan solo tuviera el conocimiento para construir algo así y no pudo evitar sentirse enojada por todo el dinero que podría haber tenido gracias a esto. Me pregunto si él sabe cómo hacerlo si susurró para sí misma. Cerca de ella, un perrero que la escuchó suspiró molesto. La cámara se acercó hasta llegar al interior, mostrando a Subaru aún dormido en la parte trasera, mientras el piloto se ponía el casco y comenzaba a hablar. Emilia sonrió al ver a Subaru durmiendo, no ocultó el hecho de que siempre le encantó verlo en paz. Verlo dormido así calentó su corazón mientras entrelazaba sus dedos con los de él, sonrojándose de lo lindo que se veía. Krustz sonrió de la misma manera, suspirando ante esta vista que la calmó un poco. Obviamente compartía exactamente los mismos sentimientos que su amiga semi-alpha. Control, este es Big Bird acercándose a la base del Eleford, exigiendo autorización para aterrizar. Ese es el lenguaje raro otra vez y Feltz suspiró. Bueno, creo que solo preguntó si podía aterrizar el, eh, helicóptero, al dueño del área, trató de explicar Otto. Todos los ojos se volvieron hacia él confundidos mientras se preguntaban cómo podía saber esto y, por supuesto, parecía tan coherente. ¿Qué? Preguntó Otto, estremeciéndose un poco ante todas las miradas que tenía. ¿Tu bendición divina también está trabajando en esto? Preguntó Federico. ¿Eh? Otto no pudo responder. Después de unos segundos, una voz respondió en el auricular del piloto. Gran pájaro, esto es Control, la cubierta está despejada, estás verde para aterrizar. La cámara cambió para mostrar el helicóptero yendo hacia un lado, volando hacia una isla. Vaya. Hay una isla en medio del, Air, Mar. Exclamó Feltz. ¿Es uno de los países separados por el agua de los que nos hablaste, gran espíritu Sama? Reinhardt preguntó con entusiasmo. Correcto, respondió Beatriz. HMM y Priscila tarareó ansiosamente por ver más de esto. La escena cambió para mostrar un área completa con vehículos militares, edificios, hangares y tropas caminando y entrenando. ¿Qué es este lugar? Preguntó Félix, entrecerrando los ojos. Parece un área militar, tal vez una guarnición o una base. El viejo mayordomo trató de explicar. Lo más probable es que sea algo como esto. Concluyó Krusch, inclinándose en su silla, un poco decepcionada por dejar ir al chico. En tierra, algunas personas esperaban alrededor de un espacio despejado con un hombre en el centro, mirando el helicóptero que se acercaba desde ellos. Alguien con palos rojos hizo gestos al piloto, mostrándole dónde aterrizar. ¿Qué está haciendo ese tipo? Preguntó T-Bey, con los ojos pegados al palo rojo en movimiento, junto con Félix y Mimi. Está jugando. Yo también quiero jugar. Mimi vitoreó. Parece que está más, guiando el helicóptero. Ram expresó. Algunas personas asintieron con la declaración de Lonnie Rosa, ya que parecía una explicación lógica. El Blackhawk detuvo su vuelo y comenzó a estabilizarse, antes de descender lentamente y aterrizar en la cubierta, deteniendo el motor y las placas giratorias. Verdaderamente fascinante y susurró Roswell. Subaru llamó el piloto mientras se quitaba el casco. Despierta, estamos aquí. Le preguntó al joven dormido. Los ojos de Subaru temblaron mientras se acomodaba en su silla, frotándose los ojos con las manos enguantadas y bostezando antes de abrirlos y ver que el helicóptero aterrizaba. ¿Qué tan dormilón eres? Emilia hizo un puchero, no le gustaba la vista de su caballero que estaba viendo la gente. Oh, dale un descanso. Creo que se ganó esto después de... Bueno, Anastasia dejó de despotricar cuando recordó lo que acababa de pasar Subaru, haciendo que ella y muchas personas en la habitación se estremecieran e incluso lloraran cuando los recuerdos de su muerte cercana regresaron. Él le lo siento, pronunció, sorprendiendo a algunas personas, junto con su caballero. Anastasia Sama y susurró, sus ojos reflejaban el respeto que le tenía a su ama al reconocer sus propias faltas. Emilia no la miró mientras bajaba la cabeza, poniéndola de nuevo en el pecho de Subaru para estar cerca de él. Está bien y se aclaró la garganta, levantándose, tomando su rifle y dirigiéndose a la puerta. Cuando Subaru lo abrió, inmediatamente se encontró con el rostro severo de un hombre asintiendo con la cabeza hacia él. Otro tipo de aspecto malvado. Exclamó Mimi. Sí, pero creo que este está con nosotros. Ricardo sonrió. Subaru puso su rifle en su mano izquierda y se acercó al hombre, mientras extendía su brazo. Debes estar 3-1. Dijo mientras Subaru tomaba su mano. ¿Y tú eres? Respondió Subaru. Comando de operación de SO-15, nombre en Claverraven. Respondió. Ven conmigo, te informaré y te presentaré tu equipo. Así que este hombre es un comandante. Dijo Rem, mirando fijamente a Subaru en la pantalla. El hermano mayor se reunirá con mucha gente importante. Exclamó Felt. Eso, lo hace. Al se rió de la situación de su hermano. SO-15 es una célula antiterrorista en el Reino Unido. Subaru asintió y miró a su alrededor para ver la base en todo su esplendor. Mostrándole al teatro una mejor vista del equipo y de cómo lucía el lugar, con torres de control, edificios, campos de entrenamiento y armamento. Este va a ser un día largo y dijo mientras seguía al hombre. Ya se ve agotado, Cruz chizo una mueca. Después de lo que ha pasado, es comprensible, susurró para sí misma con tristeza. Supongo que Subaru-kun está acostumbrado a esto hasta cierto punto. Dijo Rem. Supongo, que lo es. Respondió Emilia, sus manos aún sobre las del niño. H.M.P.F. Priscila resopló ante la falta de voluntad del chico. Subaru siguió al hombre por toda el área, viendo pasar tropas y camiones militares moviéndose. Mientras caminaba, notó el símbolo en una bandera sobre sus cabezas, una daga con alas y un lema. ¿Quién se atreve gana? Y se dijo a sí mismo. ¿Estamos con el servicio aéreo especial? ¿La amenaza es tan seria? Inquirió Subaru-especial, ¿qué? Sentido pronunciado. ¿Servicio aéreo especial? Reinhardt corrigió a su amante, su tono mostrando la misma confusión que ella. ¿Quién se atreve gana? Dijo Cruz mientras se tocaba la barbilla mientras pensaba. Suena maravillosamente inspirador. Sí. Yo también pensé. Exclamó Garfiel, mi hombre. Ricardo señaló al chico tigre, quien le señaló a él a su vez. Al golpeo la manija de su asiento en sus pensamientos. Seguramente me tranquilizaría responder esa pregunta 3, 1, pero no tenemos ninguna autorización por ahora. Aunque la amenaza fue suficiente para crear una operación conjunta con el SAS y el SO-15. Explicó el hombre. ¿No es esto una paradoja? Subaru preguntó con una expresión confusa. ¿Estás diciendo que la amenaza es suficiente para movilizar a las operaciones especiales y la policía antiterrorista, pero todavía estás en espera? ¿Operaciones especiales? ¿Significa fuerzas especiales como lo que Al-San nos dijo? Krustz preguntó mientras se giraba hacia el hombre con casco. Al asintió con la cabeza en confirmación. Sí, esa es solo una forma más corta de decirlo. ¿Qué es policía antiterrorista? Preguntó Otto, un poco preocupado por lo que pregunto. No tengo toda mi mente a esa época de mi vida amigo, pero creo que esos son los tipos justo debajo de las operaciones especiales más o menos. Serían el equivalente de tus guardias reales. Voz de Al. Son gente más fuerte que la policía regular, que puedes interpretar como guardias, que envías por amenazas más importantes, en este caso, terrorismo. Él explicó. El equivalente de la guardia real. Julius exclamó, con los ojos muy abiertos. Subaru ocupaba un lugar tan importante en su mundo. ¿Eh? ¿Acobardarse ahora? Ricardo se rió de su preocupado amigo. ¿Te estás enojando con la idea de que los amigos del pequeño jefe aparezcan para vengarlo después de lo que hiciste? Ricardo, Garciel y los gemelos se rieron ante la cara alarmada que Julius les mostró, mientras Cruz y Emilia se estremecían un poco al recordar lo que le sucedió a Subaru. Esto no es nada para reírse. Julius gritó, realmente asustado de haber causado un incidente diplomático. El hombre suspiró, exasperado por el chico o por la situación, antes de darse la vuelta para mirarlo a los ojos. Hay reglas de compromiso, agente. Estamos en un área civil, no en un campo de batalla. Dijo con una voz fuerte. Así que estás priorizando las reglas sobre las posibles bajas, eso es una estupidez. Respondió, su rostro mostrando indicios de ira mientras los suyos se estrechaban peligrosamente. Uf. Ricardo se burló. Maldita sea, Cap no andar por las ramas. Garciel gritó con el puño en alto. Ve por qué le habla así a un comandante. Otto gritó, petrificado. ¿Y qué esperarías del contratista de Betty, de hecho? Beatrice los reprendió, orgullosa de las acciones de Subaru. MH, parece que Subaru-sama no tiene miedo de decir lo que piensa a sus superiores. Krustsch reflexionó. Así que tenía algo de autosegure en el pasado, se dijo Priscilla mientras sus ojos se iluminaban por la sorpresa. Quiero decir, entiendo por qué estaría enojado, dijo Anastasia con un tono amargo. Claramente está diciendo que la vida de las personas podría estar en juego mientras ese comandante prioriza las reglas. Ella explicó con sus ojos mostrando su disgusto. Subaru y Emilia se sintió en conflicto, no sabía si tenía que regañar o alabar a su caballero para defender el bien de las personas. Eso es hermano mayor para ti. Exclamó Felt. Sí. Mi gorra es condenadamente increíble. Garfield vitoreó. William sonrió con cariño al reconocer que esta actitud era muy fiel al chico que conocía también. Realmente nunca cambiaste a mi chico, susurró. Rem sonrió ampliamente mientras apoyaba su cabeza en el hombro de su héroe. Es sólo quién es el héroe de Rem. Exclamó en voz alta, haciendo que algunas chicas la miraran celosas por el lugar en el que se encontraba. Pero el más conflictivo de todos, fue Reinhardt. Sus ojos estaban fijos en el Subaru en la pantalla que se enfrentaba a sus superiores porque no aceptaba las reglas establecidas. Nunca el santo de la espada tendría pensamientos de hacer algo como desobedecer. Alguna vez. Y ese no es tu llamado. No eres el líder aquí, esta operación es mía, incluso si el comando insistiera en tenerte allí. Escupió el hombre mientras se acercaba, señalando con el dedo a su bar. Estás en mi país, sigues mis reglas, CIA. ¿Qué? Gritó Al, su voz resonando en todo el teatro con sorpresa cuando todos giraron la cabeza hacia él. Priscilla fue la primera en volver la mirada hacia él con sorpresa propia. Ella nunca tuvo la oportunidad de ver a su bufón reaccionar así, lo que significa que había algo en lo que concentrarse. ¿Alsan? Otto fue el primero en llamar la atención del hombre. Al salió de sus pensamientos mientras se inclinaba hacia abajo en su silla para aclararse la garganta. N no, es, no es, Alabama. Inmediatamente cortó a Priscilla, haciendo que su caballero se estremeciera en su lugar. ¿Habla, quieres? Preguntó con un tono ligeramente apremiante. Vamos hombre, no puedes hacer algo así y esperar que nos quedemos callados y exclamó Ricardo. Al suspiro bajo su casco mientras lo sostenía con su brazo. Bueno, digamos que ustedes, los caballeros, podrían estar en más problemas de los que pensaron originalmente si alguna vez los amigos del niño realmente se enteran de lo que hicieron. Resopló con cansancio, apuntando a Julius. Julius, Félix y Reynard hicieron una mueca de horror, sugrando porque no sabían si querían escuchar lo que estaba a punto de salir de la boca del hombre. Emilia y Krusch esperaron con gran expectación para saber de qué se trataba todo esto, lo mismo podría decirse de todo el teatro hasta cierto punto. Por lo que escuchamos, el chico no es un policía u operaciones especiales. Él dijo. Está en la CIA. ¿Qué es una CIA? Petra preguntó mientras inclinaba la cabeza hacia el hombre. Cualquier otra persona podría haber hecho la misma pregunta, ya que todos esperaban la respuesta con entusiasmo. Bueno, la CIA está por encima de todo. No recuerdo mucho como dije antes. Pero estos tipos, los recuerdo. Son conocidos en todo el mundo por lo que son después de todo. Solo reclutan a los mejores, ellos tienen ojos y oídos en todas partes, decir que son profesionales es una subestimación, ya que fácilmente superan a cualquiera en todos los campos de combate e inteligencia. Son uno de los mejores soldados que puedes encontrar en todo el mundo, la élite de la élite. Él concluyó. Cada mente en el teatro estalló en estado de shock o sorpresa. Nunca ninguno de ellos hubiera pensado que Subaru tuviera un lugar tan importante, sin embargo, la pantalla demostró que estaban equivocados con una sola palabra. Se volvieron hacia la pantalla, rostros contorsionados por la conmoción y la preocupación, boquiabiertos ante la revelación que se les acababa de hacer. Subaru Kuni murmuró Rem. Es uno de los mejores soldados de su mundo y continuó Emilia, completamente incrédula. Su caballero era mucho más de lo que jamás podría haber pensado. Y se dio cuenta de que no sabía nada al respecto. P.F.F.T. Serás patético. Dudar de capitán no sería lo mejor. Exclamó Garfiel en voz alta mientras golpeaba su pecho con el puño. No estaba tan emocionado como para no poder evitar que le temblara la pierna. No lo estaba. Natsuki-san, era increíble incluso antes. Otto dijo con una pequeña sonrisa. Exactamente, el contratista de Betty no debe estar subestimando. Cúlpese a sí mismo por ser lo suficientemente tonto como para no entender eso antes, supongo. La pequeña Loli dijo con altivez. Cia, dijo Krustch mientras una sonrisa se abría paso en su rostro. Cuanto más aprendo sobre ti, más me sorprendes, Subaru. Ella susurró suavemente. Priscila mantuvo su rostro oculto detrás de su abanico mientras sus ojos se entrecerraban hacia el chico en la primera fila. Estaba ensimismada en sus pensamientos en este momento, mientras se preguntaba que era realmente el chico que nunca pensó que era tan bueno. Maldita sea, él es tan genial. Felt dijo mientras pisoteaba su pierna, enojada por no tenerlo en su campamento. Punto 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 Anastasia solo gruñó de frustración en celos por la misma razón que la pequeña rubia. Sabía que tenía potencial, pero, pronunció William mientras miraba al chico con los ojos muy abiertos. Subaru es genial. Frederica Neesama, ¿escuchaste esto? Él era la élite de la élite. Dijo mientras saltaba en su lugar. Frederica le sonrió cálidamente mientras acariciaba el cabello de la niña, tratando de ocultar su propia sorpresa ante esta revelación. Tal vez debería considerarme afortunada de que no hayas venido aquí con el conocimiento de tu pasado, Subaru-kun. Murmuró cierto payaso. M.M.H., cierta sirvienta rosa sentada cerca de él tragó saliva pensando en haberle faltado el respeto a alguien tan importante durante un año. Pero la más asustada de todas las personas en la habitación, donde pasaron tres noches mirando al suelo, preguntándose cómo harían para salir de esta amenaza internacional que podrían haber causado. Es tu culpa, Julius Kium, Félix pronunció en un tono aterrado. Félix y susurró Reinhardt con la frente sudorosa. Julius simplemente agachó la cabeza mientras trataba de hacer todo lo posible para recuperar la compostura. Si alguna vez llega a esto, aceptaré las consecuencias de mis acciones, susurró. Ricardo puso los ojos en blanco con un suspiro cansado mientras los gemelos se partían de risa al ver al caballero y sus amigos. ¿Eres estúpido o es a propósito, maldito idiota? Él resopló. Luego, el hombre extendió su brazo para agarrar el rifle de Subaru, sus ojos aún miraban al niño. Empezando con esto. Gruñó humildemente. Subaru apretó los dientes al hombre, sus ojos comenzaron a brillar en rojo. Tienes que estar bromeando. Él gruñó de vuelta. Gran Bretaña, las reglas británicas. Respondió con severidad, antes de alejarse y hacerle una señal para que lo siguiera. Hey. Eso es un arma caón. Gruñó Garfiel. C. Cálmate Garf. Parece que Natsuki-san no puede tenerlo aquí. Oto dijo mientras instaba a su amigo a que se recostara en su silla. Quiero decir, entiendo por qué, dijo Feld mientras se frotaba la nuca. Si alguna vez hace algo malo con esto o por accidente, podría herir a alguien. Sorprendentemente, mucha gente se encontró asintiendo con la declaración de la princesita, junto con su caballero sonriendo ampliamente como la astucia de su dama. Sin embargo, se mostró extremadamente competente con eso. Anastasia dijo con un tono natural. No creo que él jamás haría algo así. Y la gente también la sintió con la cabeza ante su declaración. Condujo a su barba un edificio en otra sección de la base, antes de entrar a una habitación donde varios otros hombres esperaban alrededor de una mesa, usando equipo y mirando planos. Agentes, aquí hecho 3, 1, activo de la CIA enviado para ayudarnos en esta operación. Anunció al agente. Todos asintieron hacia él, Subaru hizo lo mismo. Tu equipo será escuadrón Sable, sección 2. Explicó mientras designaba a los otros tres miembros del escuadrón. Están rastreando la celda durante semanas. Les informarán los detalles. Parece que esta operación que están haciendo es bastante grande si no es más que una sección, expresó Krustch, inspeccionando todo lo que podía ver en la habitación. Bueno, dijeron que dos grupos estaban operando juntos en esto, así que tal vez esto sea más importante de lo que creemos, dijo T-Bay. Subaru asintió con la cabeza hacia Raven y se dirigió hacia ellos mientras le sonreían, saludándolo apropiadamente. Me alegro de tener plomo, soy Fowler. Brox. Crowley Subaru estrechó cada una de sus manos con una sonrisa en su rostro. Entonces, ¿qué tenemos? Preguntó. Entonces Subaru tomará la iniciativa aquí también. Emilia preguntó con asombro al ver a su caballero actuando tan profesionalmente. Parece ser el caso, con respecto a cómo lo respetan, dijo Krustch con una amplia sonrisa. Brox tomó algunos papeles de la mesa y los puso uno al lado del otro. Los documentos mostraban en su mayoría fotos y rostros de personas. Esos son los principales sospechosos. Hemos estado vigilando durante un tiempo, logramos descubrir que contrabandearon armas en el país, y si hay armas, tendemos a creer que podría haber más. Dijo con un destello de preocupación. Los ojos de la gente se abrieron como platos cuando todos se acercaron para ver las imágenes perfectas y el estilo de escritura que vieron en los papeles. ¿Qué demonios? Krustch exclamó. ¿Quién dibujó esto? Está tan bien hecho. Gritó Anastasia. Se parece mucho a la, un, calidad de la foto que me tomó con su metía, dijo Feld mientras hacía la comparación con lo que vio. Eso es cierto. Exclamó Félix. ¿Cómo es que se las arregló para hacerlo de nuevo en papel? Espera, dijo Otto mientras miraba lentamente a Beatrice, quien no parecía sorprendida en absoluto. Beaco Chani pronunció Emilia. Beatrice simplemente suspiró con molestia mientras continuaba mirando la pantalla. Betty ya te lo dijo, de hecho. Dijo ella en un tono amargo. Nuestro mundo no es nada comparado con la tecnología mundial de Subaru, supongo. La tecnología es increíble, murmuró Anastasia mientras se frotaba la bufanda con frustración. ¿Bombas? Subaru se animó. Esa es una posibilidad, respondió Crowley. Parecen extremadamente bien organizados y dijo Rem. En efecto. Respondió Krustch, asombrada por lo que estaba viendo. La organización es el primer paso para ganar una batalla, después de todo. William expresó. La cuestión es que si estos muchachos son AK, este es ciertamente el caso, agregó Fowler. ¿Todavía no sabemos si estos tipos son AK? Preguntó Subaru, desconcertado. Es por eso que no obtuvimos luz verde para actuar en esto, dijo Brox mientras se frotaba la nuca. Con respecto a si son AK o no, las raíces del ataque y nuestro objetivo principal podrían cambiar. Ya veo, respondió Subaru con molestia clara en sus ojos. La razón por la que no se ha hecho nada todavía es saber a quién podemos culpar por esto y a quién podemos atacar para vengarnos. Subaru no parece feliz en este momento, el propio Winzer Reinhard encontró que estos ojos daban un poco de miedo. Sí, parece que está enojado con algo, respondió Ricardo. ¿De qué, sin embargo? ¿Esa cosa de AK? Preguntó Mimi. ¿O tal vez por la situación en la que se encuentran? Dijo Tivey, siguiendo a su hermana. ¿O tal vez ambos? Y concluyó Otto, ganándose las miradas de algunas personas detrás de él. Priscilla asintió con la declaración del comerciante mientras pensaba exactamente lo mismo. Y rara vez se equivocaba. Los otros tres simplemente miraron hacia otro lado avergonzados o simplemente porque no sabían qué responder, las reglas de compromiso eran una seria espina para todos. Subaru suspiró y miró a su alrededor para ver a todos con atuendos de contratistas o civiles, mientras que él todavía tenía su uniforme militar. H.M., ¿tienen algo de ropa para mí? Veremos a Subaru con otra ropa. Exclamó Rem. ¿Eso sabes que este no es el tema de la visualización, verdad? Preguntó Otto, un poco preocupado. No recuerdo haberte preguntado nada. Ella respondió con frialdad, sus ojos emanaban un aura amenazante. H.M.P.F. Ran resopló al pensar en su hermana ansiosa por ver a esa basura usando otra cosa. Emilia simplemente se quedó en silencio para no revelar el hecho de que ella quería exactamente lo mismo. Londres. 18 H.00. La pantalla cambió para mostrar autos en un camino en medio de las calles de Londres, en una noche lluviosa. Más coches. Garfield rugió mientras avanzaba. ¡Guau! ¿Qué es ese lugar? Anastasia dijo con asombro. El teatro solo mostraba una parte de las calles de Londres, pero la diferencia con lo que tenían la costumbre de ver en su mundo siendo tan grande, fue suficiente para asombrar a todos. Parece una calle normal y dijo Julius mientras se inclinaba hacia adelante para ver todo mejor. Hay luces brillantes por todas partes. Y el lugar está tan limpio. Es tan bonito. Mimí vitoreó. Emilia, Remi y Beatrice miraron con los ojos muy abiertos por la emoción de ver un lugar tan diferente al de ellos. Se ve mucho más bonito. Exclamó con voz brillante. Es realmente impresionante, dijo Krustch con asombro. Parece que todos los edificios están hechos de piedra o hierro, no parece que haya ninguna estructura de madera, lo que significaría que ninguno de ellos es pobre. Y... exclamó Fel, sabiendo a qué conclusión estaba a punto de llegar la duquesa. Priscilla se abanicó con sus ojos escarlata muy abiertos por la emoción de ver más de este lugar. El chico realmente logró entretenerla bien. Parece que solo veo ventajas en hacerte mía y susurró la princesa para sí misma. La cámara se acercó a un jeep negro al que se le bajaba la ventanilla. Cía, entendido. Preguntó una voz en la radio. Todo despejado, respondió Subaru. La ventana. ¿Qué pasó con la ventana? Exclamó Anastasia. Desapareció lentamente. Dijo Otto, desconcertado. El auto se comió la ventana. Exclamó Garfiel. La amenaza terrorista ahora es crítica, posiblemente múltiples atacantes, bombarderos o... Algo peor. Dijo la voz, severa pero preocupada. ¿Algo peor que múltiples atacantes? Julius dijo en un tono más serio. Y los bombarderos también, incluso si Reynard no sabía más que el nombre que acababa de pronunciar, sabía que esto no era bueno. Estas palabras fueron suficientes para informar a todos de la batalla que se avecinaba. La cámara se acercó a la ventana, mostrando a Subaru mirando hacia afuera del auto. Ahora vestía un chaleco gris con portaplacas y guantes negros. Subaru es guapo sin importar lo que use. Rema expresó en voz alta. Cruz y Emilia no dijeron nada porque no les pareció apropiado decir más allá de la verdad que Rema acaba de hablar por ellos. Ricardo miró al mientras ambos pensaban en lo mismo. Hombre, desearía tener fangirls como estas. Exclamó el hombre perro. Tan verdadero. Respondió Al. Priscilla entrecerró los ojos porque no parecía gustarle lo que acababa de escuchar, del dogmano Al, nadie lo sabe. ¿Tenemos francotiradores en posición? Preguntó Subaru. Negativo 3, 1. No se puede alarmar al público. Subaru puso los ojos en blanco con exasperación. ¿Los terroristas también saben eso, Raven? Dijo en un tono sarcástico. No. Garfield resopló con su tono de capitán. ¿Por qué siempre es así? Otto gritó preocupado por su amigo. Estúpido Subaru y Emilia hizo un puchero. No le gustaba que le faltara el respeto a sus superiores de esa manera. Él tiene sus razones, sin embargo y Anastasia trató de defenderse. Se sorprendió al encontrar a Kruscha sintiendo con la cabeza, con los ojos severos pegados a la pantalla. El hombre de la radio grunó. Cia, no convierta a Londres en una zona de guerra. ¿Está claro? Respondió severamente. Subaru simplemente suspiró mientras se recostaba en su asiento, subiendo la ventanilla. Entonces, el objetivo parece eliminar una amenaza sin demasiada conmoción, mientras que Subaru y su equipo son los enviados para lidiar con esto, reflexionó Reinhardt. Pero Subaru no parece confiar en las formas de sus superiores. Preguntó Julius, entendiendo el tono y la reacción que tenía Subaru en este momento. ¡Wua! El auto está escupiendo la ventana. Exclamó Mimi, mientras Garfiel la sentía con ella en estado de shock. N realmente no creo que esté funcionando así, pero, bueno, dijo Ricardo mientras se frotaba la parte de atrás de la cabeza. Tienes una mejor explicación. Preguntó Garfiel mientras se daba la vuelta. Eh, nope, respondió. Entonces, comió y escupió por la ventana. Garfiel concluyó. Ricardo simplemente se encogió de hombros mientras muchas de las personas en el teatro se reían y se reían de la interacción. Sí, todo despejado. Fuera. La cámara se acercó para ser los ojos de Subaru una vez más, mostrando su perspectiva. Está bien, estamos de vuelta, como antes y dijo Otto mientras tragaba saliva. Emilia llevó una mano a su corazón, usando la otra para sostener la mano de Subaru y prepararse para lo que estaba por venir. Parece que estamos solos, muchachos. Dijo el conductor Crowley, en un tono aburrido. Brooks miró a Subaru con una sonrisa confiada. Nosotros nos encargaremos. Dijo con voz brillante, asintiendo hacia él. Parece que está por comenzar, dijo Krust en un tono ligeramente preocupado. Se están preparando, tratando de levantar la moral, comentó Ricardo. Eso es bueno. Reconoció William, sabía lo importante que era esto antes de una pelea. —Hagámoslo, ¿sí? Respondió Subaru. —A firme. Dijo Fowler, sentado al frente. —Ahí tienes, guía, respondió Brooks, mirando por la ventana a su lado. —Me gusta ese tipo, Brooks. Exclamó Felt. —Yo también. Petra respondió, ganándose una suave palmarita de su hermana mayor. Todos miraron hacia un lado cuando un vehículo comenzó a acercarse. —Cuidado, furgoneta blanca. Brooks se dio cuenta. Todos los ojos no estaban enfocados en la camioneta que pasaba, notando a los que llevaban pasamontañas en la cabeza y sostenían una pistola. —Él está sosteniendo un arma. Reynard exclamó. —Los estaban esperando. Dijo Krust mientras entrecerraba los ojos, observando la situación con una expresión severa, preocupada por saber a qué se enfrentaría la persona que amaba. —Tienen que ser los malos de esta historia. Escupió a Ricardo en el borde de su asiento. —Armas a la vista y dijo Crowley preocupado mientras detenía el auto. —Esos son ellos. Fowley continuó, tomando su ar. —Parece que encontraron lo que estaban buscando, dijo Priscilla mientras enfocaba la pantalla. —Sí, estamos llegando a la parte interesante, respondió Al. —Qué emocionante. Reflexionó Roswell. —Subaru encendió su radio, mientras Brox tomaba su pistola y la cargaba tirando de la parte superior. —Sable a Raven, camioneta blanca, varios hombres en edad militar, armas notadas, moviéndose para interceptar, informó Subaru, antes de sacar un potro 1911 de su funda y cargarlo. —Está tomando su arma y Beatrice hizo una mueca. —Estás a punto de exponerte al peligro de nuevo, supongo. —Emilia se adelantó a abrazar a la pequeña para consolarla, aunque todavía no había pasado nada. El resto del elenco siguió mirando con gran expectación, esperando que comenzara la pelea. —Entendido. —A menos que un ataque sea inminente, no partícipes. —Cuervo respondió. —Todos salieron del auto, Subaru siguió a Brox mientras Crowley detenía el auto detrás de ellos y comenzaba a cubrir el lado izquierdo. —La gente a su alrededor comenzó a jadear de miedo al ver salir a hombres armados. —Camioneta blanca, lado izquierdo. Brox confirmó a todos cuando se acercaron. —Ve, ve. —Ordenó Subaru. —La gente en cada acero los miraba confundida y asustada, cuando un hombre de repente salió de un auto detrás de la camioneta, gritando. —No se ven bien y dijo Anastasia al ver a la gente alrededor. —Reconocieron las armas, tienen miedo, respondió Frederica. —Pero saben que Subaru no los lastimará, ¿verdad? —Él no está aquí para eso. —Emilio. —No se preocupe, Emilia-sama. —Rem respondió. —Parecen esperar a que las cosas se desarrollen. —No parecen entrar en pánico al ver a Subaru-kun, lo que significa que no le tienen miedo, le explicó Rem a su ama. Emilia respiró aliviada. Sabía que Subaru estaba a punto de enfrentar algo peligroso, no quería que él tuviera gente en su espalda juzgándolo mal también. —Están aquí hermanos. —Están aquí. —Vamos. —¿Quién es este tipo? —Garfield rugió. —Parece que es un problema, respondió Mimi. —Ven aquí. Brooks rápidamente lo agarró y lo inmovilizó, bloqueando sus brazos. —No te muevas, joder. —Él gritó. —Acciones rápidas. —A mí también me gusta ese chico. —A la sintió. —Está pasando, dijo Krust mientras sus manos temblaban. —La parte trasera de la camioneta se abrió cuando la gente comenzó a salir, ya sea con la cara cubierta o con chalecos blindados. —Policía. —Alto. —gritó Crowley. —¡Woa, woa, baja el arma! —gritó el hombre, mientras se acercaba lentamente a ellos. —No me gusta esto y pronunció Otto. —Tengo un mal presentimiento sobre esto, susurró Subaru para sí mismo. —Eh, el comerciante sonrió un poco en su mente al igual que su hermano. —Subaru, dijo Reynard en voz baja, sin apartar los ojos de la pantalla mientras su corazón comenzaba a latir más rápido. Él también compartía el mismo sentimiento que los dos amigos, no y dijo Emilia con una mano en el chaleco de Subaru, apretando su agarre. —Levanten las manos. —gritó Fowler. —Brox inmovilizó al hombre con la rodilla, lo que le permitió apuntar al hombre con su pistola. —Tírate al suelo, ahora. —El ordenó. —El hombre mostró sus manos mientras se acercaba. —Estás cometiendo un error, la situación no está mejorando, gruñó Julius porque tenía un mal presentimiento. Frederica apretó con más fuerza los hombros de Petra mientras ambos tenían los ojos pegados a la pantalla con preocupación. Ram comenzó a agarrar con más fuerza el mango de su silla. De repente, la furgoneta arrancó de nuevo, acelerando a gran velocidad. —Están despegando. —gritó Crowley. —No te lo voy a decir otra vez. —gritó Brox. Subaru inmediatamente se apresuró hacia adelante, mientras comenzaba a entender. —No, Subar, trató de decir, Emilia. —¿Qué es de? —Crustch trató de decir. —¿Qué pasa? —empezó Garfield Natsuki ese, pronunciado, Otto. Ninguno pudo terminar su sentencia. Y se cortó en sus palabras. Cuando la camioneta explotó en medio de la intersección, creó una gigantesca explosión de fuego que tiró a todos al suelo, incluido Subaru. —Baru Su. Ram fue la primera en gritar por lo que vio. —No. Beatrice gritó mientras sostenía la manga de su contratista. —Subaru. Emilia gritó, lágrimas cayendo de sus ojos mientras sostenía la mano de su caballero. —Subaru Kun. Gritó Rem mientras sostenía el brazo del niño contra ella. —Natsuki-san no. Gritó Otto a todo pulmón, saltando de su silla. —Capitán. Gritó Garfield con furia. —Mierda. Gritó Al, casi levantándose de su silla. —Subaru. Krust inmediatamente puso una mano sobre su boca mientras sus ojos temblaban en estado de shock, tratando de mantener la compostura. —No. Gritó William, sus dientes rechinando de ira. —Felix hizo lo mismo que su ama, ya que simplemente no podía soportar lo que acababa de ver. —Subaru, Reinhardt no podía cerrar la boca ante la escena que acababa de ver, sus ojos se paralizaban de preocupación por el que tanto apreciaba como amigo. —Hermano mayor. —Gritó Feld mientras tomaba la ropa suelta de su caballero. Frederica inmediatamente abrazó a su pequeña doncella mientras lloraba en bata. La criada mayor llorando de miedo. El rostro de Anastasia se contrajo de terror, por el niño y por la gente que vio a su alrededor quedando atrapada en la explosión. Sus puños temblaban, al igual que todo su ser. Julius se levantó de inmediato como el comerciante verde, sin creer lo que acababa de ver y cómo la situación se volvió así. Fuera de aquí y susurró en un tono de pavor. Ricardo gruñó de ira cuando los rostros de los gemelos mostraban una expresión de asombro, lágrimas cayendo de sus ojos y boca abierta. Priscilla se abanicó más rápido mientras sus dientes blancos rechinaban de ira, sus ojos escarlata ardían de pura furia. El sonido de la explosión fue tan fuerte que no pudo oír bien, lo único que se notó fueron los gritos y su propia respiración. Cuando giró la cabeza, vio a un hombre levantarse con un arma en las manos frente a Brox, aún en el suelo. ¡Arma! ¡Arma! Crowley gritó, todavía tratando de ponerse de pie. Subaru extendió su mano izquierda para agarrar su pistola, pero nadie fue lo suficientemente rápido como para evitar que apuntara a Brox, disparándole dos veces a quemarropa. ¡No! Gritó Felt una vez más. ¡Escapar! Reynard tuvo que acercarse y agarrar a su ama para calmarla, incluso si él mismo no estaba realmente calmado. ¡Maldito infierno! Gruñó al, viendo que le disparaban a los arroyos. El corazón de Krustsch comenzó a latir cada vez más rápido mientras estaba paralizada por el miedo, temía lo peor en este momento, incluso si él estaba justo frente a ella, su arma se quedó sin balas y al ver a Subaru agarrando su arma frente a él, el hombre se apresuró a atacarlo con las manos desnudas, pero Subaru rápidamente se levantó y avanzó, agarrándolo por la garganta y proyectándolo sobre el capó del auto hacia la izquierda antes de clavarse. Su cañón en la oreja y disparándole a la cabeza. Una ejecución clara. Emilia se llevó ambas manos a la boca mientras ríos de lágrimas las cubrían, tratando de hacer frente a lo que acababa de ver. ¿Su Subaru? ¿Ejecutar a alguien tan fácilmente? Beatriz se estremeció al ver a su contratista asesinando a sangre fría también, sabía que tenía que hacerlo, pero no era así como lo conocía. Krustsch comenzó a calmarse mientras se ponía una mano en el corazón, inhalando y exhalando. Julius, Reynard y Félix hicieron una mueca por la forma en que Subaru acababa de matar al hombre. Esto fue brutal y violento, nada como el chico que conocían. Incluso si fueran soldados y este Subaru logró asustarlos. Ese santo, pronunció Ricardo. No tenía palabras para esta ejecución. Felt estaba en conflicto por estar extremadamente impresionada con su hermano mayor, o un poco asustada. Eso es lo que obtienes por jugar con la gorra. Rugió Garfiel con el puño en alto, deseando estar junto a Subaru. Buen viaje. Al asintió a las maneras de su hermano. Te merecías algo peor, inmundicia. Priscilla gruñó todavía satisfecha con lo que vio. Ella entendió cómo estaba relacionado con la explosión anterior. Frederica tomó la iniciativa de tapar los ojos de su pequeña sirvienta para que no viera esto, una buena intuición ya que ella misma apenas podía soportarlo. Era realmente algo más antes, se dijo Roswell a sí mismo. Joder. Grunó. Un segundo enemigo se puso de pie apuntando a su bar con una pistola, pero Foulet le disparó inmediatamente en el costado. Brock se fue. Lo atraparon. Crowley gritó ya que le costaba mucho ponerse de pie. No, dijo Felt en voz baja. Petra lloró con todo su corazón en el vestido de Frederica, abrazando a la pequeña tan fuerte como pudo. Al agachó la cabeza con un suspiro de cansancio. Realmente le gustaba este chico. 3-1 ¿Qué diablos está pasando ahí abajo? El hombre preguntó por la radio. Subaru ayudó a Crowley a ponerse de pie y se unió a Foulet, mientras se dirigían hacia la explosión, viendo varios civiles muertos junto con cuerpos irreconocibles y fuego esparciéndose alrededor de la camioneta y los autos destruidos. Ha habido una detonación en Picadilly y Circus, disparos. Oficiales caídos. Subaru explicó mientras trataba de respirar mejor. Por los dioses, pronunció William. Mataron a todas estas personas. Anastasia susurró mientras sus ojos estaban muy abiertos y sus puños temblaban. No 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 y... Emilia lloró mientras se acerraba a él. Reinar miró el caos con culpa y tristeza. Incluso si no podía hacer nada, ver algo así lo lastimaba como ser y como caballero. Necesitamos médicos aquí abajo, ahora. Él ordenó. Gritos y gritos resonaron en las calles frente a ellos, instando al escuadrón a acelerar y ver aún más el caos y la destrucción que había causado la bomba, con edificios derrumbándose en llamas y humo por todas partes. Maldito 3-1, mira lo que le hicieron a nuestra casa. Crowley gritó, su tono mezclando tristeza e ira. Estos cabrones, gruñó Garfiel. ¿Por qué? ¿Por qué harían esto? Rem lloró mientras sostenía a Subaru. Eso es terrorismo y gruñó al... No necesitan razones. Pocas personas se animaron con estas últimas palabras cuando se dieron cuenta de que algo similar vagaba por su mundo, personas que mataban sin motivo a sangre fría. Subaru gruñó de ira, pero se armó de valor al escuchar los gritos de la gente más adelante. Todavía no han terminado, vamos. Él ordenó. Los tres corrieron a través del humo, para llegar a la plaza principal. ¿Qué y eso es fuego ac? Gritó Crowley. Ante el grito de Crowley, todos inmediatamente corrieron lo más rápido que pudieron, para ver el terrible espectáculo que más temían, desplegarse frente a sus propios ojos. ¡Maldita sea! Eso es demasiado cruel. Gritó Reinhardt. ¿Por qué harían esto? Julius golpeó su puño contra el mango de su silla con rabia al ver a las personas inocentes muriendo frente a él, pero lo más importante, no me digas que él es... y dijo Otto, incapaz de terminar sus palabras. No, lo es. Va directo hacia ellos. Respondió Ricardo, los ojos llenos de preocupación y miedo. No, corre. No, corre. Solo corre. Por favor. La mano de la duquesa en su hombro y la apretaba, tratando de mostrar una sonrisa ya que sabía que estaba diciendo la verdad. Frente a ellos, alguien se subió a la parte delantera del automóvil y comenzó a dispararle al parabrisas y al conductor que estaba adentro. Yo tuve, host de Picadilly y Circus desde aquí. En el auto. Gritó Crowley. Subaru inmediatamente le disparó, el cuerpo cayó ante sus camaradas y los alertó de la presencia del escuadrón. Tienen ametralladoras. Dijo Fowler mientras se cubría. Sí, y tenemos malditos brazos laterales. Crowley respondió. Subaru gruñó cuando comenzó a disparar a los enemigos que venían por las calles. Está en medio de la batalla de nuevo, susurró William. Vamos vamos. Otto gritó. Subaru-kun, Rem estaba en conflicto en este momento. No quería que Subaru saliera lastimado. Pero todos estos gritos, toda esta gente inocente, no quería que ellos también murieran. Así que cerró los ojos y tomó una decisión. Ella lo aceptó. Subaru Natsuki era un héroe, después de todo. Hay civiles, controlen su fuego. Ordenó ya que tenía que esperar y concentrarse para disparar correctamente. Subaru, Crowley y Fowler ofrecieron un tiro de cobertura para los civiles que corrían hacia ellos, derribando a la mayoría de los terroristas que venían y haciéndolos retroceder para ponerse a cubierto. Muévete. Muévete. Ponte a salvo. Crowley preguntó a los civiles. Una vez que no hubo más a la vista, Subaru inmediatamente salió de su escondite y disparó a tres de los terroristas, cada uno con un solo tiro en la cabeza. Consíguelos, hermano. Preguntó al mientras avanzaba. Acaba con estos bastardos. Incluso en el fragor de la acción, todos quedaron impresionados al ver el tiroteo de Subaru, cómo podía acabar con la gente tan fácilmente mientras sus enemigos no parecían tan buenos como él. Muchos entendieron que esta arma también necesitaba práctica para ser dominada. Y Subaru era un maestro. Priscilla mantuvo sus ojos enfocados en la pantalla, su pierna temblaba levemente porque estaba emocionada de ver las acciones del niño y enojada por lo que tenía que pelear. No te atrevas a decepcionarme. Ella pronunció en voz baja. Vamos hermano mayor. Sentí gritado. Muéstrales quién es el mejor. Ella vitoreó, sus ojos todavía derramaban lágrimas por las personas inocentes que vio muertas. Sí, sáquenlos. Garfield continuó. Reinhard hizo una mueca ante la vista que tenía que ver, pero asintió con la cabeza ante las acciones de Subaru. Tenía que hacerlo. Tenía que proteger a estas personas. Estamos despejados por ahora, vamos. Ordenó, mientras sus compañeros lo seguían. Un extraño sonido de alarma sonó cuando aparecieron autos con colores blanco y amarillo, con una luz azul rebosante en la parte superior. Parece que los refuerzos están aquí. Gritó Fowler. No demasiado tarde al menos y Subaru gruñó preocupado, mientras se acercaba al centro del lugar. Parece que no tendrán que luchar contra todo eso solo si comentó el viejo mayordomo. Eso es bastante tranquilizador, dijo Frederica mientras sostenía a la pequeña criada. Sí, después de todo, ninguna batalla debe librarse solo. Krustz preguntó quién se adelantó para sostener los hombros del niño nuevamente. Subaru y Petra susurró con sus manos sosteniendo su vestido. Sálvalos, por favor, la pantalla mostraba un lugar iluminado en la noche, con escritos en los edificios más adelante y brillando luces rojas y azules bajo la lluvia. En el medio de la plaza había una fuente alrededor de la cual había varios autos de diferentes colores junto con grandes autobuses rojos. Los ojos de todos se abrieron como platos al ver la plaza moderna que se les mostraba. Si tan solo fuera en otro tiempo, podrían haberlo contemplado en todo su esplendor. Ahora, solo podían estar impresionados por eso, ya que estaban más enfocados en que fuera el teatro de una zona de guerra, donde la gente gritaba de miedo y dolor mientras huían de las balas que volaban por todo el lugar. Espera, espera, esto es, pronunció Otto. Muchas personas abrieron los ojos ante las palabras del comerciante, recordando lentamente a qué se refería. Es el lugar que vimos en la última visita. Petra fue la primera en darse cuenta. Eso es verdad, dijo Krust mientras el miedo no la abandonaba. Así que es por eso y por eso estaban tan asustados y finalizó el viejo mayordomo, tratando de contener su ira. Todas las unidades, sean advertidas, sospechosos, moviéndose hacia el sur a través de las tiendas. Cuervo declaró. Están en los edificios. Cazador informado. ¿Hacia dónde, conducir? Preguntó Crowley, desesperado por hacer algo. Subaru miró a su alrededor para ver a la policía metropolitana intercambiando tiroteos con los terroristas y evacuando a los civiles del lugar. Sin embargo, los gritos venían de todas partes, a la izquierda, a la derecha, delante y detrás de ellos. Los terroristas fueron vistos cerca de cada edificio a la vista y posiciones mientras los disparos resonaban por todo el lugar. Tiene problemas y dijo Krust, su mano apretando el hombro del chico. Bueno, la situación es un infierno. Ricardo dijo. Tengo que ser honesto, ya me habría retirado. Hizo una mueca. ¿Por qué no lo hace entonces? Es demasiado peligroso, supongo. Gritó Beatriz. Él no puede hacer eso. Dos chicos a su lado gritaron en armonía, Oto y Garfiel. Natsuki-san nunca abandonaría a la gente así. Defendió a Oto, decidido. Sí. Capitán es un héroe. Los héroes no dejan atrás a los inocentes. Gritó el niño tigre. Algunos de los ojos de las personas se iluminaron al recordar las acciones de Subaru, algunos comenzaron a sonreír cuando estas palabras encontraron su propósito en todas las vistas en las que insistieron. Esa es la absoluta verdad y susurró Julius con una pequeña sonrisa. Sí, no puedo negar eso. Anastasia suspiró. Incluso en esta sombría situación, Reinhardt sonrió ampliamente ante las payasadas de Subaru. Tenía el corazón noble que el santo de la espada siempre enelaba. GHK. Solo sígueme. Ordenó mientras se dirigía al edificio más cercano cerca de ellos. Una mujer salió corriendo del edificio completamente asustada, chocando con Subaru. Están aquí. Están allí. Ella gritó. Subaru la empujó detrás de él y le dijo que se pusiera a salvo, antes de entrar al edificio y ver a un hombre listo para ejecutar a las personas arrodilladas en el suelo con las manos en alto. Por el lobo. Gritó, apuntando a la cabeza del civil. Está a punto de ejecutarlos. Gritó Feld con pura ira. Matar civiles en medio de una batalla y gruñó Julius, su rostro no mostraba ninguna de las características que le daban su reputación de caballero encantador. Maldita escoria. Félix gritó de rabia por las maneras de estas personas. Mestizo miserable, escupió pristilla mientras sus ojos brillaban rojos en el teatro oscuro. Subaru inmediatamente le disparó, hiriendo su hombro y haciéndolo gritar de dolor. Un civil aprovechó para saltar sobre el terrorista e intentar que soltara el arma, pero el hombre no era lo suficientemente fuerte y salió proyectado al suelo. Ahora más cerca, Subaru le disparó al hombre varias veces y lo mató instantáneamente, antes de que pudiera haber hecho algo. No en la guardia del capitán. Darfiel dijo con una sonrisa forzada. La situación era aterradora y no podía negarlo, pero su capitán realmente logró levantar la comisura de sus labios. Desafortunadamente, Darfiel fue sólo una de las pocas personas capaces de sonreír ante esto. Él sólo está haciendo lo que debe hacerse y susurró Emilia mientras sostenía la mano de Subaru. La policía entró al lugar para asegurar a los civiles, llorando y paralizados por el miedo. Subaru ayudó al que atacó al terrorista a levantarse. Ese fue un movimiento audaz, bien hecho. Dijo mientras lo jalaba hacia arriba. El civil asintió con la cabeza con una pequeña sonrisa de gratitud mientras seguía a la policía a un lugar seguro. Realmente es confiable sin importar la situación y susurró Rem. Él es y dijo Beatrice mientras se inclinaba más hacia él. Raven, rehenes asegurados, un Kia sospechoso. Tienda de electrónica. Edificio norte. Dijo Subaru. Recibido. Los equipos de respuesta médica están en camino. Siga despejando esos edificios, Cia. Todas las unidades, todas las unidades. El ataque está en marcha en Piccadilly Circus. Múltiples tiradores y Kuno en el lugar. Raven informó. Subaru miró por última vez al terrorista muerto y chasqueó la lengua. ¿Por qué siento que somos los únicos aquí? ¿Dónde diablos está el resto de las unidades? Gritó Fowler. Eso es cierto. Eran una sección completa al principio. Félix señaló. Tal vez Subaru dono y su equipo son los primeros aquí, dijo William, sin apartar los ojos de la pantalla. Dijeron que estarían solos al principio. Anastasia continuó. ¿Tal vez ellos eran los que patrullaban este sector? T-Bay trató de explicarle a su señora. Subaru se dirigió a la salida del edificio mientras revisaba las balas que le quedaban en su pistola. Nos quejaremos de esto más tarde, vamos. Ordenó, haciendo que el escuadrón lo siguiera. No se deja abrumar por la presión. Dijo Krustsch con una pequeña sonrisa. Lo último que se puede hacer en este tipo de situaciones es entrar en pánico. Lo está manejando bien. Al asintió. Él realmente podría estar acostumbrado a esto y comentó Reinhardt con tristeza acerca de que su amigo había estado en tales situaciones antes. Ya parecía bastante horrible como era. ¿Por qué nunca me hablaste de esto? Emilia susurró al oído de su caballero. ¿Crees que no te habría creído? La semielfa pareció decepcionada por sus palabras. No le gustaba pensar que Subaru no le hablaría sobre sus pruebas y batallas pasadas. Ella podría haberlo escuchado. Podría haberlo aliviado con una almohada de regazo. Solo tenía que preguntar. Subaru y su equipo salieron viendo que el tiroteo iba en gran desventaja para ellos. Frente a ellos, un policía arrastraba a un civil cerca de la fuente hacia un lugar seguro mientras sus colegas le ofrecían cobertura. Ponte a salvo, ahora. Gritó el policía. Subaru, Crowley y Fowler se unieron a ellos cuando comenzaron a disparar hacia los terroristas, derribando a la mayoría de ellos mientras estaban en su flanco. Al salir, un automóvil en la carretera perdió el control en el área caótica con las ruedas chirriando con fuerza, chocando contra otro automóvil y creando una explosión frente al trío, haciéndolos retroceder mientras el fuego se extendía cerca de ellos y tirando a Fowler al suelo. Todos miraron hacia el borde de sus asientos, asustados hasta la médula por lo que acababan de presenciar. Subaru. Emilia no pudo contener su miedo, su corazón latía tan rápido que sentía que podía explotar. Subaru podría haber tomado esto si alguna vez fue demasiado rápido. Ese solo pensamiento era insoportable. Infierno. Al gritó con frustración. Eso estuvo cerca. Demasiado cerca. Dijo Otto mientras sacudía su pierna frenéticamente por el estrés. Krush apretó los dientes al sentir nada más que preocupación y disgusto. Pero ella no se alejó de la pantalla. Todas las batallas de Subaru, ella las vería. Ella tenía que... Joder. 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 Gritó Crowley. Subaru rápidamente ayudó a Fowler a levantarse y continuar su avance. Todas las unidades controlen el fuego. Controlen el fuego. Hay civiles en el área. Los ARF se dirigen a Picadilly Circus. Oficiales caídos. Repito, oficiales caídos. Inquirió Cuervo. Están por todas partes. ¿De dónde diablos sacaron tanta potencia de fuego? Crowley gritó. El escuadrón se abrió paso en medio de este caos hacia el metro a su derecha, donde escucharon gritos de gente. ¿Qué es ese lugar? ¿Una cueva? Anastasia se preguntó por el túnel de entrada. No parece una cueva y dijo Julius mientras entrecerraba los ojos. Hay gente adentro. Gritó Reinhardt. Lo que está sucediendo. Mientras bajaba corriendo las escaleras, Subaru se encontró con dos terroristas que se preparaban para ejecutar a los rehenes. Tu gobierno no ha traído más que muerte a nuestras tierras. Te devolveremos esta muerte de la misma manera. Sangrarás como sangraron nuestros hijos. El hombre gritó. Algunas personas quedaron desconcertadas ante las palabras pronunciadas por el hombre, desconcertadas mientras gritaba su convicción y sus razones para luchar. ¿Qué? Krustz pronunció mientras miraba la pantalla. Esto no es un ataque, esto es una retribución. Julio expresó. Esto no justifica sus acciones en absoluto. Escupió Priscilla mientras su expresión de ira no cambiaba. Una guerra se libra contra soldados. No contra civiles. Es difícil para mí decir esto pero, estoy de acuerdo con ella. Felt dijo lentamente. Ella entendió sus razones y esto era por venganza. Pero ella no lo reconoció. Subaru inmediatamente apuntó al primer hombre y le disparó en la cabeza, luego le disparó al segundo en el pecho antes de que su arma se quedara sin munición. Desafortunadamente, llevaba puesto un chaleco antibalas y al ver a Subaru acercarse, sacó un cuchillo y corrió hacia él. Resistió su ar. Ricardo gritó en estado de shock. Debe ser la armadura que llevan puesta. Julius continuó, tratando de entender. Mientras trataba de cortar su costado, Subaru usó su antebrazo izquierdo para bloquear el golpe en la muñeca del hombre y agarrarlo. Rápidamente golpeó la cara con el cañón de su arma atascada y luego dejó caer su pistola para quitarle el cuchillo de las manos con la mano derecha, plantándolo en el cuello del hombre antes de patearlo. Emilia se llevó una mano a la boca horrorizada por la brutalidad que mostró Subaru. Ella realmente no podía creer que alguna vez recurriera a tales tácticas. Bien, pensamiento rápido. Elogió a Krustich, mucho más tranquilo de ver a Subaru sobreviviendo que quejándose de su brutalidad. Muéstrales la gorra. Aulló Garfiel. Esa fue una ejecución maravillosa. Priscilla expresó suavemente con satisfacción. Los civiles y el policía que los acompañaba lo miraron con miedo mientras se agachaba para recuperar su pistola y cambiar el cargador. Incluso ellos se ven un poco asustados por él y Mimi hizo una mueca. Yo los entendería. Respondió Al. No todos los días te toman como Rem dos monstruos y te salvan de forma extremista a un tipo que los mata en segundos. Él explicó. Rem, Beatriz y Emilia fruncieron el ceño profundamente con tristeza porque su Subaru estaba asociado con la matanza. Yo y yo pensé que iba a morir y pronunció una mujer. Subaru hizo una mueca mientras miraba hacia ellos, todo en estado de shock. Quédate aquí, estarás más seguro. Dijo, antes de llamar la atención del oficial. Vigíbalos. El oficial asintió mientras abría la puerta de entrada del subterráneo. Ese sí, señor. Respondió. Realmente parece que tiene una autoridad natural aquí, reflexionó Anastasia. Bueno, él es la élite de la élite. Explicó Federico. Eso es cierto y dijo Petra con una pequeña sonrisa. Se alegró de ver a Subaru salvar a la gente, pero todavía estaba preocupada por él. Cuando volvió a subir, Fowler y Crowley seguían intercambiando disparos con enemigos cerca de los edificios al otro lado de la calle. Plomo. Hemos visto más de ellos en la entrada izquierda del metro. Crowley informó. Subaru gruñó mientras miraba hacia el lugar y tocó el hombro de Crowley. Está bien, me voy. Mantén la presión sobre estos bastardos y evacua a todos los civiles que puedas. Él ordenó. Lo tienes. Respondió. Hombre, sigue liderando sin presión en medio de ese infierno, es impresionante. Ricardo silbó. Realmente debe tener una buena experiencia en el campo de batalla. William reflexionó, su tono mezclaba preocupación y cariño por el chico. Emilia agachó la cabeza ante estas palabras. Ella no quería que fueran verdad. Ella no quería escuchar ese hecho. Subaru se apresuró a la segunda entrada, abriéndose camino al ponerse a cubierto y disparar a los enemigos justo a la vista, afortunadamente ya no había muchos civiles, lo que le permitió ser más rápido con sus disparos. Hasta que de repente, un hombre que vestía un chaleco rojo brillante salió del metro, corriendo hacia Subaru con un detonador en la mano y gritando en árabe. Espera. Él es. Otto gritó. Él es el que vimos en la primera visualización. Krustsch respondió. ¿Qué está haciendo? Está corriendo hacia ellos sin armas. Mimi inquirió con una ceja levantada. De alguna manera, toda la fila detrás de Subaru y la propia Emilia entendieron que algo andaba mal, cuando el miedo comenzó a llenar sus mentes, el semielfo y la duquesa comenzaron a agarrar con más fuerza al chico que estaba cerca de ellos, con los ojos moviéndose frenéticamente. Genéticamente. Por nuestro líder. Morirás aquí. Por el lobo. Gritó histéricamente mientras corría hacia él. La respiración de Subaru se aceleró cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando y no lo pensó dos veces antes de dispararle al hombre que gritó de ira mientras presionaba el detonador, creando una explosión que mató a varios policías y derribó a Subaru. Todos parecían horrorizados por lo que acababan de ver, tan horrorizados que no podían moverse más, paralizados por el miedo mientras sus ojos estaban muy abiertos por la sorpresa y la incredulidad. Frederica se quedó mirando la pantalla horrorizada, tratando de entender lo que pasó. No tenía fuerzas para tapar los ojos de Petra. Petra no hizo nada realmente diferente ya que su mente se quedó en blanco ante lo que acababa de presenciar. Al apartó la mirada de la pantalla mientras golpeaba el asiento frente a él con furia inmediatamente, sin creer lo que acababa de ver. Priscilla dejó de abanicarse mientras su propio rostro se retorcía de furia y disgusto total, un aura de fuego casi se creaba a su alrededor si la habitación no le proporcionaba sus poderes para hacer todo lo posible. La ira de la dama era tan fuerte que sus ojos casi podían reflejar su ira ardiente. Ran se quedó mirando la pantalla, con los ojos muy abiertos y los puños temblando. Inmediatamente entendió lo que pasó y ya se arrepintió de haber visto esta parte. Rosual no dejó de lado su sonrisa característica mientras simplemente entrecerraba los ojos hacia la pantalla. El hombre ha muerto por su convicción. Entendía muy bien ese sentimiento. Ricardo no podía cerrar su mandíbula aflojada mientras sostenía con fuerza a los gemelos que lloraban en sus brazos ante lo que ella acababa de ver, sus sentimientos se mezclaban en estado de shock y confusión. Estaba acostumbrado a los trucos originales en el campo de batalla, pero esto, los ojos de Julius se quedaron fijos en la pantalla frente a él, agarrando las manijas de su silla tan fuerte como pudo, por las vidas de las personas que murieron brutalmente frente a sus ojos. Los puños de Anastasia comenzaron a temblar de rabia ya que no quería nada más que aliviar su frustración con algo, cualquier cosa, ya sea golpeando una almohada con sus frágiles brazos o sosteniendo la mano de cierta persona, mientras su mente gritaba de furia por la injusticia que presenciaba. Cruz chagarró con fuerza el cuello del niño mientras lentamente enterraba su rostro en su cabello, tratando de calmar sus nervios mientras la ira se apoderaba de ella por lo que veía también. Le dolía el corazón por las vidas cruelmente arrebatadas, así como por el niño que amaba y que sin duda resultó herido por esto. Quería desviar la mirada, su alma entera le gritaba que no mirara y pero no podía. William miró hacia otro lado mientras sus palmas sangraban por lo fuerte que apretaba sus puños, por los inocentes asesinados, por la destrucción causada, por la mente fanática que causó esto y por el chico al que lastimó. Félix miró fijamente la pantalla con disgusto y furia clara en sus ojos, deseando nada más que matar al fanático con sus propias manos. Para alguien tirar su vida así era una cosa, pero para llevar a varios otros con él, esto no era aceptable para alguien que prometió sanar. Seguro que no te recuerda nada, hijo de puta enfermo. Otto no tenía ninguna expresión que pudiera describirse, ya que simplemente miraba la pantalla con los ojos muy abiertos y conmocionados. Nada lo preparó para eso. Todo el ser de Garfiel temblaba de pura furia, lo único que se podía escuchar de él eran gruñidos y gruñidos demoníacos mientras inhalaba y exhalaba. La respiración de Rem picaba mientras se acerraba con fuerza al brazo de Subaru, lágrimas de dolor y enojo cayeron sobre su vestido mientras estaba completamente paralizada. Beatrice enterró su rostro en la chaqueta de Subaru, incapaz de olvidar lo que acababa de ver, incluso si sólo pudiera pensar en eso y en su contratista. Y Emilia y Emilia seguía mirando la pantalla. Roto. Con los ojos llenos de lágrimas. Shay se sorprendió cuando ya ni siquiera se aferró a Subaru, su mirada era fría e inexpresiva mientras trataba de registrar lo que acababa de suceder. Todos los sentidos estaban bajos ya que estaban perdidos en sus pensamientos. Al igual que Subaru en la pantalla, lentamente comenzaron a recuperar sus oídos a medida que continuaba la visualización. ¡Maldita sea! Él voló. Sólo se voló a sí mismo. Un policía gritó asustado. La atención de todos quedó atrapada cuando escucharon al hombre gritar, recuperando lentamente sus sentidos. La pantalla muestra a Subaru tratando de ponerse de pie, con los antebrazos rojos de sangre al caer sobre los cristales rotos de un coche. Maldita sea y gruñó mientras sacaba un trozo de vidrio de su brazo izquierdo, poniéndose de pie mientras sus ojos estaban enfocados en la entrada del túnel donde estaban los civiles. Su, su, Emilia no podía hablar. No podía respirar. Ella no podía moverse. Subaru fue herido. Estaba sangrando por todas partes y con dolor. Ella lo miraba con horror mientras él acababa de presenciar y vivir algo tan horrible. Barusu. Gritó Ran con lágrimas en los ojos, preocupada por el chico al que no admitiría cuánto le importaba. No, murmuró Krustch mientras sostenía al niño lo más cerca posible de ella, con la cara enterrada en su cuello mientras gemía de dolor y agonía. ¿Por qué? Beatriz lloró. Porque tiene que sufrir siempre, supongo. Ella gritó en voz alta. Subarukun. Ren gritó, mientras gritaba a todo pulmón. Hermano mayor y gritó sintiendo mientras seguía mirando, su vista borrosa con las lágrimas que no salían de sus ojos. Todavía está vivo y gruñó Julius, sus ojos mostraban el dolor que sentía por su amigo. Y va a volver por más. El hombre perro continuó con la misma expresión en sus ojos. Vete. Vaya. Vaya, Cap. Garfield vitoreó, sus ojos aún derramaban lágrimas de angustia por el dolor de su capitán. Siempre has sido un guerrero, Subaru dono, siempre has tenido este oído tuyo. William susurró con cariño. Un maldito luchador es ese niño, susurró al, su voz mostrando un destello de sorpresa por lo increíble que era este chico. Los ojos de Reinhardt se abrieron con horror mientras apretaba los dientes al extremo, todo su ser temblaba de horror por no ayudar a Subaru en su batalla. Sin embargo, si una parte de él estaba asustada, otra estaba asombrada. En asombro ante el que todavía estaba de pie iba a salvar la vida de las personas justo después de vivir algo así. Con asombro ante tanta determinación. Hazlo, Subaru y susurró para sí mismo. Sálvalos y... Priscilla abrió la boca como si fuera a comentar algo, pero al final se quedó en silencio cuando vio al niño corriendo hacia la entrada después de haber sido herido de gravedad. La expresión de su rostro no podía describirse mientras la mantenía detrás de su abanico. Sin embargo, hubo un susurro, algo que nadie pudo escuchar. Eres impresionante. Se puso de pie lo más rápido que pudo, yendo hacia la entrada del metro mientras pasaba junto a los restos de la carne del bombardero en el suelo, dispersos por todo el suelo. Otto tuvo que mirar hacia otro lado y hacer todo lo posible para no vomitar al ver la sangre, la carne y las tripas dispersas del hombre que murió de una muerte espantosa, así como de muchas personas detrás de él. Priscilla miró hacia un lado con absoluto disgusto por lo que se le mostró. No es como si ella se preocupara por esa inmundicia que murió, pero él no tenía ningún derecho a criticar su opinión. Eres una escorria y gruñó Anastasia debajo de su bufanda. Mientras bajaba las escaleras, Subaru se encontró con otros dos terroristas, en la misma situación que antes, listos para ejecutar personas. Solo que esta vez, el arma de Subaru tenía más balas. Eh, esta vez fue más rápido. Ricardo continuó. Él no está bromeando, las cosas se están poniendo serias. Julio continuó. Tal vez debería haber hecho lo mismo antes en lugar de ir con los puños. Dijo Félix con una mirada sombría, todavía nervioso por lo que vio. Él, tampoco estaba bromeando antes, dijo Reynard en un tono casi molesto mientras parecían reprender a Subaru. Su arma ya no se podía usar porque los proyectiles estaban fuera. Tuvo que improvisar. Se defendió, sin mirar a su lado ya que estaba concentrado en la pantalla. Tanto Julius como Félix lo miraron ya que este tono de voz era bastante inusual en Reynard. Un viejo mayordomo hizo lo mismo. Solo que él sabía exactamente la razón por la cual. Su respiración dolorosa y gruñido se podían escuchar ya que le costaba pararse correctamente con lo que acababa de tomar, pero aseguró que los civiles estaban a salvo y le pidió al policía que los pusiera a salvo, quien asintió con la cabeza y abrió la puerta. Él y él tiene tanto dolor y Petra lloró lentamente, sollozando e hipando a su héroe en tal estado. Ya pasó por mucho, y no puede descansar, continuó Anastasia. Pobre chico, no te mereces esto, dijo con lágrimas en los ojos de nuevo. Ella vio por lo que ella había pasado aquí, pensar que tenía que pasar por algo similar incluso en su mundo era mortificante. Emilia sostuvo ambas manos sobre su corazón mientras bajaba la cabeza. No podía ver más a su caballero sufriendo tanto en medio de ese caos. Quería que él sonriera. Ella quería ver al amable y valiente Subaru que conocía y no esto. Por aquí. Vamos. Por aquí. Raven, PC Munroe, tienen civiles entrando por la salida de Backelo. Fueron heridos con ellos, necesitarán atención médica, dijo por radio. Subaru se detuvo en el primer tramo de las escaleras para toser un poco y se armó de valor, golpeándose un poco el pecho, mientras comenzaba a subir las escaleras. Y se va de nuevo, susurró Krustch, sonriendo con asombro mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Eres, demasiado increíble, hermano. Dijo al mientras se quitaba el casco un momento mientras nadie miraba para limpiarse los ojos. Aún no has terminado, no es así, Subaru. Susurró Julius mientras una sonrisa comenzaba a encontrar su camino en su rostro. Aún necesitas asegurarte de que todos estén a salvo y tonto de héroe y cabin, dijo Garfiel en voz baja mientras lloraba de asombro ante este hombre que pasaba por tanto y volvía a entrar. Eres jodidamente increíble. Eres mi jodidamente increíble capitán. Emilia solo lloró más fuerte mientras abrazaba a su bar con fuerza. Ella sabía lo que tenía que hacer. Y señor, ella lo amaba tanto como lo odiaba por este lado de él. El Subaru que nunca se rindió. Cía, el ejército ha sido alertado. Necesito que contengas esta amenaza tanto como puedas hasta que aparezcan. Preguntó el cuervo. Subaru escupió a un lado y encendió su radio con tono de ira. ¿Con qué? ¿Rifles o malditas porras policiales? Respondió mientras subía corriendo. Pocas personas resoplaron y se rieron de las payasadas de Subaru para ser sarcástico incluso en este tipo de situación, recordando las reglas británicas que tenía que seguir cuando vino aquí. Realmente logró hacer sonreír a la gente sin importar cuándo. Cuando Subaru finalmente salió, trató de unirse a los oficiales de policía que estaban afuera cubriendo detrás de los autos, cuando escuchó un sonido proveniente de arriba. ¿Qué es eso y? Mimi dijo cuando escuchó algo silbando rápido. Un momento después, los autos frente a él explotaron, matando a los oficiales y proyectando a Subaru lejos. RPG. Hay un maldito lanzacohetes sobre el edificio tanto. Un policía gritó. No. Emilia gritó con absoluto miedo y terror cuando vio que Subaru era arrojado por la explosión. La respiración de Krust se atascó en agonía mientras miraba la pantalla, con los ojos muy abiertos, sin soltar sus manos situadas sobre el chico. Ren comenzó a gruñir y mostrar los dientes con furia hacia las personas que lastimaban a su héroe de tal manera que su cuerno comenzó a crecer cuando su ira y sed de sangre casi se apoderaron de ella. Lo único que la mantenía calmada era la presencia respirante de Subaru a su lado. Aaaaaaar rugió Garfield en agonía y angustia mientras golpeaba el suelo varias veces, queriendo nada más que destrozar a esas personas. Natsuki-san. Oto gritó mientras se sujetaba la garganta, sin poder respirar adecuadamente. No otra vez. Déjalo en paz. Petra gritó mientras sujetaba con fuerza el vestido de su doncella mayor. Ya tomó demasiado. Frederica gritó con lágrimas en los ojos. Reinhard sostuvo su cabeza en ambas cabezas mientras su corazón se llenaba de culpa por su amigo. No pudo evitar pensar en cómo su pasado fue duro y cómo su futuro y presente no cambiaron. Porque no lo ayudó, porque no lo protegió, porque nunca hizo nada por él, porque era perezoso, Reinhard Van Astrea no sintió tanta vergüenza en toda su vida. Fracasó como caballero y como amigo. El que tanto hizo por él, el que salvó a su señora y le dio un propósito, el que le sonrió y lo llamó amigo, el que vengó a su abuela y arregló sus errores, siempre le estaba sonriendo y extendiendo su mano llamándolo amigo. Todo esto mientras él no se merecía nada de eso. No, gran hermano. Cel gritó ya que no podía dejar de llorar. La pantalla mostraba a Subaru parpadeando mientras gruñía y trataba de respirar adecuadamente, abriendo los ojos poco a poco, para ver el cadáver quemado restante de un policía a su lado. Queridos dioses, William pronunció con ira y terror. Subaru y punto Subaru y gritó Emilia, su cabeza enterrada en su pecho. Julius gruñó de ira al ver al hombre muerto. Anastasia simplemente desvió la mirada con una mano sobre su boca, mientras hacía todo lo posible por no vomitar ya que las lágrimas no dejaban de brotar de sus ojos. Gruñó de pura ira mientras se ponía de pie y disparaba todo su cargador al hombre de arriba, golpeándolo y viéndolo caer desde allí arriba, para estrellarse contra un automóvil. Hijo de y pronunció mientras miraba los autos quemados y los muertos a su alrededor. Todos hicieron una mueca ante la visión sombría y morbosa que se les mostró, sintiéndose horribles y disgustados, sintiéndose enfermos y desanimados. Cía. Subaru fue extirpado de sus sombríos pensamientos por una voz en su radio. Cía. ¿Me copia? Hay un tirador en la librería. Nos está inmovilizando. Fouler expresó. Subaru se volvió hacia la librería a su izquierda y se dirigió hacia ella. Copia, estoy en eso. Respondió mientras entraba al lugar. Todavía va, murmuró Krust mientras abrazaba a Subaru cerca de ella. Necesitaba sentirlo bien y vivo. Él no tendrá un descanso, ni siquiera parece haber terminado, dijo Anastasia con una sonrisa cansada. Allí arriba, un payaso sonriente no pudo evitar sonreír aún más de lo normal, al ver al niño pasando por tanto dolor y caos. Entendió lo fuerte que era este chico, ya no tenía dudas. No es de extrañar que me eno... Susurró para sí mismo. Cerca de él, una sirvienta de cabello rosado sollozó mientras miraba la pantalla con los ojos aún borrosos. Siempre un hombre de buen tiempo y dijo con una pequeña sonrisa. Varios policías estaban dentro, disparando a los enemigos en el primer piso por encima de ellos. Están todos arriba. Uno de ellos informó cuando entró Subaru. Inmediatamente disparó a los enemigos situados en las escaleras, avanzando con los policías. Cuando todos estaban abajo, Subaru corrió al piso donde estaban situados otros dos terroristas y un francotirador. Todos observaron con los ojos muy abiertos la fuerza de voluntad de Subaru en acción. Un segundo antes le estaba costando respirar y se puso de pie de una explosión. Ahora estaba corriendo hacia un piso derribando a sus enemigos y salvando a la gente nuevamente. Un héroe, leí y susurró al. Te ganaste ese maldito título, no es así. Les disparó a los dos con una bala en la cabeza para cada uno, y luego corrió hacia el francotirador que se dio la vuelta, sin notarlo en todo este caos. Trató de apuntarlo, pero Subaru era demasiado rápido. Le dio un puñetazo en la mandíbula, agarró su rifle y le golpeó la cara con él, antes de agarrarle la garganta con ambas manos y estrellarle la cabeza contra la pared cercana, hasta que lo arrojó por la ventana con una patada frontal. Piérdase. Esa es mi gorra. Vamos, gran hermano. Dele una mierda. Demonios sí. El elenco aulló con víctores y asombro ante las acciones de Subaru. A la mayoría de ellos realmente no les importaba que matara enemigos ahora. Sabían lo horrible que era esta gente. Ya no podían sentir lástima por ellos. Subaru estaba haciendo lo que tenía que hacer. Incluso Emilia y Krust se sintieron satisfechas de ver morir al hombre después de responsabilizarlo por una parte del dolor causado a Subaru. Subaru respiró fuerte mientras miraba a su alrededor para ver si todos estaban muertos hasta que una voz resona en la radio. Todas las unidades. Los civiles están tratando de pasar por el autobús. Informó un policía. Jota mierda. Hay un hostil cerca del autobús. Apuntará al mierda. Estamos inmovilizados, no podemos alcanzarlos. El grito. Lo que está sucediendo. Ren gritó, su corazón latía rápido. Estas personas están atrapadas. Julius gritó, casi rompiendo el mango de su silla. Que no. Vanna y Tartamudeo Petra. Frederica se adelantó para abrazarla fuerte, evitando que viera lo peor. Mirando a través de la ventana y viendo a los civiles, Subaru miró a su alrededor para ver el arma que estaba usando el francotirador, una larga pistola de madera con una mira telescópica. Lo recogió y se colocó en posición, mirando por el visor mientras el zoom proporcionaba una visión clara del autobús, los civiles y el enemigo. Otro tipo de arma y susurró Anastasia. Priscilla entrecerró los ojos al nuevo tipo de arma que se mostraba ante ella, esperando ver cómo funcionaba esta. ¡Buah! Este tiene algo que ver más adelante. Mimi susurró. ¿Es como mi monóculo? T-Bay preguntó mientras tocaba su vaso frente a su ojo. Así que esta arma es para batallas de largo alcance y musitó Reinhardt. ¿El hermano mayor también puede usarlo bien? Preguntó Feld mientras su corazón latía cada vez más rápido por los civiles a la vista. Con la cabeza a la vista, Subaru apretó el gatillo. La escena transcurría en cámara lenta mientras la cámara seguía la bala que salía del arma de Subaru, abriéndose paso hasta alcanzar la cabeza del hombre, haciéndola estallar mientras alcanzaba su ojo. ¡Maldito calor! Aulló Ricardo. Así es como funciona un arma en detalle, susurró Krush, animándose lentamente ante la destreza de Subaru. Emilia suspiró aliviada al ver a las personas a salvo, aún aferradas a su chaqueta de caballero. Eso es realmente aterrador, no creo que alguna vez quiera tener algo así, dijo Anastasia, un poco desanimada por la pura brutalidad del arma. ¿De dónde salió eso? Un policía tartanudeó. Está de nuestro lado. Es la CIA. Crowley informó. Subaru respiró ruidosamente, más por sus heridas que por la situación, mientras arrojaba el dragunov al suelo y volvía a caer. Todavía está herido. Julius dijo en un tono de pavor. La cabeza de todos colgaba baja mientras se estremecían por el estado del niño que todos amaban. Parecía tan dolorido, tan dolido, buen tiro, plomo. Cansinamente elogió a Fowler. Subaru asintió mientras señalaba a los civiles. Échales un vistazo y únete al resto, yo revisaré este lado. Pregunto. Copia. Fowler respondió. Él ni siquiera está pensando en sí mismo un poco, Beatrice hizo una mueca mientras sostenía la manga de su contratista con molestia. No puede, ve a Kochan y dijo Emilia en voz baja. El pequeño espíritu levantó la cabeza hacia ella, viendo que la semielfa mostraba una pequeña sonrisa mientras las lágrimas aún llenaban sus ojos. Él necesita salvar a esta gente, ¿recuerdas? Ella le susurró. Beatrice tenía una expresión de sorpresa antes de resoplar y apartar la mirada de ella. Sabía que Emilia tenía razón. Subaru se dirigió hacia los grandes ventanales rotos de la librería para flanquear a los enemigos restantes cerca de los edificios tanto. Raven, ¿dónde diablos está el ejército? Gritó mientras pasaba por la ventana. 3-1, se ha desplegado el equipo de asalto del ejército. No hay eta en este momento. Respondió Raven a toda prisa. Mientras Subaru salía, un automóvil a toda velocidad salió por un costado, chocando contra otros automóviles en la carretera y deteniéndose cuando chocó contra un autobús, dos enemigos saliendo de él. La respiración de todo se aceleró por el miedo cuando el auto se estrelló brutalmente con un fuerte sonido que resonó en el teatro. Mierda. Gruñó Ricardo. Más de ellos. Consíguelos gorra. Garfield rugió Subaru inmediatamente los derribó mientras revisaba el auto para ver si quedaba alguien adentro y suspiró con cansancio cuando notó que no había ninguno. Eso fue rápido, no se inmutó ni un poco. Musitor o su al, impresionado por las muertes rápidas de Subaru. Priscilla tarareó en aprobación de su profesionalismo y rapidez de pensamiento. Lo estás haciendo bien hasta ahora, susurró con una mirada severa. Cia, hay una posible situación de rehenes en el edificio tanto, necesito que llegues allí y me des un estado. Inquirió Cuervo. Entendido Raven, dirigiéndose hacia el edificio ahora y miró hacia el edificio. Subaru miró hacia atrás para ver a varios policías asintiendo con la cabeza, mientras se dirigían hacia el edificio tanto. Otros enemigos salieron de la tienda cercana, disparando sus ametralladoras hacia la barricada policial en el frente. Subaru y su equipo los derribaron mientras aprovechaban sus posiciones a un lado para flanquearlos. Buen viaje. Escupió Priscilla mientras se abanicaba con satisfacción. Se están reagrupando. Lentamente, están tomando la delantera en esta batalla. William me inquirió. En efecto. Priscilla sintió con aprobación. Parece que cada vez hay menos enemigos. Mientras se acercaban, una cabaña roja cerca de ellos explotó, arrojando al suelo a un policía cuando estaba más cerca. ¿Qué fue eso? Emilia gritó, no queriendo que Subaru recibiera otro golpe. Parece que la cosa frente a ellos explotó cuando se acercaron. Reynard explicó con preocupación. Parece que nadie murió esta vez, dijo Mimi en voz baja. Joder. Subaru gritó, corriendo hacia el hombre. La jodida cabaña estaba atrapada. ¿Estás bien? Sí estoy vivo y al menos y dijo con dolor. Subaru se volvió hacia otros dos. Sáquenlo de aquí, parece que el área alrededor es segura y dijo mientras señalaba la librería donde antes estaban. Sí, se están replegando en el edificio tanto, podría haber algo allí, dijo otro mientras agarraba al hombre herido. La situación parece más tranquila, reflexionó Frederica, entrecerrando los ojos, ya que no le gustaba esto por alguna razón. Ellos lucharon contra ellos. Respondió Priscilla. Parece que los restantes están dentro de ese lugar. Así que, ya casi termina. Emilia dijo con un destello de esperanza. Yo y eso espero y continuó Krusch, recuperando la compostura y mirando la pantalla con una expresión severa. Subaru asintió mientras se dirigía al lugar, encontrándose con Crowley. ¿Eres bueno, plomo? Te ves feo como el infierno y comentó el hombre al ver al Subaru herido y ensangrentado acercándose a él. A la mierda tus brazos. El grito. Necesitas atención médica. Subaru miró sus antebrazos ensangrentados antes de gruñir y mirar hacia un lado. Después de terminar esta mierda, tendremos todo el tiempo. Gruñó a Crowley, quien asintió con cansancio derrotado. Algunas personas se estremecieron ante la actitud del chico, no les gustaba esta parte de él en absoluto. Eres un contratista estúpido y desesperanzado, de hecho. Escupió Beatrice mientras golpeaba su pecho con sus diminutas manos. Estúpido idiota y dijo Emilia con lágrimas en los ojos. Rem sostuvo su brazo con más fuerza mientras cerraba los ojos, sintiéndolo cerca de ella, sano y salvo. Krusch simplemente suspiró molesto por la terquedad del chico, pero no pudo evitar sonreír. Tonto, Félix hizo una mueca con una pequeña sonrisa. Maldito idiota. Otto hizo una mueca. Quiero decir, no es como si fuera el momento adecuado para esto y comentó al... Sí. Garfield dijo en un tono determinado. Él necesita terminar con esto. Mientras ambos se acercaban, la entrada del edificio se movió, y un hombre salió corriendo. Otro. Un policía gritó al ver al que llevaba un chaleco bomba. Él está usando un chaleco. Disparale. Dispara, tanto Subaru como Crowley se apresuraron a dispararle al hombre, pero no pudieron evitar que explotara, hiciera estallar varios autos y matara de varios policías justo enfrente de ellos. No, no otra vez. Gritó Félix. Gritó Félix terrorizado. Natsuki-kun. Gritó Anastasia, tomando por sorpresa a su caballero y a Ricardo. No dejes que vaya más lejos. La cara de todo se contorsionó de horror y pura furia al ver a otro de estos hombres suicidas matando gente sacrificándose a sí mismo. Maldito bastardo. Garfield gritó. ¿Cuánto va a tomar? Frederica gritó, gritando de agonía mientras sostenía a la niña en sus brazos. La mayoría miraba hacia otro lado, estaban enojados, tristes y destrozados con todo lo que veían, no querían ver más y sentirse aún peor. Bastardos gritó Crowley. Raven. Oficiales fuera del edificio tanto. Oficiales caídos. Subaru dijo mientras corría hacia ellos, para ver si alguno de los policías estaba vivo. Se han ido. Crowley dijo con ira. Se han ido, Subaru, Natsuki, Subaru-kuni. Los tres caballeros mantuvieron la cabeza baja en solemne respeto por los hombres que murieron en este momento, personas que dieron su vida por los inocentes. Todos los demás hicieron una mueca y lloraron por el caos causado, el horrible destino que cayó sobre las personas simples que no pedían nada más que vivir su vida diaria. Viviendo tanto dolor por culpa de unos fanáticos que decidieron hacerles pagar por algo con lo que probablemente no tienen nada que ver. Subaru apretó los dientes al ver a los policías muertos, mientras otros rodeaban el edificio. Cía. Necesito un maldito estado de estos rehenes. Cuervo gritó una vez más. Gruñó al hombre de la radio antes de levantarse y dirigirse hacia la entrada del edificio. Al llegar frente a la puerta, notó que se había derrumbado y comenzó a tratar de levantarla, gruñendo con dificultad cuando la cámara mostró la sangre en sus brazos cuando movía la puerta. Subaru-kuni-rem gimió al ver sus brazos heridos. Al igual que otras damas, simplemente se acercó al chico de cabello negro. Finalmente haciendo una entrada, sus ojos se detuvieron de repente en un terrorista que corrió hacia él con un cuchillo. No. Otto gritó. No lo toques. Emilia gritó. Escapar. Gritó Krusch. Piérdase. Fel gritó de furia. Vamos, hermano, golpéalo. Está herido y agotado. Félix gritó. Él no puede sostener esto. ¿Qué quieres decir? Vamos Cap. Garfield rugió, por miedo a su capitán. No puedes caerte ahora. ¿No te atreves? Priscilla declaró con severidad, abanicándose mientras miraba a la pantalla. Subaru soltó la puerta para agarrar su muñeca de manera extrema, empujándolo dolorosamente hacia atrás hasta que recibió un disparo en la cabeza frente a sus ojos. El elenco abrió mucho los ojos ante la repentina muerte, esperando ver qué pasaba. Mierda. ¿Qué sucedió? Subaru volvió la vista hacia un lado, mientras una linterna lo cegaba, con otros dos soldados a un lado. Azul. Gritó al reconocer los uniformes del SAS. El hombre apagó su linterna mientras se acercaba a él, haciendo visible su rostro. ¿Sigues en problemas, Subaru? Dijo el hombre mientras lo ayudaba a empujar la puerta. Precio y Subaru susurró sorprendido. ¿Quién es ese hombre ahí? Preguntó Mimi en voz baja. Parece que conoce a Subaru, respondió Reynard. Me gusta su barba. Comentó Ricardo, tratando de hacer frente a todo lo que veía. Pais lo miró de abajo hacia arriba y notó que el niño estaba gravemente herido. ¿Estás armado? Dijo con una mirada fuerte. ¿Es eso siquiera una pregunta? Respondió Subaru. Pais asintió con confianza mientras caminaba dentro del edificio. Vamos entonces, sobre mí. Preguntó. Parecen cercanos, dijo William mientras entrecerraba los ojos ante la interacción. El ambiente parece más tenso por una razón y dijo Otto mientras se tiraba un poco de la camisa. Subaru siguió a Pais adentro, mientras caminaban con cuidado hacia el interior del edificio. Revisa esos rincones y inquirió al chico. Al entrar al edificio, llegaron a unas escaleras cuando escucharon voces y jadeos en la cabeza, dándose cuenta de que eran civiles. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Gritó alguien. Estamos aquí arriba. Alguien más gritó. Alguien. Alguien, por favor. No quiero morir. Una mujer lloró. Hay gente aquí. Reinhardt dijo mientras se inclinaba hacia adelante. Hablaron de rehenes y podría ser y Anastasia reflexionó peligrosamente con ojos críticos. Solo cuídate, por favor, solo cuídate, supongo, murmuró Beatrice. Subieron lentamente las escaleras, asegurándose de que no quedara ningún enemigo, hasta que vieron a civiles arrodillados con un hombre en el medio, con un chaleco amarrado a él y gritando de terror. ¡Quítamelo! Por favor. ¡Quítamelo! Gritó el hombre. ¿Qué, qué es esto? Otto gritó. Lleva el mismo tipo de chaleco que, ¿cómo, Krustsch no pudo terminar la oración cuando empezó a entender? Atraparon a uno de los rehenes con explosivos. Pristilla gruñó de pura furia. Subaru y Price corrieron hacia él, tratando de ver la cosa de cerca, la bomba estaba atada sobre el torso del hombre, con un temporizador en un teléfono a un lado. ¡No! Garfield rugió mientras saltaba de su asiento con horror claro en sus ojos. ¿Qué? Eso significa, pronunció Anastasia mientras miraba angustiada la pantalla. ¡Ayúdame, ayúdame! Yo no soy uno de ellos. Les gritó, con los brazos aún en alto. Todas las estaciones tienen un rehén con una bomba atada a él, mantén tu distancia. Preguntó Price mientras intentaba quitarse el chaleco. Subaru miró por encima del chaleco, tratando de encontrar una manera de quitárselo, examinando todos los lados que pudo. No quiero morir. Por favor. No quiero morir, amigo. Quiero irme a casa, el hombre lloró. Nadie pudo detener o calmar sus nervios cuando sus corazones comenzaron a latir a una velocidad insana. No pudieron evitar recordar lo que les sucedió a las personas anteriores que usaban el mismo tipo de armadura que este hombre. Las imágenes que se reproducían en sus mentes eran suficientes para hacer que sus rostros se contrajeran de horror, pero al menos, éstas estaban lejos de Subaru. Pero aún así, resultó herido por el estallido de la explosión. Y lo más importante, este hombre no era un enemigo. Era un hombre sencillo. Un hombre sencillo e inocente que no pidió nada, que no hizo nada, cualquier cosa excepto estar en ese edificio cuando comenzó el ataque. Subaru miró de cerca y vio el candado en el chaleco, trató de quitarlo a la fuerza, pero fue en vano, ya que estaba cerrado. Maldita sea. Grunó. Quiero ver a mi familia otra vez, yo, gritó, la desesperación clara en sus ojos. Noi. Susurró Emilia mientras las lágrimas no paraban de salir de sus ojos. Subaru, por favor y ayúdalo y sálvalo y lloró. La mayoría de las personas en la sala pensaban lo mismo que la princesa Semialza. Querían que Subaru salvara a ese hombre. Querían que fuera el héroe que fue, salvando la vida de las personas como lo ha estado haciendo todo este tiempo. Pai se acercó y agarró el brazo de Subaru, mirándolo alarmado. Subaru, nos estamos quedando sin tiempo. Dijo mientras miraba el temporizador. Quiero ver a mis niñas, por favor, se lamentó ante los hombres. Necesito que mantengas la calma, le dijo lentamente al hombre. Mis niñas. Déjenme ver a mis niñas. Lloró más, rogando por su vida. La situación se hizo más y más pesada. Todos miraban desde el borde de sus asientos, haciendo una mueca de dolor mientras sus bocas estaban completamente abiertas, mirando con la respiración contenida, esperando que llegara el clímax, esperando ver qué haría Subaru para arreglar las cosas. Natsuki-san y dijo Otto mientras sus piernas se retorcían frenéticamente. Subaru y dijo Julius mientras sostenía las manijas de su silla con fuerza. Subaru, vamos y Reinhardt se apresuró preocupado. Puedes hacerlo y Subaru miró hacia el cronómetro para ver que se acercaba a su fin. Está a punto de estallar, dijo Price. La escena cambió para dejar de mostrar la perspectiva de Subaru, mostrando la situación a medida que el tiempo comenzaba a ralentizarse. ¿Qué, qué está pasando? Emilia preguntó con los ojos muy abiertos ante la situación. ¿Subaru y? Preguntó Krush, sosteniendo al niño con fuerza mientras sus brazos estaban envueltos alrededor de su cuello. Estamos viendo lo que está pasando desde otra perspectiva. Reflexionó Roswaal. Qué interesante y algo va a suceder y él sonrió ampliamente. Ram se giró hacia su amo con los ojos ligeramente entrecerrados mientras trataba de entender a qué se refería, hasta que volteó su mirada a la pantalla nuevamente, un mal presentimiento se apoderó de ella. El ángulo se centró en Subaru, sus ojos no eran visibles, mientras que sólo se escuchaba su respiración y la voz fuerte y lenta de las personas a su alrededor. La cámara mostró a Subaru mirando el código de tiempo, mostrando el número 0, 05, luego en el precio, apretando los dientes, luego en los rehenes llorando y lamentándose de desesperación y dolor, para regresar al oído de Subaru, escuchando todo esto en el momento. Mismo tiempo. Parece que el tiempo se está ralentizando, dijo Reynard mientras analizaba la situación. Nos está mostrando todo lo que está pasando. Junto con lo que Subaru está enfrentando, continuó Frederica, entendiendo lo que significaba. Sí y respondió Krust mientras entrecerraba los ojos llenos de preocupación. Nos está mostrando la presión de la situación y lo urgente que es arreglarla y... ¿Por qué no podemos ver sus ojos, supongo y...? Beatrice, dijo débilmente. La última vez que se les mostró algo así, fue cuando Subaru trató de atacar a Krust enloquecido, en un ciclo fallido. No, no me digas, los ojos de Félix se abrieron como platos, comenzó a esperar el peor de los casos. Maldita sea, maldita sea, hermano, dijo al mientras se inclinaba hacia adelante para ver cómo terminarían las cosas. Subaru Kun hará esto bien. Exclamó Reynard. El código de tiempo cambió a 0, 04. El hombre comenzó a llorar más fuerte, rogando que lo salvaran, rogando por volver a ver a su familia, su única esperanza era Subaru y Price frente a él, pero poco a poco comprendió que nada parecía poder salvarlo. Así que lloró. Más y más fuerte, su voz resonando a través del teatro. No, no, no. Dijo Emilia mientras sostenía la mano de Subaru con fuerza. Subaru, haz algo. Sálvalos. Sálvalos, por favor. Beatrice no dijo nada mientras mantenía los ojos pegados a la pantalla mientras estaba paralizada por el horror. Ella no veía cómo él podría arreglar esto. Gran hermano y gritó, Felt. No importa. No importa. Solo corre. Ella instó, no queriendo verlo muerto o herido por la explosión. Ella no quería ver morir a esta gente. Pero si tuviera que elegir entre su hermano mayor y ellos, la elección se hizo rápidamente. A Krustz no le gustaba que ella sintiera lo mismo acerca de la situación. El chico ya pasó por tanto y no se merecía un final como este. Priscilla se inclinó hacia adelante mientras cerraba su abanico y entrecerró sus ojos escarlata hacia la pantalla, ardiendo en curiosidad por ver cómo terminarían las cosas. Ella solo vio una manera. Y ella simplemente le prohibió fallar. El código de tiempo cambió a 0, 03. La cámara volvió a Subaru, mostrando finalmente sus ojos, llenos de dolor, y pena. Los ojos de todos se abrieron de inmediato, estaban confundidos y preocupados al mirar profundamente sus ojos afilados llenos de dolor. No entendían por qué tenía esa mirada en sus ojos, o tal vez no querían. Emilia se quedó mirando la pantalla, esperando que Subaru hiciera algo que solo él podía hacer. El rostro de Krustz comenzó a contraerse con horror cuando comenzó a entender. Rosuald sonrió ampliamente mientras se inclinaba hacia adelante. Priscilla cerró los ojos, asintió con la cabeza con satisfacción mientras suspiraba. Lo hiciste bien. Lo siento. ¿Qué? ¿Sí? Emilia susurró con angustia. La escena volvió a su velocidad normal, mientras Subaru se levantaba, agarraba al hombre por el chaleco y lo levantaba. Ayúdame. Ayúdame. Espera. ¿Qué estás haciendo? No. No lo hagas. Rogó el hombre. Subaru, gritó Price. Subaru luego lo arrojó sobre la barandilla y saltó fuera del camino, agarrando el precio mientras golpeaba el suelo, mientras la explosión se producía debajo de ellos. Todos miraron la pantalla con la boca abierta y una expresión desconsolada. Se quedaron allí. Paralizado. Roto. Sin poder apartar la vista de la pantalla. Todos ellos, excepto un payaso y una princesa fogosa. La explosión hizo que los rehenes gritaran con absoluto miedo, mientras la cámara mostraba a Subaru y Price tirados en el suelo, Subaru tosiendo de dolor mientras trataba de levantar la cabeza para ver si alguien estaba herido. Todas las estaciones, bombers, clear, premedical, estamos saliendo. Dijo mientras se ponía de pie. Todos mantengan la calma. Los vamos a sacar de aquí. Dijo en voz alta, hacia los rehenes. Sus ojos miraron a Subaru, estremeciéndose un poco por el mal estado en el que se encontraba. ¿Estás rota? Dijo con voz tranquila, extendiendo su mano hacia él. Estoy bien y susurró mientras tomaba su mano. Y la pantalla se vuelve negra. Los miembros de Frederica se aflojaron porque ya no tenía la fuerza para sostener a Petra en sus brazos, con los ojos llenos de lágrimas y rotos, mirando la pantalla con incredulidad. Petra se desmayó en su asiento en el momento en que Subaru tiró al hombre. Alagachó la cabeza, sosteniendo su casco con el brazo mientras lo sacudía con cansancio. Priscilla se recostó en su asiento, su rostro no mostraba ningún signo de expresión ya que sus ojos estaban ligeramente abiertos, fijando al niño en la primera fila mientras el color escarlata de sus ojos lo miraba suavemente. Hiciste lo que tenías que hacer. Ella le susurró suavemente. La sonrisa de Rosual no abandonó su rostro ya que estaba absolutamente encantado con lo que vio, le resultó difícil no reírse a carcajadas con esta escena. Parece que no siempre eres capaz de salvar a todos, después de todo. Susurró para sí mismo. Ram no tenía ninguna expresión en su rostro cuando se puso de pie para bajar las escaleras y tomar un lugar cerca de su hermana rota y llena de lágrimas, quien la miró con una expresión de dolor cuando notó que Ram también tenía lágrimas. Ambas criadas se abrazaron, ofreciéndose el consuelo y el alivio que tanto necesitaban. Celte enterró su rostro en el abrazo de Reynard, llorando con todo su corazón porque odiaba sentirse tan aliviada por lo que vio. No quería que Subaru muriera, sabía que necesitaba hacer esto, pero lo odiaba. Reynard agachó la cabeza porque no podía cerrar los ojos, recordando a ese hombre rogando por su vida una y otra vez, llorando por volver a ver a su familia y gritando por miedo a que su vida terminara. Era un héroe y un caballero, no podía soportar este tipo de espectáculo. Pero sabía que Subaru no tenía otra opción cuando vio a las otras personas a su alrededor en peligro. Wilhelm se agachó mientras los gritos y las súplicas tampoco podían dejar su cabeza. Pero se armó de valor rápidamente. No estaba dolorido por lo que le pasó a ese hombre, sabía lo que había que hacer. Estaba dolorido porque conocía muy bien a ese chico. Sabía quién iba a cargar con la culpa. Félix sostuvo su vestido tan fuerte como pudo, sus lágrimas cayeron al suelo por la escena que acababa de presenciar, por la decisión que Subaru tuvo que tomar. Julius no tuvo fuerzas para mirar hacia arriba. No tenía fuerzas para mostrar su rostro contorsionado por el dolor y la ira. Él era un caballero. Un caballero orgulloso. Hizo un juramento para proteger a los inocentes y sabía que Subaru tenía exactamente la misma voluntad de vida. Por lo tanto, podía comprender perfectamente el dolor que Subaru Natsuki tenía que sentir aquí y ahora. Por la decisión, la tomó por el bien mayor, por la seguridad de todos. Era más de lo que un caballero podría ser jamás. Anastasia enterró su rostro en su bufanda, la exhibición impactante aquí le enseñó cuán insignificante era realmente el poder de su mundo. No es de extrañar que su mayor ídolo haya construido un país entero de la nada. Probablemente era sólo un plebeyo del mundo de Subaru, no un individuo intelectual que llegó a las tierras salvajes de Kararaj y con un conocimiento ilimitado que se compara con el gran sabio Shaula o talento como el primer rey león. Probablemente también era alguien obsesionado por el mundo de Subaru y logró ganarse la vida a través de su intenso conocimiento sin dar crédito a los verdaderos creadores de todo lo que presentó. Osin era falso. Pero la princesa comerciante sólo pudo sollozar de gratitud. Sintió nada menos que alivio por la pequeña misericordia que Osin le había ofrecido a su gente. Introdujo cosas para mejorar sus vidas, se aseguró de que no recrearan ninguna de las armas o ideologías asesinas en masa que crecieron desenfrenadas en este mundo horrible que ella había presenciado. De verdad, Ana estaba nada menos que agradecida por la elección de su ídolo o del conocimiento que compartió de su mundo. Y estaba cada vez más agradecida de que el joven de pelo negro por el que se preocupaba había sido arrastrado a su mundo y alejado del original. La reina comerciante no pudo evitar morderse el labio con furia. Los recuerdos de cada muerte que Sunatsuki Subaru encontró desde su primer paso en Lugúnica encendieron un fuego dentro de ella incomparable con su nueva era por la incompetencia del semielfo sentado frente a ella en el asiento delantero. Una chica tan despreciable. Anastasia se burló en voz baja mientras miraba al mocoso egoísta que había causado tanto dolor a un hombre que ya se había casado con la palabra y se había divorciado de ella. Ricardo abrazó a los gemelos que lloraban tan fuerte como pudo, acariciando sus cabezas y tratando de calmar sus nervios mientras asentía con la cabeza en solemne respeto por el niño. Respetó al hombre. Demonios, cuánto lo respetaba ahora. Otto miró hacia el suelo mientras hipaba, tratando de secarse las lágrimas porque se sentía horrible por lo que acababa de pasar. Respetaba a Subaru más que a nadie y sabía que él siempre hacía lo que nadie podía hacer para hacer las cosas bien. Por lo tanto, nunca lo culparía por algo como esto, ya que sabía que la elección no era suya. Sin embargo, se sentía horrible. Horrible, ya que estaba contento de que este hombre muriera lejos de su amigo. Garfiel se puso de pie mientras lloraba con la cabeza en alto, en solemne respeto por el hombre que murió y por su capitán, que hizo lo que nadie pudo. Su capitán era fuerte. Su capitán era un héroe. Los héroes no salvan el día. Los héroes hacen lo que nadie más puede. Los héroes toman las decisiones que nadie más puede tomar. Y Subaru cumplió perfectamente este papel. Así que lloró porque sus lágrimas eran la máxima prueba de respeto que podía mostrar por este hombre que murió injustamente y su capitán que asumirá la carga por ello. Como debe hacer un hombre, la pequeña niña rubia se acerró al pecho del niño con sus sollozos y gemidos audibles a través de su chaleco y lloró. Ella no podía entender este mundo. Ella era la más anciana en esta habitación y, sin embargo, sólo podía quedarse sin fuerzas ante el puro horror y la destrucción que el mundo de Subaru mostraba a través de sólo un par de visitas. Ni siquiera la bruja de la envidia colocó este miedo palaciego dentro de ella. Todo lo que Beatrice pudo hacer fue abrazar a su amado contratista. El que ella había rechazado y tirado tantas veces porque pensaba que su sonrisa era molesta e innecesaria. ¡Qué equivocada estaba! Necesitaba esa sonrisa otra vez. Sabía con certeza que si Subaru recuperaba alguno de estos recuerdos, entonces no volvería a preocuparse por ella como su espíritu. No volvería a sonreírle. Sólo recordará los horrores que el mundo avanzado le impuso. Betty todavía te necesita, de hecho. Por favor, no te vayas. No recuerdes este mundo. Krust suavizó su agarre alrededor del niño, mientras se levantaba para acariciar su cabello, cerrando los ojos mientras se acercaba a la parte posterior de su cabeza. Sus ojos derramaban lágrimas de dolor y respeto, hacia el que amaba y lo que él hizo con la expresión más dolorosa que jamás había visto en el rostro de un hombre. Continuó acariciando su cabeza y se acercó, acercándose a sus labios, mientras besaba la parte posterior de su cabeza antes de abrazarlo. Eres asombroso, Subaru y le susurró. Y Emilia simplemente abrazó el costado de su caballero con fuerza. Ojos cerrados y mojando su chaqueta con sus cálidas lágrimas una y otra vez. No era tan ingenua como antes, sabía que lo que Subaru estaba haciendo en este momento era inevitable si todos tenían que ser salvados. Pero al igual que todos los demás, y aún más, ella lo conocía. Conocía a su caballero, conocía a Natsuki Subaru. Por lo tanto, ni siquiera podía imaginar el dolor en su corazón por la idea de que él llevara esta carga solo, que llevara estos recuerdos por el resto de su vida. No era el tipo de hombre que olvida, no era el tipo de hombre que pasaba por alto las cosas. Era el tipo de hombre que siempre empujaría hacia adelante para tener el mejor final posible para que todos fueran felices, excepto él mismo. Y ella lo odiaba por eso. Odiaba su terquedad de llevar siempre el mundo sobre sus hombros y nunca informar a Nana de ello. Ella lo odiaba hasta la médula. Por eso lo abrazó con fuerza y hundió la cabeza en su pecho, acercando la oreja a su corazón para escucharlo con claridad. Su idiotez y terquedad eran una de las muchas razones por las que amaba a ese hombre más que a nada. La pantalla volvió a cargarse con sirenas de policía sonando en la parte de atrás, mostrando la plaza con edificios iluminados y policías por todas partes, mostrando cómo estaban asegurando el área con Subaru parado frente a la fuente en el medio del lugar, mirando los cadáveres. Cubierto de sábanas blancas. Los ojos borrosos y cansados de todos se volvieron hacia la pantalla en confusión con una expresión sombría, esperando ver de qué se trataba. Todos estaban agotados y cansados. Vieron suficiente, pero sabían que necesitaban verlo hasta el final. ¿A dónde llevaría esta aventura a Subaru? El rostro de Subaru se muestra como una expresión de dolor e ira cuando Ply se le acercó por la espalda. Oh, Subaru y susurró la semielfa mientras le acariciaba la mejilla. No te culpes, dijo Krust en un tono igual, sus ojos llenos de dolor. ¿Salvaste vidas, oye hijo? Dijo suavemente. Subaru giró un poco la cabeza hacia un lado, mirando el precio. Eso es lo único que encontraste, Price. Gruñó Subaru. Pocas personas se estremecieron ante el tono y la expresión que Subaru tenía en su rostro, todos entendían por qué era así. Por favor y dijo Krust con un tono entrecortado. Hiciste lo que tenías que hacer, hermano y susurró al en un tono temeroso. Price hizo una mueca al acercarse a él. Dos hijas perdieron a su padre hoy. Dijo mientras se giraba hacia él, hablando en un tono amargo y emotivo. Porque no fui lo suficientemente rápido, hermano mayor y Felt hizo una mueca y se apoyó en Reynard porque se sentía demasiado débil para vestirse. Subaru, no, susurró Reynard mientras cerraba los ojos. Capitán, Garfield cerró los ojos. Sabía perfectamente lo que sentía. Y en cierto modo, no podía culparlo por eso, él habría sentido lo mismo. No tuviste otra opción y respondió Price con una mueca de dolor. Mucha gente asintió con la declaración de Price. Lo hicimos. Tuvimos una opción. Pero no pudimos elegir. Todo eso fue porque teníamos que respetar esas malditas reglas de compromiso. Price lo miró e inclinó la cabeza, mostrando su confusión ante sus palabras. Ni siquiera debería haber sucedido en primer lugar, Precio, dijo en voz baja. El SO-15 estuvo rastreando estas células durante semanas. ¿Qué? Susurró Anastasia mientras comenzaba a entender, recordando el comienzo de la visualización. Así que eso es lo que quiso decir cuando dijo que las reglas de enfrentamiento eran estúpidas. Escupió Ricardo con furia. ¿Qué? ¿Por qué? Dijo Petra, quien despertó hace unos minutos abrazando a Frederica. Dieron prioridad a sus reglas y no impidieron esto cuando pudieron. Priscilla gruñó con furia, recordando a las muchas personas que murieron en el velorio. Así que y todo esto empezó y susurró Emilia, sus puños temblaban de ira. Debido a los superiores de Subaru-sama, gruñó Krusch, teniendo dificultades para no destruir la silla del chico por lo fuerte que la estaba apretando. Price pareció desconcertado por esto cuando se acercó, hablando con un tono ligeramente molesto. ¿Tenían información procesable sobre esto? Habló. Apuesto a que lo hicieron, respondió Subaru antes de mirar hacia atrás, hacia los cadáveres de los civiles inocentes. Lo único que hicieron fue esperar, fingir que no estamos en guerra, solo actuar ahora cuando la mierda golpea al ventilador, gruñó. Esas reglas nos están atando las manos. Él concluyó. Todos, incluso Reynard, comenzaron a mirar la pantalla mientras la ira se apoderaba de ellos. Las órdenes y reglas del gobierno hicieron que sucediera toda esta masacre, mientras que podría haberse evitado si alguna vez personas como Subaru hubieran peleado antes. En cierto modo, no era tan diferente de lo única. Y todos lo entendieron, todos se dieron cuenta. Se crea un lío cuando la gente quiere mantener una buena imagen y mantener el control. Y luego, la gente como Subaru necesita ir y arreglar todo por ellos, mientras son olvidados o mueren en el proceso, tomando la carga de las vidas que no pudieron salvar y las que se llevaron con ellos. Esto fue realmente repugnante. Price miró a su alrededor antes de acercarse, de pie junto a él, mirando también los cadáveres. Entonces, ¿qué tienes en mente? Dijo con calma. Luchamos. Subaru respondió con los ojos aún fijos en la sombría vista que tenía delante. Rompemos las reglas. Enviamos toda esa mierda al infierno. Se volvió hacia Price y lo miró con ojos fuertes y decididos. Nos quitamos los malditos guantes y peleamos. Le grunó. Garfield sonrió mientras miraba directamente a los ojos de su capitán, decidido y fuerte. Oto hizo lo mismo mientras se secaba la cara de las lágrimas que tenía anteriormente. Muchos otros comenzaron a recuperar la confianza cuando se animaron con el hombre de voluntad fuerte que vieron en la pantalla. Un hombre fuerte. Un hombre dispuesto a luchar. Price lo miró con confianza mientras asentía con los ojos. Está bien entonces. Irás a la línea del frente y preguntó Price, sacando su teléfono. Tengo un contacto en Urzikstan. Alguien que podría ayudarte con la gasolina robada, y tal vez encontrar al lobo. Él continuó. ¿Cómo y? Dijo Subaru, desconcertado. Kate me informó. Precio respondió. ¿Qué dices? TCH. Escupió Krush. Subaru asintió con la cabeza mientras miraba, una vez más, a las víctimas del ataque. Sí, me apunto. ¿Y tú? Pregunto. Me quedaré aquí y me ocuparé de lo que sigue con el rastreo de celdas. Después de esto, SAS tendrá el liderazgo total en esta operación. Él explicó. Los ojos de todos se iluminaron de emoción y expectativa al comprender cómo estos ojos estaban listos para dar un paso adelante y hacer justicia por todas las personas que han caído hoy. Subaru levantó la cabeza cuando la cámara se acercó, enfocándose en sus agudos ojos que se agrandaban con ira y pura determinación. Vamos a ponernos malvados. Cuando la pantalla se volvió negra, el silencio cayó sobre el teatro. Lo único que se podía escuchar eran sollozos y sollozos en todos los rincones de la habitación. ¿Están todos bien? Algunas personas volvieron a mirar a la pantalla, sólo aquellos que tuvieron la fuerza para volver a levantar la cabeza. Aunque algunos decidieran hablar. Nos vemos bien. Gruñó Al, sosteniendo su casco. Este último visionado fue realmente duro para él. Un hombre que vivió 18 años sin mirar su propio mundo, sólo para ver este lado cuando finalmente tuvo la oportunidad de mirarlo una vez más. Al estaba a punto de romperse. Pero lo que realmente lo hizo desesperar al verlo de entre todos, fue así como Subaru, el único que era como él, el único al que podía apegarse por compartir los mismos orígenes, realmente nunca tuvo un maldito descanso, ya sea en este mundo o en el antiguo. En verdad, eso fue exasperante. Priscila miró a su caballero, sosteniendo su abanico en su rostro, mientras su enfoque principal nos movía del chico de cabello negro en la primera fila. El mismo chico que acaba de tomar la decisión que sólo él podía. Un chico que no falló en su tarea de entretenerla todo el tiempo desde el comienzo de este visionado que ella vivió. Lo último que vio la asqueó a un nivel increíble, tan asqueroso que ni siquiera le habría dado a esta pantalla el honor de tener sus ojos dirigidos hacia ella. Lo único que mantuvo su atención en eso, fue él. Ese valiente. Ese atrevido. El alma que decidió enfrentarse a un ejército sólo con el único propósito de salvar las vidas a su alrededor. Verdaderamente único en su clase. Sin embargo, de alguna manera, ella era la única que lo alababa por eso. La feroz princesa cerró los ojos y suspiró a los tontos que la rodeaban, ya que sabía que algunos de ellos, estarían resentidos con él por esto. Verdaderamente un montón de tontos repugnantes. Creo que un descanso sería muy necesario por ahora. Expresó la princesa en voz alta a la pantalla. Si eres tú quien le pregunta a la señorita Priscilla, supongo que es necesario. En circunstancias normales, algunas personas se sorprenderían de que alguien como ella pidiera esto o del tono aparentemente cansado del alcaide que acaba de hablar. Pero por ahora, nadie tenía la cabeza para esto. Todos se adelantaron para unirse a las personas más cercanas a ellos. Empezando por Frederica y P. trabajando al encuentro de su campamento. La criada mayor tomando en brazos a su hermanito, más para ella que para él. Garfield estaba orgulloso de su capitán. Entendió su elección, entendió su carga. La razón de sus ojos llorosos era el profundo respeto que le tenía. Así que, por primera vez, era él quien tenía el deber de calmar los nervios de su hermana mayor, llorando en su hombro por las vidas cruelmente arrebatadas que veía ante sus ojos. Petra solo miró a los dos abrazándose y sonrió un poco, un poco, ya que estaba feliz por el alivio de su hermana mayor, incluso si eso significaba que ella se sentiría sola por un breve momento. Algo que no pudo ser tolerado por alguien, que rodeó a la sirvienta con sus brazos y la abrazó, para sorpresa de la pequeña, sobresaltada por el repentino abrazo. Emilia-sama, tartanudeó mientras miraba a la semielza de cabello plateado. Emilia simplemente le sonrió, sus ojos aún lloraban lágrimas mientras sostenía a Petra tan cerca como podía. La sirvienta también hizo todo lo posible por sonreírle, lo mejor que pudo para sostener el rostro de una niña fuerte. Luchó con todas sus fuerzas para no dejar que esas lágrimas salieran de sus ojos. Ella intentó. Y terminó enterrando su rostro en el pecho de la princesa, abrazándola fuertemente también. Podía intentar afirmar que no era una mujer fuerte, merecedora del amor de Subaru, pero aún era una niña. Seguro que vivió más que nadie de su edad, permaneció inocente de la mayoría de los horrores que vieron hoy. De los horrores que Subaru tuvo que luchar. De nuevo. Emilia y Emilia no sabía qué pensar. Ella no sabía qué hacer. Estaba sentada cerca de su caballero, su maravilloso, bondadoso y bondadoso caballero. El que amaba, el que amaba tanto, ni siquiera sabía lo que estaba viendo. Era el mundo de Subaru, era él en esta pantalla otra vez. Pero él era, tan diferente. ¿Era su Subaru? ¿Era falso? Ella estaba confundida. Todavía era un héroe, salvando a la gente, haciendo lo mejor que podía, sin preocuparse por sí mismo. Pero y parece que ninguno de ustedes puede continuar por ahora, les sugiero que tomen un descanso. Vayan a sus habitaciones, duerman un poco, tal vez tomen una copa, no sé. Pero descansen. Ustedes lo necesitaré. En el teatro, todos se miraron con ojos cansados y una mirada bastante inexpresiva. Las visiones que vieron hasta ahora no les dieron la posibilidad de pensar bien las cosas, algunos de ellos conocían la guerra y las batallas, pero nada podría haberlos preparado para esto. La brutalidad es una cosa. La locura era otra. Así que todos accedieron a la petición del alcaide. Mientras todos ganaban su habitación, lentamente los únicos que quedaban eran nada más que la primera fila. Garfield y Otto asintieron el uno al otro mientras se retiraban a sus respectivas habitaciones, necesitando un buen descanso de lo que vieron. ¿Por qué su hermano siempre pasaría por tanto dolor? Beatrice soltó su agarre de la chaqueta de su contratista para ir a descansar también. No tenía ganas de dejar ir a su contratista, pero definitivamente necesitaba descansar. Ram y Rem hicieron lo mismo. Ram tuvo que empujar a su hermana para que se moviera, ya que todavía no quería soltar a Subaru. Al final, solo quedaron unos pocos dentro de la habitación oscura. Khrush Sama, Félix expresó con un tono débil, al ver que su dama nos movía. Khrush estaba parada allí, su frente pegada a la parte posterior de la cabeza de Subaru, sus ojos cerrados mientras su mente no era más que una tormenta de pensamientos. Está bien, Ferris y Wilhelm me respondió lentamente. Me reuniré contigo en un momento, Félix parecía un poco desanimado por la repentina solicitud de su ama, como tal, quería acercarse y consolar a su dama, solo para que Wilhelm lo detuviera. El viejo mayordomo sostuvo una mano sobre el hombro del chico gato, mirándolo con una mirada cansada, sacudiendo la cabeza. No fue difícil entender realmente el significado de estas acciones. A veces, uno solo necesita estar solo consigo mismo. Sin embargo, Félix no tenía ganas de reconocer las demandas de su señora. Estaba preocupado, estaba preocupado. Esta no es la mirada habitual que su dama fuerte albergaba en su rostro. Era la mirada de una persona herida. Un look que solo usó una vez en el pasado. Los ojos de Félix se volvieron lentamente hacia el que ella sostenía, aparentemente sin ninguna intención de soltarlo, mientras comenzaba a sentir que la ira crecía dentro de él. Es tu culpa y Félix gruñó entre dientes. ¿Por qué? Félix llegó a respetar a Subaru después de todo lo que pasó. Entonces, ¿por qué estaba tan enojado con él? Félix tonó, Wilhelm dijo de nuevo, apretando su agarre en el hombro del chico. Tenemos que darle algo de tiempo a nuestra señora y continuó. Apretando los dientes y apretando los puños, Félix se alejó con la cabeza gacha, seguido por Wilhelm, quien miró por última vez al chico que amaba tanto como a su amante. Aunque, probablemente no en la misma medida. Debido a que Wilhelm era viejo y vivió una vida larga, llegó a reconocer algunas caras y expresiones. Como alguien que se preocupa por su amada. Cruz Chsama, mientras calmaba sus nervios, con el rostro enterrado en el cabello de Subaru, la duquesa levantó lentamente la cabeza para encontrarse con la suave voz que la llamaba. Cruz Chsama, tenemos que ir a descansar, habló la semielfa, acercando su mano para sostener la enguantada de su amiga. Porque sabía exactamente lo que Cruz Ch estaba sintiendo en este momento, mientras seguía sosteniendo al niño con los ojos cerrados. Ella lo sabía perfectamente. Era miedo. Emilia Sama, respondió Cruz Ch, perlas de lágrimas formándose en sus ojos. Emilia sonrió suavemente mientras asentía con la cabeza a la duquesa, ambas compartieron palabras silenciosas mientras se acercaban para soltar al niño y caminar hacia sus habitaciones. Ya no era algo para discutir. Para ambos, ese niño era muy querido. Ellos lo amaban. Su corazón latía por él. Pero, espera, Cruz Ch se detuvo, mirando a Emilia. De verdad vamos a dejarlo aquí, mientras vamos a descansar. Dijo la duquesa, frunciendo un poco el ceño al encontrar la idea bastante grosera. Los ojos de Emilia se abrieron cuando se dio cuenta de lo impropio que era dejar que este pobre muchacho se quedara sentado tanto tiempo. Oh, ve bueno, supongo que tienes razón, tal vez debería, traerlo conmigo. Subaru es un buen chico, también merece descansar, propuso Emilia, con ojos inseguros. Esas palabras resonaron en la mente de la duquesa, mientras sus ojos se abrieron hacia la semielfa, su boca se abrió levemente cuando algo la golpeó. Ella no entendió al principio, era como algo tan imposible de creer que pensó que podría estar soñando o viendo cosas por el agotamiento. Pero fue real. Emilia Sama, Cruz chigruñó en un tono amenazador. La semielfa de cabello plateado la miró con preocupación y alarma, reconoció una mirada de enojo en el rostro de alguien cuando vio una. Y Cruz definitivamente estaba enojado. Emilia trató de buscar rápidamente en su mente qué podría haber causado esto, cómo podría haber hecho algo para ganarse tal mirada de alguien a quien estaba segura, podría llamar amiga. La duquesa, Cruz ch, Karsten. Y comenzó a dar un paso atrás, llevándose una mano a la boca mientras las lágrimas brotaban de sus ojos nuevamente, intimidada por la mujer de cabello verde que la miraba con los puños temblando. Ella entendió. Y Cruz ch entendió exactamente lo que estaba pasando también. No tienes vergüenza. Y Cruz ch volvió a gruñir, endureciendo su mirada contra la semielfa. Porque lo que vio fue lo último que podría soportar ver. Lo último que haría excepto de Emilia. El viento soplando sobre ella. Emilia comenzó a llorar aún más. Sin soportar mirar a los ojos de color ámbar que emanaban nada menos que ir hacia ella. Fue un sentimiento genuino de ir a lo que sintió Cruz ch. Porque no sólo estaba herida por las palabras de Emilia. Emilia se sintió traicionada. Al no poder soportar tanta presión, Emilia se dio la vuelta y corrió hacia su habitación, lágrimas de culpa ensuciando el piso, cerrando la puerta detrás de ella en el proceso y dejando atrás a la duquesa, sosteniendo su mano levantada lentamente en el aire, mientras ella trató de detenerla. Como si quisiera ponerse al día con ella, tal vez para tratar de arreglar las cosas. Pero fue demasiado tarde. Rápidamente sintió que la culpa y la tristeza la invadían. Este no era el resultado que ella quería en absoluto. Pero en ese momento le dolía el corazón. Entonces, Cruz chagachó la cabeza. Sosteniendo su brazo con ira hacia sí misma, maldiciendo al mundo, al universo y a los demás, por traer tanto dolor a quien amaba. Lentamente, se dio la vuelta. Señorita Karsten. Incluso si la pantalla la estaba llamando, ella siguió caminando hacia él. Señorita Karsten, tiene que ir y, por favor. Cruz dijo débilmente. Luego levantó la cabeza hacia la pantalla, con una mirada cansada y rota en sus ojos. Lo haré y pero por ahora y solo por un poco más de tiempo y continuó. Simplemente no rompas ninguno de sus huesos. Estoy cansado de curarlo cada maldita vez. Asintiendo a la pantalla con una pequeña sonrisa, como para mostrar su gratitud por su bendición, siguió caminando hasta llegar a él. El que amaba, el que amaba. Dormido e inocente. Se implinó un poco hacia adelante, elevando las manijas de la silla junto a él y tomó asiento, antes de agarrar al niño y tirarlo delicadamente hacia abajo y descansando su cabeza en su regazo. Luego se quitó suavemente los guantes y los puso a un lado, ya que quería sentir su toque en ese momento. Lentamente y acercó su mano a su rostro dormido y la posó en su mejilla, sintiendo su suave piel con sus dedos sorprendentemente delicados, siempre escondidos en esos guantes. Al sentir su piel, una sonrisa se formó en su rostro, una cálida sonrisa de mujer contemplando algo que hizo latir su corazón. Yo, lo siento, Subaru. Murmuró Krush, acariciando su cabello. Parece que esta versión tuya, está llenando el corazón de la gente con dudas, la duquesa continuó jugando con el cabello del niño mientras se derretía con el calor de tenerlo tan cerca de ella. Pero, no lo haré. Afirmó con firmeza, mirando fijamente a los ojos dormidos del chico. Estoy listo para jurarlo. Lo que veremos, no cambiará como te veo. Lo que siento por ti. Continuó, cerrando los ojos al recordar las vistas anteriores. Para ser honesto, solo me hace respetarte y apreciarte aún más de lo que originalmente lo haría, vivir tales cosas, de un lugar a otro y aún así mantener esta sonrisa tuya para aquellos a quienes tanto quieres, las lágrimas comenzaron a caer sobre el rostro del niño, saliendo de los ojos de la duquesa. Rápidamente se llevó una mano a los ojos, tratando de detenerse, pero el mero pensamiento de pensar en eso fue suficiente para que se derrumbara. Realmente eres único, Subaru, susurró suavemente, limpiando su rostro con los dedos para borrar las lágrimas. MMHH, la respiración de Krust se detuvo, sus ojos se abrieron alarmados mientras entraba en pánico con toda su alma, al ver al niño todavía en su regazo temblando los ojos y murmurando algo entre sus labios, mientras comenzaba a moverse y girar a su derecha, su rostro dirigido al frente de la dama. La mujer de cabello verde se quedó congelada, su corazón latía tan rápido bajo la presión que pensó que estaba a punto de estallar. Vaya, eso es culpa mía. Perdí el control por un momento. Miró la pantalla con furia y apretó los dientes, con el rostro rojo de vergüenza, luego exhaló ruidosamente con una mano en el pecho, aliviada de saber que las cosas no irían tan lejos y serían tan difíciles de manejar como pensó inicialmente. Calmada, sus ojos se posaron en Subaru nuevamente, profundamente dormida mientras podía sentir su cálido aliento golpeando su ropa, cubriendo su vientre. ¿Está segura del camino que está tomando, señorita Karsten? La duquesa cerró los ojos mientras volvía a pensar en toda esta situación, sonriendo mientras acariciaba la cabeza del chico. Sí, lo soy. Ella respondió con confianza. Esta es la primera vez que me siento así. Y este es un sentimiento que no quiero dejar ir. Te das cuenta, te será difícil obtener lo que deseas. No hace falta decir que él mismo podría no corresponder a tus sentimientos. Cruz chasintió con la cabeza a las palabras que estaba escuchando, aún con su sonrisa confiada y su mirada suave apuntando hacia el niño. Lo hago. Pero siento que mi vida estará llena de arrepentimiento si alguna vez lo dejará ir. Siempre confié en mis instintos y nunca me alejé de mis sueños. No deseo comenzar a encogerme ahora. Ella exclamó suavemente. M.H. Supongo que eres fiel a ti mismo. Nobelcrack le trae este fanfic, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. ¿Está mal? Preguntó con una sonrisa, la cabeza levantada hacia la pantalla. Observo, señorita Karsten. No juzgo. La duquesa se rió entre dientes con estas últimas palabras, ya que finalmente decidió que era hora de irse. Levantó el cuerpo de Subaru para sentarlo en su silla correctamente, bajando el asa y volviendo a colocarse los guantes en las manos. Desearía poder traerte conmigo, pero siento que podría comenzar una guerra si alguna vez hiciera esto, así que esto es lo menos que puedo hacer. Agregó suavemente. Krustch siguió mirando al chico por unos segundos, sus ojos se suavizaban cada vez que miraba su lindo rostro dormido. Si era su cuerpo el que se movía inconscientemente o ella misma, nadie lo sabe. Pero ella se inclinó hacia adelante, agarrando al niño en un último abrazo, su cara enterrada en su pecho mientras envolvía sus brazos alrededor de su cabeza. Si es por tu bienestar, estoy listo para ver lo que muestre esa pantalla, Subaru. Ella le susurró al oído, antes de retirarse. Allí lo miró fijamente a la cara, suavemente, lentamente, inclinándose hacia adelante, y por un momento, ella encontró los labios del chico con los suyos. Fue una reunión breve y rápida, pero para ella, el tiempo se sintió como si se detuviera alrededor de ellos dos, mientras se derretía con la explosión de emociones que sentía en este momento. Una parte de ella quería más, mientras que otra estaba segura de que las cosas empeorarían si alguna vez lo hacía. Se detuvo y retrocedió, abriendo los ojos lentamente al darse cuenta de lo que acababa de hacer. Sus ojos se agrandaron y su cara estaba tan roja como el color de sus mangas. Inmediatamente se levantó y caminó hacia su habitación a paso lento con una mano en los labios, pensando una y otra vez en la sensación que sintió al besar a un hombre por primera vez. Definitivamente quería sentirlo de nuevo. ¿Se olvidó de que yo estaba allí? Soy repugnante y ella gimió. Oculta debajo de una manta mientras sus ojos derramaban lágrimas de dolor y culpa, estaba la mitad elfa de cabello plateado, Emilia. La candidata al trono, la que tiene los mismos rasgos físicos que la bruja de la envidia, la que destruyó una parte entera del mundo e hizo odiar a toda su raza. Una mujer que siempre vivió sola. Lejos y odiado por la gente. Incluso los miembros de su campamento a los que estaba segura de que podía llamar amigos, todavía la evitaban inconscientemente a veces debido a su apariencia. Excepto uno. Siempre caminó junto a ella, siempre la animó, siempre le dijo cuánto la amaba y cuán increíble mujer era. Él nunca la miraba como lo hacían los demás. Él era Subaru. Y ella, al verlo en una pantalla luchando contra la gente, matando gente, al verlo pasar por extremos insoportables para salvar la vida de las personas nuevamente, ella le tenía miedo. Estaba asustada, asustada, asustada. No podía creer que su Subaru pudiera pelear con tanta brutalidad y rabia. Y a ella no le gustaba eso en absoluto. Pero más que eso, no le gustaba cómo se sentía renuente hacia él ahora. Cómo no tenía ganas de estar cerca de él, cómo no tenía ganas de abrazarlo, elogiarlo o besarlo. Por lo mucho que le tenía miedo. Soy tan repugnante y lloró aún más, sosteniendo su mano cerca de su corazón mientras lo sentía latir de dolor. Tú moriste tanto por mí, sufriste tanto por mí, continuaste enfrentándote al mundo entero por mi bien, salvaste a toda esa gente allí recibiendo palizas tras palizas, tartanudeó entre sollozos. Y con sólo ver esto estoy dudando de ti. Se sintió horrible. Se sentía culpable, repugnante, asquerosa, renuente, desagradable, ella era exactamente como el mundo la veía. Luego de un largo momento, mientras la gente tomaba una siesta o descansaba, las luces del teatro comenzaron a encenderse nuevamente, invitando al elenco a tomar nuevamente sus asientos dentro del teatro. Al salir de su habitación, Emilia se encontró con los ojos color miel de la duquesa que pasaba junto a ella, deteniéndose repentinamente al notar como la medio elfa la miraba. Ambos se quedaron allí, mirándose a los ojos. Ninguno fue realmente capaz de decir nada ya que los eventos anteriores aún estaban frescos en sus mentes. Así que la semielfa simplemente agachó la cabeza y pasó a la duquesa, yendo hacia su asiento, dejando atrás a su amiga y aliada, apretando los puños enguantados. Avanzó hacia su asiento y comenzó a disminuir su ritmo mientras se acercaba a su bar, sus ojos fijos en él mientras se acercaba más y más, moverse. Todos los ojos del teatro se volvieron hacia la voz severa y femenina que acababa de hablarle al medio elfo. Dándose la vuelta, Emilia se encontró con los ojos escarlata de la princesa ardiente. La propia Priscila Varielle. Cuque. Emilia tartamudeó. Me escuchaste bien. Hazte a un lado. No tomarás este asiento. Ella respondió con un tono frío. El rostro de Felt se contrajo en una mueca mientras sus ojos brillaban con furia. Ella recordaba muy bien cómo esa persona desagradable trataba a su bar. Por lo tanto, ella estaba en la lista de personas a las que cuidar de la princesita. Reynard, Julius y Félix se miraron, preocupados y preocupados porque la situación se estaba calentando un poco dentro del teatro. Sin saber cómo deberían reaccionar realmente, se giraron hacia el mismísimo caballero de la princesa, quien sostenía su casco y sacudía la cabeza, desesperado por las acciones de su dama. Anastasia entrecerró los ojos ante la escena, mirando al medio elfo y a la feroz dama que discutían en medio del teatro. Priscila era inteligente. Ese es un hecho que Anastasia sabía bastante bien, por lo que podría no estar actuando por impulso en este momento. Simplemente estaba poniendo sus tifas en la cubierta. Ella también tuvo que moverse. ¿Qué demonios? Rugió Garfiel, apuntando a la mujer que atacaba al líder de su campamento. ¿Quién diablos te crees que eres? Es cierto. Continuó Otto, la ira también estaba clara en su voz. No sé por qué deberías ser tú quien se siente cerca de Natsuki-san. La feroz princesa miró hacia los dos niños y resopló antes de apuntar al medio elfo con sus deslumbrantes ojos nuevamente. Sabes exactamente por qué no quieres tomar este asiento. Ella humildemente admitió a la princesa elfa. ¿De verdad crees que eres digno de estar a su lado en este momento? Ella lo dijo. Las palabras que golpearon a Emilia la hicieron temblar hasta lo más profundo de su alma, paralizándola. Pristilla miró con odio al medio elfo. Sus ojos parecían fuego mientras su aura furiosa emanaba de ella. Esa mujer no hizo más que traerle la muerte a este chico y después de ver un fragmento de su pasado, donde actuaba más como un héroe que nadie, estaba dudando de él. En verdad, Emilia no podía ser más repugnante a los ojos de Pristilla. Emilia, y la duquesa situada cerca de Pristilla fueron las únicas que escucharon esas palabras, por lo que todo el teatro se quedó sin palabras al ver la discusión entre los dos candidatos, especialmente porque Emilia parecía no poder discutir más. Krust apretó los puños y dio un paso adelante para encarar a Pristilla, mirándola con la misma furia. ¿Y por qué serías más digno que ella, que nosotros? Emilia Sama es su gama. Además, ¿crees que olvidamos lo que le hiciste? Ella gruñó entre dientes mientras la enfrentaba. Emilia abrió mucho los ojos sorprendida, sorprendida y feliz, de ver a la duquesa defenderla. Su última interacción la convenció de que ahora no sentiría nada más que resentimiento. ¿Tienes derecho a hablar, ya que hiciste algo similar a mis acciones o, peor aún, ya que tenías el poder de decir si él estaba mintiendo o no y aún así decidiste dejar que esas personas murieran en ese bucle? Ella respondió mientras su rostro estaba escondido detrás de su abanico. Krust apretó los dientes cuando la princesa cerró su abanico y miró directamente a los ojos de la duquesa. ¿Crees que el chico se ha olvidado de tus acciones, duquesa Krust Karsten? Ella añadió. Esas palabras golpearon a la duquesa con tanta fuerza que sintió que su corazón no lo soportaría. Se sintió tan horrible y con el corazón roto por esto. Ella lo traicionó, lo dejó morir. Incluso si esto fuera algo que nunca le sucedió a ella, Subaru siempre lo recordaría. Derrotada también, Krust Karsten solo pudo mirar hacia abajo avergonzada, mientras la princesa pasaba junto a ella y tomaba asiento, dejando al niño. Sin embargo, cuando se giró hacia su asiento, abrió mucho los ojos y chasqueó la lengua con disgusto, al ver a una dama de cabello púrpura sentada a la derecha del niño, sonriéndole inocentemente. ¿Cuándo llegó allí? Rem gritó al ver su asiento ocupado. Varias personas giraron la cabeza para ver lo que estaba sucediendo, incluidas Emilia y Krust mirándose entre sí y el asiento de un lado a otro. ¿Cu qué? Garciel gritó. Estábamos tan cautivados por ese argumento que no lo notamos. Otto gritó mientras se palmeaba la cara. Julius y Ricardo se miraron el uno al otro, mirando el asiento vacío a su lado y su señora. Ese pequeño astuto y Ricardo se mordió la lengua avergonzado por las acciones de su señora mientras Julius sostenía una mano en su frente, decepcionado. ¿Por qué nuestra señora hizo eso? Ya no nos ama. Ricardo suspiró mientras acariciaba las cabezas de los gemelos con vergüenza y preocupación porque realmente creyeran esto. No. Ella solo está siendo, bueno, ella misma, supongo. Dijo con una voz cansada. ¿Le importaría explicarme por qué tomó el asiento de mi hermana, Anastasia-sama? Ram dijo, mirando acaloradamente a la princesa comerciante. Anastasia le sonrió mientras sostenía un dedo en el aire mientras le guiñaba un ojo a Loni Rosa. ¿Por qué? Bueno, soy una chica codiciosa, ¿sabes? No robe mi título y, como comerciante, tengo que dejar cualquier oportunidad. Dijo alegremente, haciendo que los gemelos son y la miraran con ira. La princesa ardiente la miró con una mirada de disgusto, ya que no quería compartir la primera fila con esta rata. Pero se imagina que no tenía elección. La situación se volvía cada vez más tensa, las dos princesas que acababan de ser derrotadas estaban a punto de descargar su ira contra esas dos plagas que se atrevieron a robar lo que les pertenecía por derecho. ¿Qué es ese alboroto, supongo? Una pequeña Loli expresó mientras se adelantaba al grupo de personas en el teatro. Rosual, que ha estado sonriendo a la escena hasta ahora, frunció el ceño un poco al ver al pequeño espíritu. Beatrice parecía, cansada, deprimida, era como si no hubiera descansado en las últimas horas. Todos la miraron cuando llegó frente a las dos princesas y las hermanas Oni, mirando a su contratista con dos manos nuevas a su lado. Inmediatamente, comenzó a mirarlos con odio a ambos, sus hermosos ojos en forma de mariposa ni siquiera podían darle algo de ternura. Ella era realmente aterradora. ¿Qué estás haciendo aquí, supongo? Ella les gruñó. Priscila, que no estaba interesada en absoluto por ella, simplemente resopló mientras inclinaba la cabeza con una sonrisa confiada al pequeño espíritu. Yo simplemente deseaba un mejor cambio de configuración. Ella expresó con una sonrisa. M.M.H. Igualmente. Quiero decir, nadie dijo que esos asientos pertenecieran a quien se sentara primero, ¿verdad? Agregó alegremente, haciendo que todo el campamento de Emilia frunciera el ceño. No solo el campamento de Emilia ahora. El campamento Krust y el campamento Feld también estaban a punto de desatar el infierno para esas dos zorras. Oto y Garfiel se miraron con un gesto de aprobación, mientras se adelantaban para hacerles entender que su hermano no era un juguete. Está bien, todos cálmense. Todos en el teatro volvieron la cabeza hacia la pantalla. Garfiel y Oto estaban atrapados, sin poder moverse más mientras miraban acaloradamente hacia la primera fila. Maldita sea, literalmente me fui por un momento y ya están a punto de declararse la guerra entre ustedes. Todos son un montón de salvajes. No has visto cómo se comportaron con nosotros. Esto es claramente una provocación. Gritó Krust. Estoy seguro de que es la señorita Karsten. Pero, por favor, actúen como adultos. Ya no son niños. Se produjo un momento de silencio en el teatro cuando llegaron a escuchar al alcai de suspirar fuerte y cansado. No tengo tiempo para jugar. Como ya están sentados, tomen otro asiento, estoy cargando el siguiente. ¿Cu qué? Emilia gritó. Vas a dejar que él, sí. Lo haré, señorita Emilia. Primero porque estoy cansada de curar siempre las manos de ese chico después de cada episodio. Segundo porque creo que ambos sabemos lo que está en tu mente en este momento. Y tercero, porque este es mi maldito lugar. Y hago lo que quiero, ahora siente tu trasero en otro lado. El repentino cambio de tono y la amargura en la voz de Warden hizo que todos fruncieran el ceño y se estremecieran un poco por la pobre semielfa, privada de su amado. También estaban confundidos y preocupados por saber a qué se refería el alcaide con su segunda declaración, a excepción de ciertas personas. Pero al final, la mayoría se resignó a creer que lo mejor era no indagar más en esa situación, pues el mismo dueño del lugar dio su visto bueno. También se tranquilizaron sobre las manos del niño. Sin embargo, justo después de que el alcaide terminó, una pequeña rubia saltó de su lugar para aterrizar justo detrás del asiento de Subaru, sentándose con una expresión determinada y ligeramente molesta. Se sintió Sama. Reinhard jadeó, no queriendo volver a encender el fuego. El lugar cerca del hermano mayor debería pertenecerme a mí en primer lugar. Ya que todos están cambiando, también estoy guardando uno. Es mi derecho, después de todo. Dijo severamente, con los ojos cerrados mientras colgaba la cabeza en alto. Emilia y Krustz se miraron. Ambos tenían ojos atristados y derrotados, pero sabían que esto no tenía sentido para llevar más lejos la discusión. Hermana mayor. Noble tomboy. Puedes venir y sentarte cerca de mí. Felt señaló, mostrando el asiento a su izquierda y derecha, donde Anastasia estaba situada anteriormente y cerca de Félix. Algunas personas se rieron cuando vieron a Krustz mirando al pequeño ladrón, mientras que Emilia se rió junto con Felt. Vamos, Krustz Sama. Dijo mientras le sonreía. El visionado está a punto de comenzar. Krustz suavizó sus ojos cuando vio a Emilia sonriendo de nuevo. Sabía que ambos necesitarían tener una discusión en algún momento, realmente prefería que fuera en un ambiente amistoso en lugar de cualquier otra cosa. Tienes razón. Ella respondió, haciendo que algunas personas mostraran escépticas ante sus bromas amistosas, comenzando por Félix y Wilhelm mirándose sorprendidos. Antes de unirse a la fila de atrás, Emilia se dirigió a los dos muy queridos camaradas de Subaru. —¡Cuento contigo para vigilar a estos dos! —señaló con una sonrisa cansada. Garfiel y Otto se miraron antes de asentir y sonreír con confianza a la dama de cabello plateado. —¡Sí, puedes contar con nosotros! —Garfiel exclamó mientras inflaba su pecho. —¡Nos aseguraremos de vigilar, Emilia Sama! —respondió Oton. Con esas palabras intercambiadas, Emilia y Krustch se dirigieron a la fila superior, mientras Ricardo y Julius movían para hacerles un lugar, tomando los asientos cerca de la pequeña rubia. Todavía haciendo pucheros y enojada por perder su asiento, Rem enojada se adelantó para sentarse cerca de Reynard, entre él y la princesa comerciante. Ram miró con ira por última vez a las dos princesas ladronas y caminó para unirse al asiento cerca de su señor. Beatriz se adelantó y se subió al regazo de su contratista, con el rostro inexpresivo mientras estaba sentada entre dos damas a las que despreciaba. —Te estaré observando, de hecho. Ella gruñó sin mirar a ninguno de los dos. —No intentes nada divertido con mi contratista, supongo. La feroz princesa resopló e hizo lo mismo que el espíritu, manteniendo los ojos en la pantalla. Anastasia simplemente hizo un puchero, decepcionada de que la niña no fuera linda en su gusto. Frederica y Petra se miraron, listas para unirse a sus asientos. —Espera, Frederica-san. Otto se detuvo. —Tal vez tú y Petra podrían quedarse aquí con nosotros, todavía hay dos asientos en la primera fila, después de todo y dijo con una sonrisa. —Frederica pareció sorprendida por la repentina propuesta, antes de reírse del placer del niño comerciante. —¿Oh? ¿Es esta su forma de dar un paso adelante, Otto-sama? Ella respondió con una sonrisa maliciosa. Otto se estremeció cuando miró hacia abajo, frotándose la parte posterior de la cabeza mientras su rostro se enrojecía al verlo. —Ve bueno, simplemente encuentro impropio que ustedes dos estén muy atrás mientras la mayor parte de nuestro campamento está aquí, eso es todo, respondió. Petra entrecerró sus ojitos al comportamiento de Otto. Lo encontró sospechoso, pero no estaba en contra de la idea de estar más cerca de su héroe. Como tal, miró a su hermana mayor e informó que estaba de acuerdo con la idea. —Como tal, Frederica se inclinó en agradecimiento a la propuesta del comerciante, haciendo que Garifel levantara los pulgares hacia él. Garifel tomó asiento a la derecha de Pristilla, entrecerrando los ojos hacia ella. Otto se sentó justo a su lado, luego Frederica y Petra ocuparon los últimos asientos en la primera fila. —¿Todos listos? —Genial. —Aquí está, nos vemos. —Él y dijo Emilia preocupada. —Parecía que tenía prisa. Continuó Krustch, entrecerrando los ojos hacia la pantalla. La pantalla cargó finalmente para mostrar lo que parecía un pueblo desde arriba. Varias casas y viviendas ubicadas en medio de un terreno árido y rocoso, custodiadas por varias personas de piel bronceada discutiendo con armas en mano. Estos tipos y Félix se animó primero. Se parecen a los que hicieron el ataque y continuó Julius con los dientes apretados. Todos endurecieron sus ojos a la pantalla, dándose cuenta de que no estaban siguiendo a Subarum, sino a sus enemigos. La cámara siguió avanzando, más allá de una puerta de metal, para acercarse a un grupo de personas que conversaban afuera de una puerta, hasta que se giraron y saludaron, pareciendo ser un hombre. Vistiendo una camiseta amarilla que se acercó a ellos, saludándolos a su vez. Comenzaron a hablar en árabe. —¿Está el lobo aquí, hermanos? —Lo está. —Justo dentro. —También lo vimos antes. Wilhelm dijo mientras cerraba los ojos. El que se declaró a sí mismo como un asesino. —No me gusta esto y respondió Félix, temblando un poco. —Es el mismo idioma que escuchamos antes y señaló Félix, recordando dónde escuchó algo similar. Muchos asintieron con la cabeza al recordar dónde escucharon esto también. El lobo y susurró Reinhardt mientras buscaba en sus recuerdos. —Sí. Priscilla gruñó mientras se inclinaba en su asiento. Este fue el nombre pronunciado por las personas que atacaron la plaza que vimos anteriormente. Es verdad y Anastasia endureció su mirada. —Así que él es su líder, se llama Lobo, eh, escupió al debajo de su casco. Un lobo no le recordaba nada bueno. Más bien, ahora no era más que un símbolo de mala suerte que odiaba. Priscilla entrecerró los ojos, ligeramente molesta también. Un lobo también le recordó cosas que nunca podría olvidar. Les asintió antes de entrar a la casa. Cuando entró, se encontró con varios otros soldados, hablando y planeando alrededor de una gran mesa. Que al final, era un anciano de barba gris. —Ese hombre. Ricardo gritó. —Ese es él. Añadió Mimi. —Ese es el anciano malvado que vimos al principio. T-Bey continuó. —Así que él es el Lobo, Krustch entrecerró los ojos. Esa vieja escoria era la razón por la que el hombre que amaba tenía que soportar tales cosas. Emilia lo miró con igual ira al recordar muy bien lo que los seguidores del Lobo le hicieron a su hombre. —¿Qué escoria tan repulsiva, supongo? Beatriz se escupió con una mirada. El anciano levantó la cabeza hacia el que entraba y sonrió. Los demás lo miraron y también lo saludaron. —Carnicero. —¿Qué noticias me traes, amigo mío? —habló el anciano. —¿Él se llama el carnicero? —comentó Julius con disgusto. —¿Qué nombre tan explícito? Y Reinhard hizo una mueca porque no deseaba saber por qué este hombre se llamaba así. El hombre hizo una mueca mientras suspiraba y se paraba frente al hombre y sus camaradas. —Desafortunadamente, Lobo, las noticias que tengo son bastante malas. —habló. El anciano levantó una ceja, mientras miraba al carnicero sacando papeles de su bolsa. El ataque en Londres, no salió tan bien como lo planeamos. Parece que reaccionaron rápido. Dijo, mientras ponía fotos y periódicos sobre la mesa. —Londres. El lugar donde estaba el hermano mayor. —Felte exclamó sorprendido. —Los dibujos muestran los lugares que vimos en la última visita. Reinhard añadió, con los ojos muy abiertos. —Entonces eso significa y... Anastasia abrió mucho los ojos. Varias personas en el teatro comenzaron a entender también. Tampoco pudimos grabar ninguna de las ejecuciones. Todos los que se suponía que debían enviarnos vídeos, fueron asesinados antes de que pudieran cumplir con sus tareas. Grugnó, mostrando la entrada del metro. Ese es el lugar donde el gran jefe hermano derrotó a los malos antes de que ejecutaran a la gente. Gritó Mimi, lanzando sus brazos al aire, recordando los actos heroicos de su baru. MH y así que realmente fue por su culpa y Rosuahal se preguntó a sí mismo. —HMPF, supongo que lo hiciste bien, Barusu. Ran dijo en voz baja. —No estoy seguro de estar siguiendo. ¿Qué se supone que deben hacer? —¿Qué es un pide o interrogación de cierre? Tartamudeó el dogman mientras se rascaba la nuca. Como algunas personas todavía estaban confundidas por el significado de estos eventos, una mujer que sonreía ampliamente en la primera fila se inclinó un poco más cerca. —MH, parece que eras un elemento que no esperaban. Susurró detrás de su abanico, haciendo que la princesa comerciante la mirara con los ojos muy abiertos. El anciano miró las diferentes fotos frente a él, que mostraban múltiples policías y cuerpos cubiertos por sábanas blancas. Fotos de la fuente y picadillo y circus, junto con todo el lugar que fue atacado como la librería. Esos son todos los lugares a los que fue el hermano mayor. Feld dijo mientras se inclinaba más cerca para ver mejor. De hecho, ese es el lugar donde vimos a Subaru antes. Reinhard continuó, haciendo una mueca al recordar a su amigo y sus acciones. Y de repente, sus ojos se detuvieron en una foto. La cámara enfocó al anciano abriendo mucho los ojos y sonriendo maliciosamente, mientras tomaba la foto y la acercaba a sus ojos mientras comenzaba a reír. —¿Por qué diablos está sonriendo? Algruñó, no tranquilizado. —De alguna manera no me gusta esto también. Julio continuó. —¿Qué vio para hacerlo sonreír así? Dijo Krusch en voz baja. Al igual que varias personas, estaba preocupada. Este hombre sonreía con confianza. Una manera asquerosa. El tipo de sonrisas que podría hacer cierto payaso, una sonrisa que te hace reacio a mirarlo, que te disgusta hasta la médula. —Lobo. Preguntó el carnicero, confundido junto con los demás soldados en la habitación. Por supuesto y dijo en voz alta. Si él estaba allí, es comprensible. Continuó, antes de dejar caer la foto sobre la mesa. —¡Él! Emilia murmuró, con los ojos muy abiertos. Priscilla entrecerró los ojos mientras miraba al chico a su izquierda. La foto era una imagen de Subaru parado frente a la fuente. —¿Y qué? Anastasia tartamudeó, incapaz de cerrar la boca. —¡Este hombre! —exclamó Julio. —Él conoce a Subaru dono. Dijo el anciano con una mirada preocupada. Las personas en la habitación se miran entre sí al anciano con confusión, preguntándose por qué este hombre sabría sobre Subaru. Algunas personas, como cierta duquesa y una princesa elfa, comenzaron a animarse. El grupo se inclinó para mirar la imagen correctamente, mostrando al joven herido, mientras el anciano se levantaba para mirar la ventana frente a él, acariciando su barba mientras estaba perdido en sus pensamientos. —Así que nos encontraremos de nuevo en esas circunstancias, Saje. Se dijo a sí mismo. —Sabio. Emilia exclamó con los ojos muy abiertos y preocupados. —Sabio, como candidato a sabio. Reinhardt respondió, mirando a Subaru de lado. —No puede ser y murmuró Beatrice, ganándose la mirada de la fiera princesa. Priscilla entrecerró los ojos hacia la pantalla mientras estaba perdida en sus pensamientos, con el rostro oculto detrás de su abanico. —¿Quién era ese chico? La escena cambió para mostrar un automóvil rodando por las calles de una ciudad, un automóvil negro con Crowley y Fowler sentados al frente. Los ojos de todos se abrieron cuando vieron la ciudad moderna que se mostraba en la pantalla. —Si tan solo fuera el momento de hacer turismo. —Esos son el escuadrón del capitán. —Señaló Garfiel. —¿Qué estamos viendo? —se preguntó Julius con una mano en la barbilla. —Todavía escuchamos a la gente de la última escena, la escena cambió de nuevo al carnicero acercándose al lobo. —¿Lobo? El anciano se dio la vuelta para encontrarse con su segundo con lo que parecía una sonrisa divertida y nostálgica. —¿Quién, quién es sabio, lobo? Dijo el carnicero, con un poco de desconcierto en su voz. Pregunta del día, Félix hizo una mueca, mirando hacia Subaru y su señora llenos de preocupación. —Estamos a punto de descubrir la verdad, ¿verdad? Al pensó, preparándose para escuchar sobre su hermano. La escena cambió nuevamente al auto, cuando la cámara se acercó para mostrar el interior y finalmente mostrar a Subaru en la parte trasera. Era imposible ver su rostro ya que su cabeza colgaba baja. —Subaru. Beatriz exclamó, sosteniendo a su contratista. —No podemos ver sus ojos y reflexionó Anastasia, entrecerrando los ojos. MH y Priscilla frunció los labios, esperando lo que estaba a punto de ser revelado. Hermano mayor no se ve bien y comentó Félix, estremeciéndose un poco. Krust y Emilia sintieron un tirón en sus corazones al verlo de nuevo así. La cabeza colgaba baja y aparentemente golpeada. La escena cambia de nuevo al lobo mirando la imagen sobre la mesa. —Escucha con atención, amigo mío. Dijo el anciano, mientras miraba directamente a los ojos del carnicero. En este mundo, hay algunas personas, que no tienen alma, que no sienten nada. Personas a las que no deberías interponer en el camino de ninguna manera, gente que no siente nada. Julius dijo mientras sus ojos mostraban lo confundido y preocupado que estaba. —¿Qué podría significar eso? ¿Por qué dijo eso después de Beri? Gente que no deberías interponer en el camino. Y continuó Anastasia, con el rostro contraído por la preocupación. —¿De qué diablos está hablando? —Si se o mimi. Ella estaba de alguna manera enojada con este anciano. —Sí, no lo entiendo. Tivey continuó, aparentemente enojado como el infierno. Ricardo golpeó suavemente la cabeza del gemelo mientras miraba hacia abajo. Fue uno de los primeros en comprender. O mejor dicho, aceptarlo. La escena cambia para mostrar a Subaru más cerca, sus antebrazos cubiertos con vendas blancas, ahora empapadas en rojo, su cuerpo aún cubierto de sangre y rastros de humo, su ropa hecha girones en varios lugares. Todos se estremecieron e hicieron muecas ante el estado en el que se encontraba Subaru. Algunos estaban tan atascados que sentían que estaban a punto de llorar de nuevo. Sin embargo, cambió de escena al lobo otra vez. Y él y él es uno de ellos. Y el teatro se quedó en silencio. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. Cuque, tartanudeó Emilia. Tratando de hacer frente a las palabras del hombre. Los ojos de todos se abrieron con miedo y confusión. Excepto la princesa ardiente en la primera fila, todos estaban confundidos, todos estaban asombrados por estas palabras. Vieron a Subaru sufrir, sangrar, llorar, gritar y morir. ¿Cómo podían no sentir nada? No entiendo y gruñó el carnicero mientras se acercaba. Él es solo un hombre, el anciano negó con la cabeza, todavía con su sonrisa divertida. Sage, no es un hombre. La escena cambia para mostrar las manos enguantadas destrozadas de Subaru, apretándose con ira, mientras el lobo habla. Lo vi, carnicero. Con mis propios ojos. Lo vi vagando por los campos de batalla, sembrando nada más que muerte y desolación, tomando la vida de muchos hombres como si nada. Todavía me persigue hasta el día de hoy. Decir que todos estaban conmocionados, sería un eufemismo, sus ojos estaban muy abiertos, sus bocas cayeron porque no podían cerrar la mandíbula, paralizados, algunos temblaban, temblaban, tratando de recuperar el aliento mientras procesaban lo que acababan de ver y escuchar. No podían comprender esto, no podían entender esto, no podían proceder con esto. ¿De qué estaba hablando este hombre? ¿Por qué Subaru fue el objetivo de tales afirmaciones? Subaru, su Subaru y sembrando muerte y desolación. Emilia dijo mientras se tapaba la boca con ambas manos, las lágrimas corrían por ellas. El que conocían, amaban y apreciaban. Tomar la vida de muchos hombres como si nada, continuó Wilhelm, bajando la cabeza mientras se cubría la cara con las manos. El chico que tanto quería, cayó en el mismo camino que él. El niño al que todos se preocuparon y desearon proteger, porque su corazón dorado era la razón por la que todos estaban vivos. Todavía lo persigue hasta el día de hoy, susurró Otto con total incredulidad. El único al que no le sorprendió esta afirmación, me preguntó qué tipo de pa-a-asto nos escondiste. Cambio de escena para mostrar al carnicero, con los ojos muy abiertos, desconcertado y ligeramente enojado. Entonces él es una amenaza. Vamos a cazarlo, hermano. Señaló, acercándose al pensativo anciano. —¿Cuántos hombres puedes enviar? —preguntó el anciano. —Él está en Londres, ¿verdad? —Todavía tenemos muchas fuerzas, puedo enviar alrededor de veinte asesinos después de... Entonces perderíamos veinte hombres más. Lo cortó severamente. Esta mirada en sus ojos, Cruz chabló, su mirada amplia en alarma. —Sí —continuó Wilhelm. —Este hombre conoce también a su baludo no que ya ni siquiera muestra miedo. —¿Qú qué significa eso, viejo? —preguntó Garfiel, sus ojos mostraban sorpresa y preocupación. —Eso significa que está aceptando al niño como su fin, en caso de que alguna vez lo conozcan. Priscilla explicó, sus ojos pensativos dirigidos al chico a su lado. Todos giraron sus ojos hacia ella, esperando que continuara con su explicación. Él vio las habilidades del chico de antemano. Sabe que es un guerrero extremadamente competente. La mirada que tiene en su desagradable rostro, Priscilla cerró los ojos antes de darse la vuelta para mirar a la multitud. Es la mirada de aceptación. Todos sintieron un escalofrío recorrer su espalda ante las palabras de la princesa. Si el jefe de guerra de los enemigos, que recurrió a tácticas tan horribles para lograr su objetivo, tenía tanto miedo de Subaru que aceptaba su inferioridad hacia él, ¿qué y qué has hecho y Subaru? Reinhardt se preguntó, sus ojos paralizados por la alarma. No lo entiendo y no lo entiendo y murmuró Emilia, sus manos temblaban. ¿Quién eres tú, Barusu? Ran dijo mientras sostenía su brazo con preocupación. Ella menospreciaba e insultaba a este hombre todos los días. Pero ella no tenía idea de quién era él. El carnicero gruñó mientras miraba hacia un lado, mientras el anciano regresaba a su asiento, tomando de nuevo la foto en su mano. Viene por nosotros. Dijo lentamente. Cambió de escena para mostrar la cámara subiendo lentamente de las manos de Subaru a su rostro con la voz del lobo en la parte de atrás. Nuestra mejor oportunidad es esperar y encontrar la oportunidad de derribarlo. La escena cambia de nuevo, el lobo, entrecerrando los ojos hacia la foto de Subaru mientras la cámara se desplaza hacia él. La escena vuelve a Subaru nuevamente, haciendo un paralelo cuando Subaru levantó la cabeza para mostrar sus ojos endurecidos por la batalla. Ahora, fue el miedo lo que llenó los corazones de todos. Todos, incluso Roswell, incluso Priscilla, todos estaban angustiados y profundamente asustados por estos agudos ojos que perforaban sus propias almas. Lo sintieron en su interior. El aura amenazante que emana de Subaru. Espera a que venga el diablo. El diablo y susurró Emilia, tratando de contener las lágrimas y calmar los latidos de su corazón. Demonio, su voz temblaba de miedo mientras su corazón se oprimía en su pecho, sintiendo nada más que un manto sufocante apretándose alrededor de su alma, obligándola a sentirse presionada contra sí misma, incapaz de respirar, incapaz de llorar, incapaz de hablar, incapaz de apartar la mirada de escena mientras la incredulidad cubría su expresión. Ese Subaru, la chica que estaba congelada se atragantó con un sollozo medio desconsolado, medio lleno de culpa mientras se cubría la boca con las manos para evitar que más sollozos confusos salieran de su boca abierta. Los ojos color amatista de la hermosa niña miraron la pantalla con lástima y tristeza. Él no es un demonio. Los labios de Emilia temblaron cuando se separaron para mostrar sus dientes temblorosos. Confundida, preocupada, la semielza apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos comenzaron a ponerse blancos, ya que una parte de ella se negaba a creer que él era el monstruo que acababan de describir, pero, Beatrice, con ojos amenazantes y endurecidos hacia la pantalla, agarró la chaqueta de su contratista. ¿Quién te crees que eres? De hecho y gruñó entre dientes. ¿Quién te crees que eres para llamar demonio al Subaru de Betty? Y, siendo tú mismo, los ojos del pequeño espíritu comenzaron a derramar lágrimas de rabia, mientras bajaba la mirada y abrazaba a su contratista. No importa de todos modos, supongo. Betty siempre estará con su Subaru. Ella le susurró. Oí, oí, capitán. Darfiel susurró esas palabras en un tono aterrador, su corazón latía rápidamente cuando vio que la mirada penetrante de su capitán sacudía su centro. ¿Por qué y por qué te ves así? Continuó susurrando, con los ojos moviéndose como un maníaco. ¿Por qué te ves y malvada? Y continuó con un tono bajo y quebrado. Su capitán era un héroe, se suponía que los héroes no tenían esa mirada en los ojos. Tal intento de asesinato. ¿Qué estás haciendo y? Dijo Otto, llevándose una mano al corazón a los ojos de su hermano, que todavía enviaba escalofríos por su espalda. El diablo, por venir, dijo de nuevo, mirando hacia abajo con ojos paralizantes. Petra simplemente escondió su rostro en el abrazo de Frederica, temblando de miedo por lo que acababa de escuchar. Primero sobre que su héroe había esparcido la muerte por todos lados, y ahora, ¿por qué y? Ella sollozó. ¿Por qué lo llamas así? Frederica endureció sus ojos, tratando de ocultar su miedo mientras miraba hacia su angustiado hermano pequeño. Le dolía el corazón, realmente le dolía. Por él, por su doncella más joven, y por el único chico dormido al que se suponía que debía respetar tanto. Miró hacia su hermano. Deseaba que él estuviera cerca de ella en este momento para poder abrazarlo, mientras apretaba su mano en un puño. Tal vez, tal vez Garfiel debería detenerse para admirarte, si realmente eres como te llaman, pensó para sí misma. En la parte de atrás, cierto payaso se inclinó hacia adelante ansioso por ver más. Una amplia sonrisa en su rostro, ya que amaba lo que estaba viendo en este momento. Subaron a Tsuki, cayendo en la ira. Verdaderamente encantador. Se dijo a sí mismo. Ram apretó el agarre de las manijas de su silla mientras sus manos temblaban de miedo, por los ojos que la asustaron, por el nombre que le dieron, y por su hermana, tener que ver y escuchar esto. Estúpido Barusu y ¿por qué nunca ahí? Susurró, mordiéndose la lengua con frustración. Su hermana, Rem, estaba a punto de romperse. Su amor y su salvador y su héroe ahí tenía una mirada en sus ojos que no se parecía en nada a lo que había visto antes. Ojos que reflejan ira e ira, digno de llevar el nombre que acaba de recibir, Subarukun, ¿por qué? Ella lloró fuerte, sus manos cubriendo su rostro. No eres un demonio, no lo eres, ¿verdad? Ella sollozó. Reynard respiraba pesada y lentamente, sus ojos azul cielo fijos en los de su amigo, las pupilas brillando de pura ira. Era seguro decir que entre todas las personas en esta sala, el santo de la espada era el más afectado de todos. ¿Por qué un héroe como Subarukun, sería llamado demonio? ¿Ser exactamente como aquello contra lo que estaba luchando? ¿Por qué este héroe, un monstruo y susurró para sí mismo y sólo para toser sus palabras cuando casi se ahoga al final? Subarukun no era así. ¿Derecha ahí? Krustch sintió un tirón en su corazón, su rostro se levantó y sus ojos miraron a Subarukun. Ella no daría marcha atrás. Ella no miraría hacia otro lado. Odiaba ver esa cara, odiaba escuchar a ese lobo hablar de él así, odiaba verlo convertirse en lo que se describía. Estaba enojada, con el hombre y con Subaru. No dejaré que albergue se sacara. Ella gruñó entre dientes. Te juro que no lo haré. En medio de la duquesa y el medio elfo, una niña pequeña y rubia, apretó los dientes con furia. Mirando a la pantalla con una ira casi comparable a los ojos del que se le mostró. Pero esto no era para él. ¿Cómo te atreves a llamarlo demonio? Y gruñó mientras apretaba los puños. ¿Cómo te atreves a hablar de hermano mayor? Wilhelm apartó la mirada, herrido e incapaz de ver más. Conocía esa mirada. Solo Dios sabe que él lo sabía demasiado bien. Y verlo en el rostro de este joven héroe a quien respetaba por encima de todo, ¿por qué? Gru no. ¿Por qué, Subaru dono? No se suponía que fueras así. Félix no dijo nada porque no podía mirar hacia arriba para encontrarse con esos ojos, eran demasiado aterradores y repugnantes para su gusto. Así que eso es lo que realmente era si habló en voz baja. Los gemelos no hicieron más que ocultar su rostro en el pecho de Ricardo, asustados por Subaru. Ricardo apretó sus dientes afilados, ya que odiaba lo que estaba viendo. El que respetaba siendo llamado demonio y el pasado que tenía, fue uno de los pocos en entender. Julius bajó la cabeza y se estremeció de una manera tan fuerte que instantáneamente perdió su buen rostro. Había aprendido desde que llegó aquí lo especial que era su amigo. Y eso era algo por lo que lo admiraba. El hecho de que Subaru nunca se volvió como sus enemigos. El hecho de que siempre mantuviera la cabeza en alto y estuviera listo para pelear de una manera honorable, pero sabiendo esto y de verdad ahora, maldito tonto, gruñó para sí mismo. Arriba, Al sacudió la cabeza con decepción y cansancio. No por Subaru, incluso si los ojos que vio enviaron escalofríos por su espalda al igual que los demás. Sino más bien porque sabía que todos entenderían este mal. Realmente ya no debería estar impresionado. Pero maldita sea, todo funciona demasiado bien para ella, ¿eh? Dijo mientras se inclinaba en su silla, mirando en la primera fila. Al menos te cuidaré, hermano. Y en la primera fila, cerca del chico incierta princesa suspiró decepcionada y molesta. Molestia hacia ese maldito alcaide que la puso en esta habitación junto con todos estos tontos despreciables a su alrededor. Cisnes sin valor, incapaces de ver a través de las cosas, incapaces de perforar algo tan simple ante sus ojos. Sus hermosos ojos rubí se iluminaron con ira mientras exhalaba con fuerza para apaciguar sus nervios, ya que estaba realmente furiosa con ellos, por responsabilizar al niño y tomarlo como el que no era. Como si el tiempo que pasaron aquí no les hubiera enseñado nada. Por supuesto, tal situación tenía que suceder ya que ella dio una orden clara y simple para que el mundo la siguiera. Ella solo deseaba que se hubiera hecho de una mejor manera. Así que, la feroz princesa miró hacia abajo a su izquierda, y lentamente dirigió su mano hacia la del niño profundamente dormido a su lado, tomándola con delicadeza. La sensación que sintió cuando sus pieles se encontraron, no fue tan mala. Por lo menos, nunca necesitarás que te llamen así a mi lado. Ella habló detrás de su abanico. Por otro lado, Anastasia hizo una mueca de disgusto ante los ojos que se le mostraron. Ella bajó lentamente la cabeza para esconderse detrás de su bufanda. Asustada de esa mirada, que se sentía como juzgarla y tomarla como objetivo. Mirando rápidamente a su alrededor, se preguntó si sentarse aquí era una buena idea, después de todo. La escena muestra ahora a Subaru saliendo del auto, entrando a un edificio con una mirada muerta y cansada. Sus ojos no mostraban voluntad, ni vida. Todos en el teatro se estremecieron al ver al joven. Parecía tan, listo. Derrotado. Subaru y Emilia habló en voz baja. Krust se estremeció al verlo así de golpeado, pero en cierto modo, sintió que estaba justificado después de lo que él tomó. ¿Por qué le está pasando todo el tiempo? Se preguntó Felt, con una lágrima corriendo por su mejilla. Todo su cuerpo ahora a la vista, se podían ver múltiples heridas sumadas a las que ya tenía, sus pantalones estaban desgarrados y cortados en varios lugares, su cuello estaba cubierto de sangre seca. Sangraba por un corte en su ojo izquierdo en la frente y su cabello era un desastre. Diablos, eso es aún peor de lo que pensábamos. Ricardo exclamó con furia. Después de todo, no le dieron tiempo para descansar, Julius hizo una mueca, sosteniendo con fuerza el mango de su silla. Priscilla abrió mucho los ojos ante esto. Tantas heridas, tanta sangre y tanto sufrimiento, pero aún así estaba de pie. Verdaderamente una maravilla. Subaru entró al edificio y se acercó a alguien sentado detrás de un escritorio a punto de llamarlo. Su respiración se aceleró cuando Subaru volvió sus ojos hacia él, hasta que dejó caer su arma en su escritorio y se alejó, dejando al hombre tragando saliva con miedo mientras tomaba su polvorienta arma. Parece asustado. Señaló Mimi. Endeble. T-Bay continuó. Quiero decir, ambos estaban bastante acobardados como nunca antes cuando se encontraron con esa mirada. Así que tal vez no deberías juzgar. Otto dijo mientras se volvía hacia los gemelos. Ambos resoplaron y miraron hacia otro lado, no dispuestos a admitirlo. La escena cambia nuevamente a Subaru entrando a una habitación con piso de baldosas blancas. ¿Qué es esta habitación? Preguntó Anastasia, curiosa por ver qué era. Parece que y comenzó Ran mientras entrecerraba los ojos. Ren realmente no sabía qué pensar, ya que también lo entendió. ¿Cómo debería sentirse ella acerca de esto? Empezó a quitarse el portaplatos y luego las vendas, mostrando sus numerosos cortes y heridas en los antebrazos. Oh, querido dragón, Reynard hizo una mueca al ver tales heridas. Eso es y Félix tartamudeó, no dispuesto a saber qué tan dolorosas serían estas heridas si alguna vez fuera él quien las tuviera. Subaru y sollozó Emilia, sin soportar ver a su caballero tan herido. Miró hacia abajo cuando se sorprendió al ver a una niña rubia sosteniendo su ropa suelta, sin apartar los ojos de la pantalla también. Continuó mientras se quitaba el chaleco y luego la camisa, mostrando su musculosa espalda, cubierta de numerosos cortes, nuevos y viejos. Cicatrices de batalla de cada tamaño que albergan toda la superficie de su espalda. Numerosas personas lo miraban, con asombro y lástima por lo que este hombre tuvo que sufrir, como es que nunca vi esos, se preguntó Ram, mirando al chico en la primera fila. Frederica mantuvo una expresión preocupada cuando una luz roja encontró su camino hacia su rostro, mientras cubría los ojos de su pequeña sirvienta, quien era ella misma tratando de liberarse para ver más. Félix miró las heridas con asombro y asombro, incluso si ella misma estaba un poco roja. Rem se llevó una mano a la boca mientras un gran sonrojo cubría su rostro. Seguro que se estaba sintiendo mal por su Subaru, pero sin embargo, esta vista realmente estaba teniendo un efecto en ella. La boca de Anastasia cayó mientras analizaba su espalda, inclinándose hacia adelante. Se preguntaba qué tipo de armas o situación podrían haber causado tales heridas en la piel de alguien, en qué tipo de batallas se encontraba este joven y así que lo miró fijamente, concentrándose lo más que pudo, sin darse cuenta de que se inclinó mucho hacia adelante para verlo más claro. Para tener más información. Ciertamente no por otra razón. Cruz chizo una mueca porque no quería nada más que tomar al niño en sus brazos en este momento. Este dolor, esas heridas, tenía que sentirlo por sí mismo y sobrevivir a ellas, y algunas de ellas no parecían nada simples. Le dolía el corazón mientras sostenía una mano cerca de él, tratando de apaciguarse, mirando profundamente a la pantalla con lástima y comprensión. Lo que estaba viendo realmente hizo que lo respetara y lo apreciara aún más. Solo mirarlo así la hizo sentir cálida por dentro. Emilia abrió los ojos alarmada mientras apretaba el agarre de las manijas de su silla. Sus ojos volvieron a llorar de dolor y agonía por todo lo que pasó su caballero y lo que tendría que enfrentar nuevamente. Por lo que vendría y volvería a arañar esa piel, a herir esa piel otra vez, a marcarla otra vez y... La piel de su Subaru y la realeza de cabello plateado no pudo evitar dejar que el disgusto la abrumara una vez más. Priscilla abrió mucho los ojos, con el rostro oculto detrás de su abanico, mientras miraba estas cicatrices con absoluto asombro. No le importaba mucho la maravilla física que era el chico, no. Lo que la impresionó tanto, fue saber sobre el dolor que uno podría soportar, y seguir de pie a pesar de todo. Se preguntó, en lo profundo de sus pensamientos, qué tipo de mirada maravillosa, poderosa y poderosa tuvo que soportar cuando se puso de pie una vez más después de recibir tales heridas. Tal como lo vio antes, el que siguió avanzando ya que no se permitiría caer sin cumplir con su deber. La princesa se mordió el labio mientras sostenía la mano del niño un poco más fuerte. Era realmente impresionante. Todos lo miraban, más o menos con los mismos pensamientos en mente, hasta que el santo infierno, está destruido. Gritó Ricardo en voz alta. Sí. Hombre, sabía que no era un simple soldado, pero eso es otro nivel. Silboal, riéndose un poco. Inmediatamente después Irrem miró hacia abajo, tratando de ocultar su rostro extremadamente enrojecido, casi echando humo por la timidez, sujetando su vestido. Emilia sintió como un chasquido repentino cuando se cubrió la cara con las manos, ocultando sus mejillas rojas al darse cuenta de cómo lo había estado mirando, reposicionándose en su asiento correctamente. Krust al instante miró hacia otro lado mientras tosía en su puño, también tratando de ocultar su rostro rojo mientras algunos recuerdos destellaban en su mente. Abrió mucho los ojos y se sentó de inmediato, mirando varias veces al Subaru en la primera fila y maldiciendo a las dos damas que ocupaban estos asientos con toda su alma. Anastasia miró a su alrededor con una ceja levantada y una mirada muerta, decepcionada por las personas que la rodeaban mientras sacudía la cabeza ante estas mentes débiles. Su mano no estaba arrastrándose lentamente hacia otra. Absolutamente no. Priscilla solo se rió de alegría cuando descubrió que esa afirmación era muy cierta. De hecho, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, la feroz princesa decidió dejar claro su dominio en esa situación. Así que guardó su abanico y se dio la vuelta lentamente, mirando a las dos damas con una amplia sonrisa mientras se inclinaba hacia su lado, y colocó el brazo del niño sobre su pecho, mientras acariciaba suavemente su cabello con la otra mano. Un desafío directo a absolutamente todas las chicas a su alrededor, que estaban furiosas e indignadas mientras los hombres se miraban entre sí preocupados o compadecidos por el joven. Y a la feroz princesa le encantó eso. ¡Oí! ¡Quita las manos de mi cab! Gritó Garfiel. ¿Te importaría apartar tus manos del contratista de Betty, de hecho? Beatrice gritó, lo que obligó a Priscilla a retirar las manos. Finalmente desnudo, Subaru se dio la vuelta, lo que también mostró su musculoso frente, mientras entraba en la ducha y subía la manija, haciendo que la ducha lloviera agua sobre él. Varias mujeres se aclararon la garganta ante esta vista. Bueno, era de esperar. Al se burló, verdaderamente impresionado por la musculatura de su hermano. Realmente se ve mucho más, diferente, dijo Julius mientras entrecerraba los ojos con sospecha. Se muestra a Subaru pasándose las manos por el cabello, haciéndolas caer frente a sus ojos mientras exhala, mostrando sus ojos cansados en medio de su cabello suelto. Al silbó mientras hacía un rápido movimiento de cabeza, impresionado por la mirada de su hermano. ¡Uah! Se ve mucho mejor con el pelo suelto, señaló Feld con una sonrisa. Emilia y Rem tenían una sonrisa preocupada ya que no podían negarlo mientras sabían que necesitaban calmarse. Krustz sonrió suavemente mientras cerraba los ojos, recordando suavemente la sensación que tuvo después de encontrar los labios del chico. Inconscientemente volvió a llevarse los dedos a los labios mientras se reacomodaba en su asiento, bajando ligeramente la cabeza para evitar que la gente viera su rostro enrojecido. Sí. El cabello suelto realmente le sentaba mejor. Cerca de ella, cierto chico gato miró hacia ella con dolor en los ojos, ya que sentía que le dolía el corazón. Félix Árguile sabía que había perdido esa batalla desde hace mucho tiempo. Pero no fue fácil. Cuando finalmente tuvo el coraje de volver a mirar hacia arriba, se encontró con los ojos entrecerrados y maliciosos de la princesa comerciante que la miró con una amplia sonrisa. Krustz se sorprendió al principio cuando la miró con una expresión confundida, hasta que Anastasia levantó lentamente la mano que sostenía hacia ella con una gran sonrisa triunfante. Luego se dio la vuelta, dejando atrás a la indignada duquesa mientras acariciaba la mano de su bar con una risita. Cada uno en su turno, duquesa Karsten. Susurró para sí misma. No te adelantes, de hecho. Beatrice le gruñó al notar toda esta interacción. Anastasia simplemente resopló y miró hacia otro lado. Esa niña no estaba siendo linda en absoluto. Priscilla golpeó suave y lentamente su abanico debajo de sus labios mientras miraba suavemente al chico en la pantalla y al que estaba cerca de ella. Reflexionando un poco, finalmente pareció que tomó una decisión mientras se recostaba de nuevo de lado, frente a todos en la habitación que la miraban fijamente, mientras peinaba el cabello del chico dormido con sus delicadas manos para que cayera frente a él. Sus ojos. No un alivio del estrés. La cámara enfocó el costado de la cara de su bar, su cabeza colgaba baja mientras el agua se derramaba en la parte posterior de su cabeza. Respiró pesada y roncamente mientras cerraba los ojos, recordando el ataque de Picadilly. Espera y dijo Otto, confundido por lo que estaba pasando. Es él y dijo Ricardo en voz baja. Él está recordando, las voces comenzaron a hacer eco en su cabeza, junto con los recuerdos. H.M., me pregunto qué está pasando. Rosuahal pensó en voz alta, con una expresión de suficiencia en su rostro. Brox recibiendo un disparo frente a él. Arma. Arma. Al, Felt y Petra hicieron una mueca mientras perlas de lágrimas se formaban en sus ojos. Él no se merecía esto. Nadie lo hizo. R.M. abrió mucho los ojos mientras su boca caía, mirando a Subaru alarmada. Ella fue la primera en conseguirlo. Los gritos de una mujer en medio del lugar, cerca de la fuente. Ayuda. Ayúdame. Oh, por los dioses y Frederica hizo una mueca, deseando nada más que taparse los oídos ante estos horribles sonidos. Subaru y Petra comenzó a llorar al recordar estos eventos ella misma. El terrorista en la tienda electrónica, listo para ejecutar a civiles. Por el lobo. Empezó a respirar más y más fuerte. Key Reinhardt fue el primero en hablar cuando comenzó a animarse con lo que estaba pasando. Él es, la respiración de Félix se aceleró. Noy Wilhelm habló en un tono entrecortado. Mi niño, Noy. La voz del bombardero corriendo hacia él. Por nuestro líder. Por el lobo. Morirás aquí. Priscilla endureció su mirada con odio hacia la pantalla, con una furia tan grande que hizo bien en soltar la mano del chico en ese momento. Una era tan amenazadora y tan grande que no se podía escalar y eso fue por los recuerdos que vio. Era otro sentimiento que ella tenía para el que los tenía. Debes superarlo. Ella susurró. Porque no hay nadie más que tú, los gritos de la gente. Los gritos de los niños. Los cadáveres a su alrededor. La sangre a su alrededor. Hermano mayor. Félix gritó, aferrándose a la tela de Emilia y apretando los dientes. Ella también entendió. Gran jefe hermano. Mimi gritó preocupada. Noity Bay habló en voz baja, aferrándose a Ricardo. Están por todas partes. Disparado, explotado, quemado, herido. Todos se quedaron absolutamente horrorizados cuando se mostraron fragmentos de imágenes de las personas muertas en los recuerdos de Subaru. La mayoría de ellos miró hacia otro lado. Otros cerraron los ojos con solemne respeto e ira. Anastasia endureció sus ojos y su agarre en la mano del niño también, ya que los recuerdos de aquellos que desperdiciaron su vida para no causar nada, pero el dolor y el sufrimiento trajeron nada más que pura furia a su mente. ¿Cómo podría existir un ser tan repugnante? ¿Y por qué, siempre tendría que ser él quien se ocupara de ellos? Todas las vidas que perecieron, todas las vidas que no pudo salvar. La presión crecía, los sonidos se volvían cada vez más fuertes y todos comenzaban a sentirse mal, mientras la atmósfera alrededor de la habitación se volvía intensa e insoportable. Los latidos de su corazón aumentaron, su respiración era rápida y ruidosa mientras recordaban estos horribles recuerdos que vieron no hace mucho tiempo. Pero una pregunta flotaba en los labios de absolutamente todos, ¿por qué? Y... susurró Emilia, tratando de evitar que su corazón latiera tan rápido. Detente y subaron, por favor. Y... No quiero morir compañero. Quiero ver a mis chicas. Por favor. Por favor ayúdame. Las vidas que tomó. Ese subar, Krustch no pudo terminar su oración, un dolor desconocido paralizó su garganta, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos nuevamente. No, por favor, no te culpes. Ella gritó en voz baja, deseando tomarlo en sus brazos. Se muestra a Subaru temblando y temblando, con la cabeza baja y los dientes apretados, y cuando abrió la boca, la pantalla se volvió negra. El escalofrío que recorrió la columna vertebral de todos paralizó y asustó a todos los presentes. Su sangre misma se congeló mientras todos miraban la pantalla con ojos paralizantes. Incluso Rosuahal hizo una mueca ante el grito de un hombre destrozado que escuchó. Él ahora lo cargará, este dolor y esta culpa, supongo, susurró Beatrice, abrazando a su contratista. Priscilla cerró los ojos con respeto y subestimación, su mano sobre la de Subaru. Anastasia bajó la cabeza en su bufanda, mientras se inclinaba en su asiento, con el rostro vuelto hacia el niño dormido a su lado con una mirada de lástima. Emilia se acurrucó en su asiento, sosteniendo ambas manos sobre su pecho y llorando con la cabeza gacha, disgustada consigo misma hasta la médula. Ella no tenía derecho ni lugar a su lado. Después de todo y con qué derecho alguna vez se atrevió a dudar de Subaru. ¿Cómo? Khrushche se llevó una mano a la boca mientras lloraba en silencio, el grito que escuchó resonó en su mente una y otra vez. El grito de dolor y culpa y lo que sonaba como una llamada de auxilio. Rem lloró con todo su corazón mientras se acurrucaba en su asiento, deseando estar aquí para él. Para evitar que él nunca sintiera este dolor. Darfiel apretó los puños con tanta fuerza que estuvo a punto de destrozarse las palmas de las manos. ¿Cómo podía haber pensado alguna vez en su capitán como malvado? Soy patético y Garfiel gimió en silencio, sostenido contra los brazos temblorosos de su propia hermana mientras Frederica lo envolvía rápidamente, un abrazo tan fuerte como el amor que sentía por él, tan doloroso como el veneno fantasma que corría por sus pulmones mientras los gritos del agente se mezcló con el alma aplastando el alma del niño. Realmente se estaba ahogando con sus últimos pensamientos ahora, a pesar de lo fuerte que era su entrenamiento y su deber con su código, la mayoría de sus rostros sombríos no pudieron ocultar la vergüenza y el horror que los inundó cuando el inquietante evento terminó de reproducirse ante sus ojos desesperados. El fuego del odio y el rencor llenó sus venas por la pura deshonra y crueldad mostrada por estos hombres inhumanos y enfermizos. De verdad, deslizando sus mechones morados lejos de su frente estrecha, Julius miró a través de sus ojos borrosos con nada más que puro odio por todo lo que había presenciado. Estos monstruos realmente no son mejores que el culto de la bruja. Gritó el más grande de los caballeros mientras sostenía sus puños sobre sus rodillas húmedas y apretadas. Monstruos, susurró el joven pelirrojo, mientras escondía sus furiosos ojos azules detrás de una mano temblorosa. ¿Cómo pueden existir seres tan rencorosos en nuestra piel? El tono del santo de la espada se llenó de malicia por un momento de sorprendente debilidad. El grito crudo envió los instintos del héroe y el hábito desesperado de saltar y ayudar a todos y a cualquiera que pudiera, torturando sus nervios, ya que no podía hacer nada más que mirar, escuchar y recordar el sufrimiento de todas estas personas, especialmente la oscuridad. Chico de pelo que acababa de romperse ante él. El chico al que llamó amigo. Muchos de los otros guerreros sintieron exactamente lo mismo que los dos grandes caballeros sentados a su lado, sintiendo la misma ira y disgusto por la escena. Nada los llenó de tanto odio como esta escena que habían presenciado. Con una mirada sombría en sus ojos, Feltz soltó la tela de Emilia mientras se levantaba y se inclinaba hacia adelante, tomando con cuidado la de su bar o mientras envolvía sus pequeños brazos alrededor de su cuello y lloraba en silencio en su cabello. Lo siento y susurró ella. Lo siento y... ¿Cómo estás lidiando con todo esto y sigues adelante? Ricardo resopló, expresión de cansancio y pena clara en su rostro bestial. ¿Por qué tiene que hacerlo? Pristilla respondió por sí misma a las palabras del perrero. Beatrice la miró con lágrimas en los ojos, ya que quería saber por qué la princesa dijo esas palabras. Pristilla exhaló como si fuera la primera vez, le sonrió suavemente a la niña que estaba cerca de ella. ¿Por qué si él no lo hace y quién lo hará? Ella continuó por ella. Beatrice abrió mucho los ojos, mirando a los centelleantes ojos color rubí de la princesa a su lado mientras sostenía una mano para apretar la ropa que vestía cerca de su corazón. Tienes razón, supongo. Terminó respondiendo, volviendo a la pantalla. El Subaru de Betty, es increíble, después de todo. Dijo mientras sonreía, con un tono bajo. Uno día después. Ciudad de Damasco, Urtikstan. ¿Urtitstan? Este es el lugar en el que estaba al comienzo de la observación, ¿sí? Preguntó Feld mientras se giraba hacia la duquesa. En efecto. Krustsch respondió por todos los demás. ¿Damasco? ¿Vamos a ver otra ciudad del mundo de Subaru otra vez? Félix preguntó con un destello de alegría en su voz. Tal vez ver algo tan increíble como la ciudad que vieron antes hará que las personas en la sala sonrían más. La pantalla se iluminó para mostrar un inmenso pájaro con forma de cosa, haciendo un fuerte ruido mientras se acercaba a lo que parecían escaleras móviles acercándose a una puerta en el frente. Todos abrieron los ojos en estado de shock y asombro. ¿Qué es esto? Otto gritó incontrolablemente. ¿Es un pájaro? Julius trató de responder con la boca abierta. Eh, esos se hicieron más grandes y al se burló debajo de su casco. M.H. Te hablé de esto, supongo. Beatrice dijo con un resoplido. Estos son aviones. Pájaro con forma de objeto que puede volar y transportar personas. ¿Pero no dijiste que esos eran para la guerra mi querida Beatrice? Rosuáal le preguntó al pequeño espíritu. H.M.P.F. Nunca dije exclusivamente para la guerra. Ella respondió, sin molestarse en mirar al payaso. La puerta se abrió cuando un hombre vestido con un uniforme azul estaba enganchando las escaleras a la puerta y bajando, dejando el camino para que la gente saliera del avión. ¿Quién es? Preguntó Wilhelm mientras entrecerraba los ojos. Su uniforme se parece al que lleva puesto Lady Carsten. Señaló Ricardo, haciendo que varias personas miraran hacia la duquesa. M.H., no somos iguales en absoluto, trató de discutir en silencio, mirando su ropa. Varias personas bajaron, cuando la cámara enfocó a un hombre en el medio, que vestía una gorra negra y ropa bastante informal junto con una gran bolsa atada al hombro, Subaru. Subaru está usando otra ropa otra vez. Exclamó Petra, tratando de animar a la gente. Esas elecciones de ropa son realmente otra cosa, dijo Julius mientras se preguntaba, dándose golpecitos en la barbilla. Sí, nunca había visto cosas así aquí, respondió Arastasia con estrellas en los ojos. ¿El diseño, la calidad, el look, pero soy yo, o el gran jefe hermano se ve bien en cualquier cosa que use ahora? Señaló Mimi, haciendo que la gente se quedara mirando el atuendo. Sí. Kahn siempre es genial después de todo. Darfiel vitoreó, reconociendo las palabras del pequeño gato. Sí. Subaru Kun siempre es guapo. Ren vitoreó mientras se inclinaba hacia adelante. La escena cambia a Subaru acercándose a un hombre vestido con un uniforme militar y un arma en la cintura a quien le dio papeles de su chaleco. Lo tomó y abrió una especie de librito en el que podíamos ver una foto de Subaru junto con cosas escritas al costado. ¿Qué es esto y...? Krustz preguntó con asombro con los ojos entrecerrados. ¿Subaru se lo está presentando a este hombre, tal vez es una regla? Emilia trató de responder. Está en eso, señora Emilia. Al expresó en voz alta. Todos se volvieron hacia el hombre con casco con prisa. Ahora que todos sabían que compartía el origen de Subaru, él era quien podía responder fácilmente a la mayoría de sus preguntas. Al ver la atención puesta en él, Al se aclaró la garganta para explicar en voz alta. Es lo que llamamos un pasaporte. Básicamente, cuando viajas de un país a otro, necesitas tener estos papeles contigo. Explicó. Muestra tu identidad, de dónde vienes y en ocasiones puede justificar el motivo de tu viaje. Varios candidatos abrieron los ojos como Platos, como Krustz, quien se puso una mano en la barbilla mientras miraba al suelo, pensando profundamente en esto. Podría ser bueno incorporarlo aquí y susurró para sí misma. Anastasia era una de las que tenía exactamente los mismos pensamientos cuando los caballeros se miraron entre sí con caras de sorpresa. La idea no sonaba mal para ellos también. El hombre miró de un lado a otro a la foto y a Subaru, antes de cerrar el librito y mirarlo directamente a los ojos. ¿Americano? Dijo con un acento extraño y una mirada severa. Solo trabajo para ellos. Soy japonés. Subaru respondió con confianza. No importa. Respondió el hombre, con una expresión amarga y molesta. Debes saber que los occidentales no son bienvenidos aquí. ¿Por qué ese tipo es tan malo? Mi mí gritó. Cada vez que llega a algún lugar, es recibido por personas desagradables, T-Bey hizo una mueca, continuando con los pensamientos de su hermana. Varias personas asintieron a regañadientes a esta declaración. ¿Quién es ese tipo de todos modos? ¿Es importante? Preguntó Fel, indignada por su forma de saludar a su hermano mayor. Parece un guardia o algo así y respondió Otto, analizando el atuendo. Sí. Lleva un arma como Cabón. Garfield señaló para todos, mostrando la pistola en la cintura del hombre. Petra frunció el ceño y sacó su lengua hacia el hombre, mostrando sus pensamientos de disgusto de la manera menos grosera que pudo. Frederica le dio unas palmaditas en la cabeza porque estaba orgullosa, así lo hizo. Subaru puso los ojos en blanco mientras suspiraba con frustración. Luego asintió con la cabeza y volvió su mirada hacia el hombre. No estoy aquí para gustar. Estoy aquí porque tengo un trabajo que hacer. Subaru le dijo mientras señalaba el segundo papel debajo de su pasaporte. El hombre entrecerró los ojos y miró el segundo papel que desdobló para ver otra foto de Subaru junto con prensa escrito en él. ¿Periodista? El hombre dijo con una ceja levantada para qué estás aquí. ¿Periodista? Repitió Ricardo con expresión confusa. Varias personas instantáneamente se volvieron hacia Al. Er, los periodistas eran los tipos que tenían un trabajo para informar a la gente de su país sobre las cosas que suceden en el mundo. Al trató de explicar. ¿Qué? ¿Pero Subaru Kuhn no es un soldado? Rem discutió con una expresión confusa. Estaba y no me digas que está haciendo varios trabajos. Ricardo exclamó mientras inmediatamente se inclinaba hacia adelante, pensando en una revelación que podría haber hecho. ¿Qué? Otro trabajo después de lo que ya está pasando. Emilia gritó mientras miraba de un lado a otro a la pantalla y a Ricardo. Mi héroe realmente está trabajando demasiado, rem hizo una mueca mientras maldecía a la princesa comerciante por robarle su lugar. Estúpido Baru Suiran pronunció en voz baja. ¿Por qué sigues preocupando a los que te cuidan? Subaru tomó su bolso mientras se lo abría al hombre, mostrando materiales de filmación y una cámara gigante. Ramaza. Subaru habló con un tono bastante frío. El hombre abrió mucho los ojos en estado de shock. ¿Qué? Pero, el hombre se detuvo al notar la mirada seria en la mirada de Subaru. ¡Wow, wow! ¿Y qué está pasando ahora? Y dijo Feld con un tono de preocupación. Ni siquiera soltó a Subaru todavía. El nombre a esa ciudad parece haberlo sorprendido. Priscilla respondió, entrecerrando los ojos. Algo podría estar pasando allí. Algo no es bueno, susurró Frederica. Preocupada por Subaru, y su hermano. Así que retrocedió y suspiró mientras miraba a su alrededor con algo parecido al dolor en los ojos. Asintiendo con comprensión, miró los papeles mientras los doblaba en el pasaporte y se los entregaba a Subaru. Disfrute de su estancia en Damasco. Dijo en voz baja. 4C primero gracias, respondió Subaru. Eli. Emilia pronunció con un amplio sí. Sí, solo hablaba otro idioma. Ran dijo con sorpresa en sus ojos. Bueno, él solo dijo gracias, aunque, todos pueden hacer esonia. Félix exclamó. Wilhelm lo miró, notando el destello de amargura en la voz del caballero. Lo que le hizo sacudir la cabeza con decepción cuando entendió. Las escenas cambian a Subaru haciendo una señal a un automóvil que se detuvo frente a él. El conductor bajó la ventanilla, un anciano de pelo gris y barba que lo miró con una sonrisa mientras Subaru le entregaba un papel. Oíesea, sin Garfío. Frederica corrigió con un golpecito en la cabeza. El auto no está comiendo nada. Pero lo ves, no. Ah, Ramaza. Dijo con acento árabe mientras lo miraba con una pequeña sonrisa. Subaru asintió con la cabeza en señal de aprobación, luego el hombre le hizo una señal para que entrara y lo hizo. La escena cambia a la parte trasera del automóvil cuando el motor comenzó a rodar alejándose del aeropuerto, la cámara se eleva y muestra más y más edificios alrededor del aeropuerto, hechos de piedra y que se ven menos bien hechos que la ciudad precedente del elenco. Vio, junto con las planicias de arena alrededor de la zona rocosa y las montañas en la parte posterior. Todos miraron la escena con asombro y conmoción. Este lugar no estaba ni cerca de la modernidad y el lujo de la ciudad anterior que vieron. Algunos quedaron impresionados por tales diferencias, mientras que los más minimalistas ya se preguntaban sobre el nivel de vida y la situación de este lugar. La escena cambió al interior del auto, mientras Subaru miraba por la ventana, entrecerrando los ojos hacia los edificios en ruinas y la gente afuera. Este lugar no se ve muy bien y Arastasia hizo una mueca, notando que los edificios estaban dañados. En efecto. Priscilla respondió detrás de su abanico. Parece que este lugar está en un nivel más bajo que el último que vimos. Varias otras personas miraron la pantalla con expresión preocupada siguiendo las palabras de la princesa. Los niños jugaban mientras los adultos estaban sentados afuera, mirándolos, hablando entre ellos con sonrisas y risas, en medio de las calles de la ciudad. Subaru se estremeció un poco, incluso si tenía una pequeña sonrisa al ver a las personas felices y vivas, ya que sabía que la calidad de su vida no era tan buena como se suponía que era. Damasco, me hubiera encantado ver cómo eras antes, cuando no eras la sombra de ti mismo. ¿Y qué? Emilia pronunció con una mano en su boca. Eso es lo que pensamos. Krust suspiró de dolor. Parece que esta ciudad ha sido dañada por algo, no es algo. ¿Sabemos qué? Ricardo gruñó al recordar la última vez que lo vio. Mimi y Tivey miraron al hombre perro con expresión confusa y triste. Guerra, susurró Rosuahal para sí mismo, entrecerrando los ojos hacia Subaru en la primera fila. ¿Cuánto voy a descubrir de ti, Subaru? El anciano en el frente miró en el espejo sobre su cabeza, reflejando los ojos decididos del joven que miraba la ciudad por la que pasaba, sonrió mientras volvía a concentrarse en la carretera. ¿MH? Parecía complacido. Tivey dijo con un tono curioso. Creo que este es un buen tipo, no te preocupes, tengo mis instintos para eso. Ricardo dijo mientras acariciaba la cabeza de Tivey. De repente, en la radio del frente, comenzó a sonar una canción, una canción que hizo que el hombre abriera los ojos y sonriera ampliamente, tarareando al unísono. ¿Qué es esto? Preguntó Felt al escuchar la canción. ¿Suena como una y música? Reinhardt respondió mientras buscaba de dónde podría venir eso. No veo a ningún bardo con ellos y dijo Julius mientras se frotaba los ojos, sospechando de su vista. No, espera, hay varios instrumentos, no puede haber uno solo. Al se burló de las personas que buscaban la música mientras se inclinaba en su silla con una sonrisa nostálgica. Hombre, esa es una de las cosas que más extrañé. Él se rió entre dientes cuando ella cerró los ojos para apreciar la canción. Fuera lo que fuera, no le importaba. Solo quería escucharlo. Talío, talío, empezó a tararear, captando la atención de Subaru. Ese no es el conductor, su voz es diferente y Anastasia señaló, aún buscando. Priscilla también se encontró buscando la fuente de la canción, tan preocupada como los demás por descubrir que estaba creando esta melodía. Oye, esa canción suena bien. Mimi dijo mientras escuchaba. ¿Es cierto que suena, apaciguador? Emilia se preguntó, sus ojos brillando con asombro ante la melodía. ¿Por qué me resulta familiar? Dijo Otto mientras entrecerraba los ojos. Subaru también comenzó a escuchar, mientras un hombre comenzaba a cantar, la pantalla proporcionaba subtítulos al elenco. Oh, por eso nuestro corazón está triste por, nuestros ojos han estado lagrimeando durante años, Oh, mi hermoso país, lo siento, el mundo árabe todavía está dormido. ¿Qué es eso? Y Rem tartamudeó en voz baja, leyendo los subtítulos. ¿Es la letra de la canción? ¿Qué está cantando el hombre? Felt dijo con estrellas en los ojos, hasta que leyó los subtítulos. Su sonrisa comenzó a desvanecerse, ya que no parecían alegres en absoluto. Si bien la melodía es agradable, no parece que las palabras habladas lo sean. Priscilla pensó en Oud. Todos estuvieron de acuerdo en silencio con ella. Subaru abrió mucho los ojos mientras se acercaba un poco más. Anciano, ¿qué es esta canción? Subaru comenzó a hablar, en un idioma que se había escuchado antes. Todos abrieron los ojos con sorpresa y conmoción, cuando García y Otto se volvieron inmediatamente hacia Félix. El anciano abrió mucho los ojos con sorpresa cuando una amplia sonrisa apareció en su rostro, riéndose suavemente ante las repentinas palabras que escuchó. Joven, ¿cómo es que hablas el idioma de nuestros antepasados con tanta pureza? Preguntó con una sonrisa afectuosa. Bueno, él, na, cállate ahora. García él se rió. Sí. No empeore su caso, Félix-san. Otto respondió con una sonrisa astuta. Félix se apretó los dientes mientras apartaba la mirada de ellos con un resoplido, mientras Krust se volvía hacia él con ojos preocupados. ¿Qué le puede estar pasando y...? El gran jefe hermano es muy educado con él, dijo Mimi con voz suave, sorprendida por el tono de voz que Subaru estaba tomando. Le está mostrando respeto. Wilhelm respondió por todos con una mirada cariñosa en sus ojos. Subaru no tiene buenos modales. Emilia miró al anciano y asintió con la cabeza varias veces en reconocimiento. M.H. M.H. Subaru es muy bien educado. Dijo con una sonrisa orgullosa. Su caballero estaba teniendo una figura tan buena ahora. Estoy seguro de que debe tener unos padres maravillosos, se preguntó Krust con una pequeña sonrisa. Subaru se frotó la nuca tímidamente. Yo, aprendí, anciano. Hace algún tiempo ya, la cámara enfocó los ojos de Subaru y se tornó un poco sombrío mientras pronunciaba esas palabras. Como parecía recordar algo. Él aprendió el idioma, Julius expresó lentamente, con los ojos muy abiertos por el asombro. H.M.P.F. Todos ustedes están impresionados por cosas tan estúpidas que me preocupa saber que están al lado de Subaru de Betty, supongo. Beatrice resopló con aire de suficiencia. ¿Cuántas veces tengo que decirle que, de hecho, no se debe subestimar a mi contratista? Emilia y Rem se rieron de la declaración de Beatrice. Ambos sabían lo cierto que era, después de todo. Espera, ¿cuánto se dio más habla? Otto gritó con frustración. Nunca te dejaremos solo, Gaza. ¿Quién es Gaza? Preguntó Emilia, volviéndose hacia Aldebarán. El hombre con casco se encogió de hombros confundido. El anciano volvió a mirar el camino mientras suspiraba con un sentimiento de nostalgia en los ojos. Esta canción, joven, es una historia. La historia de nuestro pueblo. El anciano habló. La historia de un país que ha sido invadido, asaltado, torturado, mientras el mundo entero miraba y no hacía nada. Continuó, suspirando al recordar sus propias palabras. Subaru frunció el ceño mientras miraba al conductor con ojos confusos y preocupados. ¿Qué? Reynard pronunció, con los ojos muy abiertos. Vieron sufrir al país y no hicieron nada. Cel rugió con furia desde su lugar. Quiero decir y puede que tengan una razón y Ricardo tratando de entender, inseguro de sus palabras. Seguramente es una guerra. Julius dijo mientras se inclinaba en su silla con una mirada respetuosa para el conductor. No. Una guerra es una cosa. Si el resto del mundo simplemente observara y no hiciera nada para ayudarlos, Krustsch gruñó mientras sus puños temblaban. Entonces no es más que inaceptable. La duquesa gruñó sus palabras haciendo que todos las escucharan y se estremecieran. Sabían a qué se refería. No podían culparla por eso. Se enfermaron por un sinfín de problemas. Y la corrupción de los gobiernos. ¿Corrupción de los gobiernos? Anastasia frunció el ceño profundamente mientras leía el subtítulo. Podría ser que fueron traicionados por los suyos. Frederica hizo una mueca con una mano en su boca. Estás hablando como si vieras todo de cerca y comentó Subaru, notando la mirada en los ojos del anciano. Rawají es el sonido de los suprimidos. ¿A quién no oyes? El anciano siguió sonriendo mientras escuchaba atentamente la música. Vi cosas, jovencito. Tuve que tomar decisiones y esa es una de las razones por las que estoy aquí ahora. Admitió con confianza. Qué anciano tan valiente y dijo Petra con una sonrisa y lágrimas en los ojos al son de la canción. Sí, a pesar de lo que vivió, sigue sonriendo dijo Garfield mientras asentía ante la valentía del anciano. Subaru se recostó en su silla mientras parecía pensativo, antes de asentirlo. con la cabeza mientras miraba a los ojos del anciano usando el espejo. Lo siento. Terminó diciendo. Pero puedo ver que todavía estás sonriendo. Es algo bueno. Eso significa que todavía puedes mirar hacia adelante. El anciano comenzó a reír con este comentario, haciendo que Subaru también se riera. Parece que tienen una conversación amistosa y comentó Rem, feliz de ver que alguien finalmente trataba a Subaru con amabilidad. Hombre, Natsuki-san es demasiado bueno con las palabras, dijo Otto mientras le sonreía a su hermano en la pantalla. Sí. Emilia dijo en voz baja. Él es. Somos conscientes de su manipulación. Porque somos águilas que no se inclinan. Esta canción suena realmente, triste e inspiradora al mismo tiempo, comentó Krusch, impresionada por las fuertes palabras que leyó. Estaba pensando lo mismo. Wilhelm continuó. Tiene que ser algo para levantar la moral. Seguramente lo es y se dijo al bajo su casco. Bueno, tengo que hacerlo. Continuó con una mirada cariñosa. Si me quitan la felicidad, ellos ganan. Sonreír al odio es mi propia venganza personal. Eso es, pronunció Frederica. Una forma muy poderosa de vengarse. Wilhelm dijo enérgicamente. No hay mejor venganza que mostrar tu felicidad a aquellos que intentaron arrastrarte hacia abajo. Algo que Subaru hace cada vez y dijo Petra con una pequeña sonrisa, sosteniendo la tela de su hermana mayor. Todos en la sala reconocieron esas palabras de inmediato. En la primera fila, una princesa ardiente abrió mucho los ojos mientras miraba la pantalla, perdida en sus pensamientos. Las últimas palabras de Wilhelm aún resonaban en su mente. Mostrando tu felicidad a aquellos que intentaron arrastrarte hacia abajo y susurró para sí misma mientras miraba lentamente al chico a su lado. ¡Qué viejo tonto! Igual a ese niño tonto. ¿Derecha ahí? Subaru sonrió ante estas palabras mientras se recostaba en su silla, mirando de nuevo por la ventana mientras la música continuaba. Cerró los ojos cuando comenzó a pensar en toda esta situación. Sí, lo recuerdo. Una de las primeras cosas que nos enseñaron al entrar en el ejército fue aquí, un mundo completamente diferente. Un mundo donde la gente no puede dormir, comer o respirar sin querer ser asesinados por reyes cobardes y dictadores opresivos. Líderes corruptos que no pudieron manejar una revuelta mundial hacia sus tronos, que decidieron matar y quemar a su gente y naciones hasta los cimientos sólo para mantener su poder con el apoyo de invasores externos, siendo cobardes y traidores. Todo el tiempo vendiendo sus recursos y países, honor y herencia sólo para seguir sentados en sus tronos hasta que no sean necesarios para aquellos que los mantienen atados, medio oriente en pocas palabras pensó para sí mismo mientras miraba el horizonte polvoriento del camino. ¡Qué mundo tan horrible! Incapaz de ocultar su horror, Frederica gritó angustiada mientras todos a su alrededor estaban boquiabiertos ante el sombrío giro del juicio sobre las personas que vivían en estas tierras. ¿No hay fin a la oscuridad de este mundo? Reinhard habló a través de un tono ronco que mostraba su desesperación y angustia por las personas que fueron malditas para vivir en una tierra así. Todos los candidatos, incluso la ingenua Emilia, sólo podían detenerse y pensar en lo que podría pasarles si hubieran sido ellos los que vivieron en un lugar así. ¿Lucharían por los suyos o por su gente? ¿Estas personas nacen en desventaja, y siguen luchando? Anastasia preguntó mientras la idea de ser despojada de toda dignidad y protegida por regímenes opresores la llenaba de horror ya que no podía pensar en un poder superior que oprimiera a poblaciones enteras. Además, el horror se convirtió en disgusto absoluto por parte de todos los demás cuando escucharon sobre los líderes de este mundo, perros corruptos. Priscilla escupió suavemente mientras agitaba su abanico y mantenía los ojos cerrados mientras se imaginaba decapitando a toda esta escoria cobarde. El ceño fruncido de Emilia no podía mostrar cuán acalorada estaba realmente mientras sus puños se apretaban con ira. ¿Este mundo es uno donde se inventaron estas asombrosas creaciones, pero estos crímenes atroces pueden estar presentes? La dama de cabello plateado susurró en un tono escalofriante. Desafortunadamente, parece que ese mundo ha estado lidiando con las consecuencias de eso. Una revuelta mundial. Emilia, Anastasia y Priscilla miraron a la duquesa de cabello verde mientras ella seguía mirando la pantalla con una mirada de resolución endurecida por la batalla. Todos los candidatos y caballeros ni siquiera podían comprender que un movimiento tan masivo fuera cierto. ¿Quién podría ayudarme? La respiración de todo se atascó con estas últimas palabras, hasta que... Subaru finalmente suspiró mientras se inclinaba en su asiento con una sonrisa cansada en su rostro, abrió los ojos con una mirada pura de determinación. Emilia se llevó una mano al pecho mientras apretaba los dientes ante la mirada de Subaru, mientras una sonrisa se formaba lentamente en su rostro. Él lo hará y susurró. Subaru lo hará. Por supuesto que lo hará. Felt exclamó al escuchar las palabras de Emilia, haciendo que todos se volvieran hacia ella. Ahora que está aquí, los ayudará. Hará las cosas bien. Continuó gritándoles a todos. Priscilla sólo pudo poner los ojos en blanco ante la curs y exhibición de la plebeya aspirante a reina. Por supuesto que lo hará. Era un hábito tan divertido. Mientras la candidata de ojos escarlata pensaba esto, Anastasia no pudo evitar fruncir el ceño un poco con desprecio o preocupación, su rostro parecía no haber visto emociones en mucho tiempo. Así es el camino de un comerciante. Pero estaba realmente obligada a frotar su amada bufanda con sus manos temblorosas. A ella no le gustó esto. Y parecía que el noble jefe de la casa Karsten estaba de acuerdo cuando el rostro de Krustch se transformó en una sonrisa vacilante pero ligeramente baja en palabras. Mostrando su preocupación por el niño también. ¿En qué tipo de lío me metí de nuevo y susurró para sí mismo? Otto y Garfiel se rieron de los pensamientos de su hermano. Si bien no se sentía así, sabían que estaba diciendo eso con una mirada falsamente desesperada. ¿Estás acostumbrado, imbécil? Otto se rió a carcajadas. Sí. No intentes lucir como si fuera algo nuevo. Garfiel rugió con una sonrisa. Julius y Reinhardt también se rieron de esto, compartiendo los pensamientos de estos dos ya que sabían perfectamente que Subaru estaba aquí, para ayudar. Es lo que siempre haces después de todo y dijo Reinhardt con una sonrisa de gratitud. Tonto de héroe, dijo Julius y negó con la cabeza. La escena cambió al coche rogando por las carreteras polvorientas, fuera de la ciudad mientras desaparecía por la carretera, la cámara se alejaba hacia las montañas y el sol salía. M.H. y Krustch se tocó la barbilla con el dedo enguantado, mientras admiraba el paisaje. ¿Krustch ama? Félix preguntó, curioso por la mirada que su dama albergaba en su rostro. Krustch salió de sus pensamientos cuando se volvió hacia su caballero. ¿Este lugar no parece, o al menos parece una descripción de las dunas de arena de Agugría? Pensó en voz alta para que todos la escucharan. Todos los caballeros del reino instantáneamente abrieron los ojos, junto con el comerciante verde. Eso es cierto. Reinhardt exclamó. Si bien nunca he estado realmente allí, parece que esto se parece a la descripción, Julius continuó con los ojos muy abiertos. ¡Qué maravillosa observación, Krustch sama! Félix vitoreó. Así que por eso me resultó familiar, susurró Otto, mirando la pantalla con los ojos pegados al paisaje. La escena cambió al automóvil que se detiene junto a la carretera, mientras los edificios y las estructuras de una ciudad se ven a lo lejos. ¿Aquí, joven? Preguntó el conductor mientras Subaru salía del auto. Sí, anciano. Será suficiente. Caminaré por el resto. Subaru respondió con una sonrisa mientras le daba dinero al conductor. ¿Él se detiene aquí? Preguntó Emilia preocupada. ¿No está la ciudad todavía lejos? Tiene algo en mente. Krustch continuó, tocando suavemente el hombro de la princesa. Míralo a los ojos. Hay algo en lo que está pensando. El anciano extendió su mano para tomar el dinero y miró de un lado a otro a Subaru y su mano. ¿Qué es esto? Anastasia preguntó con una ceja levantada. ¿Le está pagando con esto? ¿Con papel? ¿Eso no es mujer de papel? Eso es dinero. Al respondió por ella. Están pagando con papel en tu mundo. Felt exclamó sorprendido. ¿Es el papel tan raro que se convirtió en una moneda de cambio? Preguntó Otto sorprendido al hombre con casco. ¿Desde cuándo el papel es raro? Petra exclamó al comerciante. ¿Qué? No, es Hus. Al se detuvo cuando vio a varias personas debatiendo sobre eso debajo de él y las afirmaciones que estaban haciendo. Oh, a la mierda. Suspiró mientras se inclinaba en su asiento. ¿Has pasado por mucho, no es así, jovencito? Él dijo. Subaru parecía realmente sorprendido cuando esta repentina pregunta lo tomó por sorpresa. El elenco estaba igualmente sorprendido mientras se miraban con ojos críticos y preocupados hacia el anciano y Subaru. ¿Cómo y? Pensó Reynard en voz alta. Reconozco estos ojos. El anciano continuó con una risa mientras sostenía la mano de Subaru. La paz sea contigo. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. ¿Él, él sabe? Felt dijo en voz baja, dirigiéndose hacia Emilia y Krusch. Lo hace. La duquesa respondió en voz baja. Definitivamente lo hace. ¿Cómo y? Emilia preguntó con ojos confundidos y preocupados. A veces, Wilhelm cerró los ojos con respeto. Uno vive una vida lo suficientemente larga como para reconocer las cosas a primera vista. Ante estas palabras, todos cerraron los ojos en solemne respeto al anciano. La paz sea contigo también, honorable anciano. Julius y Reynard se inclinaron mientras susurraban respeto por él. Subaru asintió con la cabeza cuando el anciano se dio la vuelta y se alejó, dejándolo al costado del camino polvoriento, mientras entrecerraba los ojos hacia la ciudad hacia adelante. ¿Aquí vamos? Preguntó Otto con una gota de sudor en la frente. Por lo general, cuando Natsuki-san está mirando a su objetivo, las cosas comienzan. Sí, eso es cierto, pero aún no estamos en su punto de vista. Se sintió señalado. H.M., tal vez esto no es el comienzo todavía. Priscilla expresó. El tema de Mandalorian comienza a sonar. La escena cambia a su bar huyendo al área rocosa y vacía mientras se coloca detrás de una roca gigante y abre su bolso en el que saca un trozo de tela color canela y la cámara que comenzó a desmontar, el ángulo muestra que todo está en orden. En realidad vacío de cualquier dispositivo electrónico ya que toma varias piezas adentro, incluido lo que parece una empuñadura y la parte inferior de una pistola. ¿Qué? Espera, ¿eso está vacío? Otto preguntó con una ceja levantada. Al se quedó congelado mientras lentamente comenzaba a entender lo que estaba pasando. No se supone que sea. Él se rió en voz alta. Luego, su bar comienza a ensamblar las diversas piezas a una velocidad decente, ya que poco a poco toma la forma de una pistola, un potro 1911. ¡Santo infierno! Al gritó con asombro. Eso es un encubrimiento de otro nivel. Espera, ¿quieres decir qué? Dijo Ricardo mientras se daba la vuelta. Al negó con la cabeza mientras se reía. Mi hombre usó lo del periodista como tapalera para pasar de contrabando su ar. Ahora pasó seguridad y guardias armados para hacer su trabajo. Él explicó. Emilia se volvió lentamente de Alacruz, mientras ambos tenían la misma expresión de asombro, antes de volverse hacia la pantalla. No sabían qué pensar entre estar impresionados por esto, o un poco asustados por lo astuto y astuto que era. Big Bro es increíble. Fell gritó en absoluto asombro. Tenía la estrategia perfecta. Él no intentó la infiltración y dijo mimi mientras su boca caía estúpidamente. No, realmente pasó frente a todos ellos como si fuera completamente natural, T-Bay continuó, tragando saliva. Se alejó, escondiéndose justo debajo de sus narices y susurró Anastasia. Priscilla sonrió encantada con el plan del chico. Eso fue realmente más y más emocionante. Mientras tanto, ¿y qué? Julius exclamó, su voz llena de miedo. Él construyó su arma tan rápido a partir de pedazos. ¿Cómo? Él puede hacer eso. Solo necesita piezas y puede fabricar un, un arma. Félix gritó con ojos horrorizados. Reynard tragó saliva porque no quería pensar en un escenario en el que Subaru haría eso, en este mundo. Estaba realmente contento de no tenerlo como enemigo, todos los demás miraban la pantalla con los ojos muy abiertos y las mandíbulas abiertas, algunos temblaban ante la idea de tener que enfrentarse a un arma. M.H., eso es, inespera eeente, Rosuahal pronunció con preocupación. Ran se aclaró la garganta mientras agarraba con fuerza las manijas de su silla, asustada y preocupada, y Al, oh, Al se estaba partiendo de risa en la última fila, mirando por encima de todos, cagándose con la simple idea de que Subaru se estaba volviendo rebelde. Quiero decir, sí, tienen derecho a tener miedo. Dijo entre risas. Luego, tomó un mapa en el que estaban escritas las coordenadas junto con las marcas que leyó junto con su teléfono en el que había una brújula, mientras parecía escanear el área con los ojos, hasta que se detuvo en un edificio. Miró de un lado a otro el mapa y el edificio, asintió y sacó balas de su bolso que puso dentro de un cargador, antes de meterlas dentro de la pistola y cargar el cañón, mientras volvía a armar la cámara y la metía de nuevo en el bolso. Bien, ahora eso se está poniendo serio y exclamó Ricardo. El arma está cargada, él está listo para que baje. Al continuó. Pero, ¿qué hizo justo ahora? Es como si estuviera buscando algo. Me sentí preguntado a todos. Creo y Reinhardt se preguntó mientras todavía estaba medio sumido en sus pensamientos. Que lo que estaba escrito en el mapa y su, metía, lo ayudó a encontrar el edificio que estaba buscando. Varias personas se volvieron hacia el santo de la espada, ya que su explicación parecía coherente. Él es realmente ingenioso. Anastasia susurró mientras mordía el labio. No hay forma de que lo deje a su cuidado. La escena cambia a su varo acercándose lentamente desde la otra parte de la ciudad, observando a los guardias mientras se acerca al edificio sin ser visto, antes de entrar por una ventana rota. En el interior, se lo muestra tomando su arma y acercándose por el pasillo oscuro, solo iluminado por grietas en el techo. Soy el único que se siente caliente en este momento. Oto comentó mientras tiraba de su cuello con el dedo. Realmente está empezando a ser preocupante, de hecho. Julius dijo mientras se inclinaba hacia adelante. El ángulo cambió a un lado, mostrando a Subaru caminando lentamente y acercándose hacia una puerta, hasta que un barril se acercó a la parte posterior de su cabeza junto con un fuerte clic. Emilia jaleó de miedo al reconocer el cañón del arma. Subaru Kun. Rem lloró. No. Gritó Krushch. Priscilla entrecerró los ojos en confianza con una sonrisa. Sabía que no había nada de qué preocuparse. No es ruso. Y no es un mal enfoque en absoluto, una voz bastante femenina habló en árabe. Subaru suspiró mientras levantaba lentamente las manos, mostrando el arma como evidencia. Estoy aquí para encontrarme con Karim y me envió el Capitán Price. Y la pantalla se volvió negra. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se está poniendo negro? Emilia comenzó a llorar de preocupación, su corazón no dejaba de latir bajo su pecho. Oye, oye, cálmate. No escuchamos ningún disparo. Al argumento. Seguro que no está muerto. Emilia lo miró con los ojos llenos de lágrimas mientras trataba de calmarse. Sus ojos se dirigieron lentamente a Subaru justo enfrente de ella, mientras veía a Feld mirándola. Feld sonrió en comprensión y aflojó su agarre, invitando a Emilia a sentirlo un poco. Una invitación que ella aceptó con gusto mientras posaba lentamente su mano sobre el hombro de Subaru, feliz de sentir su calor. Gracias, Feld-chan. Le susurró, ganándose una amplia sonrisa del pequeño ladrón. Khrush la miró de lado y frunció el ceño mientras se formaba un puchero en su rostro, era un poco injusto para ella, ¿no? Volvió a mirar la pantalla, esperando que se encendiera. Esperando a que Subaru volviera a la vista. ¿Estás bien, verdad? Susurró para sí misma. La escena cambió para mostrar la ciudad de Ramaza desde arriba cuando el cielo estaba despejado y el sol golpeaba la ciudad con su luz brillante. Se escuchó un sonido bastante fuerte cuando un avión pasó frente a la pantalla, disparando un lugar en la parte posterior y creando una explosión. Es y... Otto trató de decir antes de ver la explosión. Por el dragón y Reinhardt pronunció en estado de shock. Pasó tan rápido. Simplemente pasó y creó una explosión. Julius continuó en estado de shock. Sí. Beatrice hizo una mueca cuando agarró a su contratista. Esto es lo que te dije. Un avión de guerra. Varias personas en la sala se estremecieron ante el nombre mismo. Objeto volador rápido que estaba creando tales daños al instante. Esa fue quizás la cosa más horrible que jamás escucharon. No. El payaso se rió entre dientes. Yo también puedo hacer eso. Sí, pero eres un asqueroso repugnante. Un avión de guerra se ve genial al menos. Al se burló, haciendo que todos en la sala se rieran de la diatriba. Ram gruñó hacia el hombre con casco con ira. ¿Cómo se atreve a insultar a su amo? Urtikstan. Ramaza. Al cátala se atribuye la responsabilidad. Una voz femenina comenzó a hablar, reconocible como la suel. Por órdenes del lobo en Urtikstan, una voz masculina respondió con un tono cansado, que era el precio. Eso son y él y Garfiel se rascó la nuca. La voz del chico es Price. Ricardo exclamó, recordando al rudo hombre barbudo. Sí, y la chica es Laswey, Otto dejó de hablar de inmediato cuando sintió un aura amenazante proveniente de ciertas personas cerca y detrás de él, haciéndolo ahogarse con sus últimas palabras. ¿Estás bien, hombre? Garfiel dijo preocupado. Frederica inclinó la cabeza con preocupación mientras golpeaba la espalda del comerciante, tosiendo ruidosamente cuando miró a su izquierda y se encontró con los ojos escarlata del diablo. Simplemente tragó saliva mientras se volvía a vestir en su asiento. Sí, estoy bien, gracias Frederica-san, dijo mientras se frotaba la nuca. Subaru debería estar en el suelo allí ahora. Buscando la gasolina robada. La pantalla comenzó a bajar lentamente cuando se vio a Subaru siendo llevado por otros dos dentro de un edificio. Subaru. Exclamó Emilio. ¿Lo que está sucediendo? Félix dijo mientras observaba la pantalla. Parece que lo han hecho prisionero, dijo Wilhelm mientras entendía la situación. Eso era de esperar y dijo Julius mientras se aclaraba la garganta, notando varias miradas preocupadas. Estoy listo para apostar aquí y ahora que él está preparado. Ricardo expresó mientras inflaba su pecho. Sí. Garfiel le sonrió al hombre perro. El capitán siempre tiene un plan. Bueno, necesitará a las fuerzas de liberación de su lado, así que le pedí que se pusiera en contacto con el co. Respondió el precio. Entonces, ¿conoces al comandante Karim? La Suey cuestionó. ¿Karim? Ese fue el nombre que mencionó Subarukun. Rem se dio cuenta al recordar la última escena. En efecto. Krust ya sintió con la cabeza. Está planeado. Estoy segura. Nos conocemos. Respondió brevemente. Le dije que usara mi nombre, o lo matarán. Diablos, buena suerte con eso. Al se burló, ganándose las miradas de todos en la habitación. No me refería a Suey, da, nada. Al gruñó mientras los ignoraba y seguía mirando la pantalla. La escena cambió a Subaru siendo llevado dentro de una habitación mientras se ve obligado a sentarse, sostenido a punta de pistola por un soldado de su lado. Frente a él, una mesa grande, en la que Subaru reconoció su arma, iluminada por una pequeña ventana en un costado con otras tres personas en el otro extremo envueltas en la oscuridad, mientras una mujer avanzaba más cerca de la mesa. ¿Cuál es su mensaje del Capitán Price? Habló la dama en un tono bastante frío. Su tono y su posición, Krushche entrecerró los ojos con sospecha. Ella es la que está al mando. Priscilla asintió con la cabeza ante las palabras de la duquesa cuando llegó a la misma conclusión. Subaru se aclaró la garganta mientras miraba a la dama con una mirada concentrada. Comandante Karimi comenzó. Yo soy, Cia. Ella lo cortó, inexpresiva. No eres el primero en venir por aquí. Sin embargo, eres el primero que intenta contactarnos. Ella se cruzó de brazos mientras lo miraba. Estoy escuchando, Cia. Ella agregó con severidad. Trató duro otra vez para nuestro chico y Ricardo hizo una mueca. Es normal esta vez, Anastasia explicó mientras cerraba los ojos. Natsuki-kun es un extraño que vino de la nada para contactarlos. No hay razón para que confíen en él. Espero que no le hagan nada a mi contratista, de hecho. Beatrice grunó. Sí, ¿qué vas a hacer? ¿Ir a su mundo y hacerles pagar? Mimi se rió. Sin embargo, detuvo su risa con bastante rapidez cuando notó que Beatrice estaba endureciendo su mirada en la pantalla. Espera, ¿no hablas en serio? Ella exclamó en estado de shock. No creo que debamos subestimar a la Loli. Aldijo con un tono preocupado. Si es ella, podría hacerlo. Subaru suspiró mientras miraba brevemente a su alrededor y se encontró con los ojos de la dama nuevamente, inspeccionándolo desde su posición. Esto es bastante clasificado y señaló, haciendo una seña a las personas a su alrededor. La mujer inclinó la cabeza mientras entrecerraba los ojos hacia él. Vamos primos, prepárense. Ella habló en árabe. Está bien, entonces ella es realmente la que está al mando. Otto dijo mientras tragaba. Espero que esto no se vuelva demasiado difícil para él. Frederica dijo mientras abrazaba a su pequeña criada. No hay forma de que Subaru se equivoque. Petra trató de argumentar, algo de lo que algunas personas dudaban fuertemente con respecto a ciertos eventos. Todas las personas en la habitación reconocieron la orden mientras se dirigían hacia la puerta detrás de Subaru y salían de la habitación, mientras Subaru los miraba hasta que la puerta se cerró. La mujer se inclinó hacia adelante, apoyándose en la mesa mientras miraba directamente a Subaru. Subaru se volvió hacia ella. Hace cuarenta horas, los terroristas robaron un cargamento de gas ruso. La comandante inclinó la cabeza mientras parecía pensativa por un breve momento. Sol o Alcata la haría esto. Ella respondió. Las cosas se están poniendo serias y dijo Julius y se inclinó más cerca, entrecerrando los ojos. Sí, parece que conocen a esos y asesinos Nia. Félix continuó, recordando el significado de Ak. Recuerdo a ese tipo de prisa hablando de las fuerzas de resistencia. Anastasia señaló. Quizás esos asesinos también son sus enemigos. Los asesinos tendrían el poder de todo un país mientras una resistencia lucha contra ellos. Reynard exclamó en estado de shock. Hablando de una situación complicada, Otto hizo una mueca. Subaru se burló mientras se levantaba de su silla al lado de la mesa. Los rusos no hacen distinciones entre Alcata la y su gente. Y no hago distinciones entre Alcata la y el ejército ruso. Ella respondió con una risa forzada. Ambos son terroristas. Uh, espera, ¿por qué los rusos entraron en la discusión? Tivey dijo con voz confusa. Estoy de acuerdo. Dijo Krustz mientras asentía con la cabeza. Es la situación más compleja de lo que pensábamos al principio. Emilia exhaló con una expresión preocupada mientras sus ojos estaban pegados a la pantalla. ¿En qué situación te pusiste de nuevo y...? Susurró. La escena cambió para mostrar a Subaru de pie ante los rayos de sol de la ventana. Nunca usaríamos esos venenos. Ella dijo con confianza. ¿Veneno? ¿El gas? Anastasia cuestionó. ¿Qué es un gas de todos modos? Garfield dijo en voz alta. Varias personas se volvieron hacia Al, curiosas y ansiosas por ver qué respondería, mientras él se ponía el casco, simplemente chasqueó la lengua y los ignoró. ¡Ey vamos hombre! Ricardo preguntó con una sonrisa amistosa. ¡Nop! No recuerdo. Al respondió. ¿Estás mintiendo? Señaló Krustz con ojos preocupados. Al se mantuvo firme mientras seguía ignorándolos, manteniendo la vista en la pantalla. Entonces ayúdanos a rastrearlo y respondió Subaru asintiendo a sus palabras anteriores. Antes que ellos, ¿antes de qué? Ella la interrumpió con un tono falso y curioso. ¿Llevarlo a Europa? ¿A América? La dama se burló mientras negaba con la cabeza, la situación era falsamente divertida para ella. Vivimos así todos los días, ¿qué están viviendo? Y dijo Reynard confundido y asustado. ¿Por qué se ve tan desesperada? La puerta detrás de ella se abrió de repente cuando entró un hombre, hablando con severidad. Comandante, es hora de irse, se detuvo mientras miraba a Subaru de pie. ¿Quién es este? Dijo mientras se giraba hacia la mujer. Miró hacia él y se cruzó de brazos mientras se volvía hacia Subaru. Cia, este es mi hermano y teniente, Adir. Ella presentó. El comandante, el teniente, esta resistencia tiene un ejército organizado. Julius dijo mientras se cruzaba de brazos. Esta es la base de toda fuerza militar para tener una jerarquía. Señaló Wilhelm. Algunos están hechos para mandar, otros para luchar. Adir entrecerró los ojos mientras caminaba hacia él a paso lento. ¿Eres de la CIA? Preguntó. Él trabaja con el Capitán Price. Ella respondió por él. Adir se burló cuando pasó detrás de él, mientras Subaru seguía vigilándolo. ¿Entonces matas rusos, sí? Preguntó. Beatrice entrecerró los ojos con ira hacia ese hombre. Wowé y Ricardo gruñó con una expresión infeliz. Directo al asunto del asesinato, ¿eh? Félix escupió en un tono enojado. Espera, ¿no son estas personas, esos Subaru no pueden atacar? Reinhard expresó en voz alta al recordar la primera vez que lo vio. Sí. Exclamó Mimi. La señora la suel y le dijo que no podía. TCH. Entonces, ¿por qué hablan de matarlos? ¿Y por qué es Subaru quien hizo esa pregunta? Julius reflexionó, tratando de entender. Subaru no es un asesino. Emilia exclamó enojada. No, pero él es un cía. Al respondió, haciendo que Emilia lo fulminara con la mirada. Te dije que estos tipos son la élite por una razón, señora. No creas que se ganaron su reputación sentándose alrededor de una mesa con sus enemigos y discutiendo las cosas. Emilia y Cruz chabrieron los ojos como platos mientras apretaban los dientes hacia el luchador manco situado arriba. Aún así, no es necesario que lo digas así. Conoces a Subaru-sama, sabes que él no es este tipo de hombre. Cruz ch gritó de vuelta. Oh, lo sé señora, pero estoy cansado de que todos ustedes griten y lo reprendan en voz baja por matar a los malos. Es fuerte. Demonios, incluso tiene una reputación lo suficientemente fuerte como para hacer que su líder se orine solo con verlo a él y a ti. Todos estamos aquí gritando cada vez que pelea o que sus habilidades son reconocidas. Al escupió con un tono condescendiente. Todos en la habitación lo miraron con sentimientos encontrados, expresiones confundidas y preocupadas. Su propia amante lo miró fijamente con ojos entrecerrados y mezquinos. Pero no por él. Porque tenía razón. No lo cuestionó por ser un buen tipo, gente. Él concluyó. Pero está haciendo lo que debe hacerse, exactamente porque es un buen tipo. Y esas últimas palabras resonaron en la mente de todos. Tengo, amigos que nos pueden ayudar. Respondió con un asentimiento. Pero tu hermana decide lo que sigue, por supuesto, respondió mientras regresaba a la derecha de su bar. Mi hermano está al mando, y el ejército ruso todavía está aquí, fará. Dijo mientras la miraba. ¿Por qué siento que sus palabras estaban dirigidas a ella en este momento? Anastasia dijo con una ceja levantada. Porque ese es el caso. Priscila continuó, infeliz de ver que ese hombre parecía cuestionar a su hermana para estar al mando. El comandante los miró a ambos. Esta ocupación debe terminar. Dijo mientras ponía un punto en la última palabra. En eso todos podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Subaru asintió con la cabeza. ¿Una ocupación? ¿Militar? Wilhelm levantó la cabeza, preocupado. Espera un segundo y estos son rusos y... Anastasia comenzó a atravesar. Ella suspiró mientras se inclinaba hacia adelante en la mesa, mientras la pantalla subía, mostrando todo el mapa desde arriba con círculos trazados en él. Los hombres del general Barkov controlan la ciudad. Tenemos planes para cambiar eso. Dijo mientras tomaba una bala y la colocaba en medio de un círculo rojo. ¿G. General Barkov? Reynard exclamó sorprendido. Ese es el tipo malo desde el principio. Lo recuerdo. El gran jefe hermano tuvo que robarle la gasolina antes de ser atacado. Exclamó Tivey, haciendo que todos recordaran. Santa mierda. Ricardo grunó. Eso es cierto. Garfield rugió mientras daba un paso adelante. Entonces estos rusos están aquí. En esta ciudad. Preguntó Felt, ganando a sentimientos de todos. No tenemos misiles, pero, tenemos nuestras maneras, dijo Adir mientras levantaba la cabeza con una sonrisa hacia su bar. ¿Misiles? Krustz repitió con ojos sospechosos. Yo, como que no me gusta esa sonrisa. Otto se burló. Yo tampoco. Federico continuó. Detrás de todos ellos, al río en silencio. Eso va a ser increíble, la cámara cambia hacia el rostro de la dama mientras enfoca sus ojos en su bar. Si te quedas, podemos ayudarte. Pero si te quedas, luchas. Dijo ella, albergando una mirada fuerte. Mucha gente quedó impresionada por la voluntad de los ojos de la dama. Muy bien, ella tiene algo de columna vertebral. Garfield rugió de emoción. Priscilla y Krustz se sintieron con la cabeza, reconociendo el comportamiento de la dama. ¿Acaba de pedirle a Subaru que pelee? Julio se rió. La pregunta retórica más tonta que escuché. Felt se rió entre dientes. Emilia sonrió suavemente a la pequeña rubia. Tenía que reconocer que cuando se trataba de pelear, Subaru nunca retrocedería. Subaru miró el mapa antes de levantar los ojos hacia ella y sonreír también. Entonces, peleemos. Respondió en árabe. Adir se rió entre dientes mientras asentía con la cabeza, levantando el potro de la mesa y arrojándoselo a Subaru. Bienvenido a Urcistán, Cía. Dijo con una amplia sonrisa. Maldita sea, es genial. Otto dijo mientras sacudía la cabeza con cansancio. Vamos capitán. Garfield rugió asombrado, con estrellas en los ojos. Rem sonrió con confianza, ojos suaves dirigidos a la pantalla. Ve, mi héroe, ayúdalos. Priscilla sonrió suavemente mientras lo miraba. Vamos. Impresióname aún más como siempre lo haces. Subaru agarró su pistola mientras asentía con una sonrisa confiada. Sígueme. Dijo la comandante mientras tomaba su rifle, mostrando el camino a los otros dos hombres que la perseguían. Luego, la cámara se acercó al mapa a medida que la música se volvía más y más fuerte, enfocándose en el círculo rojo y la bala situados en la mesa. Y la pantalla se puso negra. Muy bien, ahora comenzará, dijo Otto de nuevo, ahora seguro de sus palabras. Todos se inclinaron hacia adelante, listos para ver el espectáculo. Estos túneles son nuestro salvavidas. Farah dijo mientras la pantalla seguía en negro. De repente se escuchó un sonido chirriante cuando una luz roja apareció repentinamente en las manos de Farah, con lo que parecía una llama al final, revelándola a ella, a Arir y mostrando al elenco que estaban viendo en la perspectiva de Subaru. Sí. Sí, allá vamos y dijo Ricardo en voz baja, captando las palabras de Otto. ¿Qué está sosteniendo? ¿Es una llama? Preguntó Feld con una mirada curiosa en su rostro. No tengo idea, pero parece fuego. Reinhardt respondió, curioso también. Tenemos inteligencia, los comandantes de las tropas rusas están en la ciudad hoy. Vamos a tenderles una emboscada. Ella le inquietó. Comenzó a caminar por el túnel hacia una escalera mientras Arir y Subaru la seguían. ¿Cómo? Preguntó Subaru. Explosivos. Arir respondió con una risa. Uh, esa es una gran emboscada. Ricardo se río. Bueno, eso llamará su atención. Él se burló de vuelta. El Dogman se burló de las similitudes. Y quitar la seguridad de la base rusa, dejándola abierta a nuestro ataque. Farah continuó. No debemos ocultar nada. Dijo Arir en un tono frío mientras se dirigía a Subaru. Demasiado lejos en ese camino y nos perderemos. Farah corrigió a su hermano. ¿Sabías palabras, señora? Dijo Wilhelm mientras negaba con la cabeza. ¿Sabías palabras y sabía perfectamente lo que era perderse en un camino oscuro? Varias otras personas asintieron a sus palabras. No tienes idea. Rosuahal comentó. Ran simplemente miró a su maestro con una mirada preocupada. Los tres combatientes se acercaron a una escalera que subía y salía del túnel. Farah entregó su bengala a Arir. Prepárense para el ataque a la base aérea. Ella le ordenó. Ten cuidado. Arir asintió a su hermana, antes de volverse hacia Subaru, entregándole un paquete. C4 con detonador remoto. Gracias. Cuida a mi hermana. Buena suerte. Cuidar a su hermana. Ricardo se río. Él acaba de... Sonaba como una autorización para mí. Al se río a carcajadas, haciendo que varias damas, incluida la suya, lo miraran con furia. Subaru asintió mientras tomaba el C4 y seguía a Farah. Tú también. Subaru subió la escalera detrás de Farah, con los ojos en frente de su trasero. Farah llamó a la trampilla que conducía al túnel, que abrió uno de los hombres de Farah que ayudó a Farah a salir del túnel. Beatrice pateó la barbilla de su contratista de inmediato para castigarlo, lo que hizo que Reinhardt se estremeciera de inmediato por él. Rem miró la pantalla con ira, casi mostrando su cuerno. Emilia albergó una expresión preocupada antes de sacudir la cabeza con fuerza. Subaru no es así después de todo. Khrush gruñó mientras sus ojos color miel miraban con ira a la pantalla. Priscilla se burló cuando vio este trasero inferior en la pantalla. Patético. Ella comentó. Anastasia simplemente se rió entre dientes de estos idiotas poniéndose celosos por nada. Mientras apretaba un poco más la mano del niño dormido. Hola, Tarik. Rápido ahora, ven. Dijo el anciano mientras la ayudaba a salir. Siguiendo a Farah, Subaru también sale del túnel cuando el soldado lo nota. ¿Quién es ese? Dijo con un tono cauteloso. Él es digno de confianza. Farah respondió mientras se dirigía hacia la mesa frente a ellos. Farah dio a Subaru a la mesa mientras le entregaba una bufanda. Toma. Ponte esto. Subaru lo tomó y lo envolvió alrededor de su rostro, de modo que solo se vean los ojos mientras Farah hace un hijab con su bufanda. ¿Cómo me veo? Preguntó Subaru. Farah entrecerró los ojos mientras se acercaba, apartando las manos de la cabeza de Subaru mientras ajustaba un poco la bufanda. Mano, comenzó Beatrice. Manos fuera. Y gritó Krusch, para sorpresa de todos los que la miraban y el rostro de la duquesa se puso tan rojo como la sangre cuando notó su grito y todos la miraban, antes de aclararse la garganta y sentarse en silencio. M. H. Eso servirá. Ella sonrió con expresión satisfecha. Sin embargo, Priscila y Emilia miraron acaloradamente a la mujer bronceada. Tarik, ¿cuál es el informe? Le preguntó al hombre mientras se acercaba a él, mientras él observaba el frente de la casa por la ventana. Los rusos están afuera. Si ven tus armas, dispararán. Tarik informó cuando vio el arma de Subaru en su cintura. Luego tomó un dispositivo que le entregó a Farah. Si eso sucede y dijo mientras tomaba el dispositivo. Nuestro plan falla incluso antes de que comience. Las cosas parecen estar calculadas, veamos cómo va esto. Julius dijo mientras se enfocaba en la pantalla. Subaru asiente mientras abre su chaleco para ocultar su pistola allí. Farah se tapó la cara con el pañuelo y le hizo una señal a Subaru para que la siguiera. La puerta se abre para conducir al frente de la casa, en las calles de Ramaza. Allí, se ve a los soldados rusos interrogando a varios civiles, golpeando a uno y llevándose a otro frente a los ojos de todos. ¿Qué den? Darfiel saltó de su asiento con ira en sus ojos. ¿Qué carajo? Ricardo grunó. ¿Qué están haciendo estos soldados? Anastasia comentó con ojos críticos. Golpeando a civiles. Esos son rusos y Reinhardt lo miró enojado. Las fuerzas de ocupación, por favor. No sé qué hice mal. No lo sé. Un hombre lloraba mientras lo golpeaban. Por tu culpa, no más raciones hoy. El soldado gritó mientras lo golpeaba enojado varias veces. Yo no robé nada. El hombre lloró más. No lo entiendo y por qué y por qué están haciendo esto. Emilia gritó mientras se sentía horrible por estas personas. Parece que lo acusaron de robar, él está pagando por eso. Félix respondió, todavía enojado. ¿Qué les pasa a esos soldados? Esto no es más que una suposición. Félix gritó de furia. Priscilla endureció su mirada y la cunda cuando sintió fuertes deseos de quemar a estos soldados rusos hasta la muerte. Subaru gruñe de ira mientras asiste a la escena, viendo que todos miran hacia otro lado y Farah continúa caminando por las calles de la ciudad. Entendiendo que no puede hacer nada, simplemente continúa siguiendo a Farah. Farah llamó al comandante. Lo sé. Ella respondió de inmediato, manteniendo el ritmo. Subaru y susurró Emilia. Ella entendía cuánta culpa tenía que cargar en este momento, ser tan impotente. Mierda. Félix gritó mientras golpeaba el mango de su silla. Reynarda agachó la cabeza con culpa y dolor. Sabía que no podía hacer nada en este momento. Y sabía que su amigo estaba sintiendo exactamente lo mismo en este momento. Subaru gruñó mientras la seguía por el pasillo de lo que parecía un bazar abandonado. Los altavoces de toda la ciudad resonaron con la voz del general Barkov. Soy el general Román Barkov, su superior y comandante de altos territorios. Genera Barkov, Khrush gruñó en un tono amenazador. Comandante de estos territorios, él es quien ordena a estos soldados, dijo Wilhelm con un gruñido de ira. No por mucho tiempo y... Garfiel gruñó en su silla con los dientes apretados. Capitán está aquí ahora. Se va a caer desde lo alto. Varias personas se encontraron sonriendo con satisfacción ante las palabras del chico tigre. Toda la razón. Feld comentó, agarrando el cuello de su hermano mayor. Mientras se acercaban, Subaru tuvo una mejor vista del lugar, que era un bazar bombardeado, completamente destruido, tilapidado y allanado. Varios agujeros perforaron el techo a medida que caían polvo y pequeñas rocas, mientras que faltaba el otro extremo del techo, aparentemente destruido también. Bueno, este lugar sabía algo de mierda. Comentó Al con un silbido. Daños de la guerra, pobre gente. Anastasia hizo una mueca. En el interior, Subaru vio más soldados rusos abusando de la población civil. Al pasar junto a un soldado ruso con un perro guardián que le ladraba, otro arrastró a un civil al interior de una tienda y cerró la puerta. Ganando la atención de Subaru mientras miraba de un lado a otro hacia la puerta y Farah, que miraba hacia otro lado, mientras un hombre gritaba. No, no por favor, oye, oye, oye. Garfiel gritó. ¿Qué están haciendo? ¿Qué fue eso? Emilia pronunció con miedo. Frederica cubrió instintivamente los oídos de Petra mientras la abrazaba. Solo para ser cortado por varios disparos que resonaron detrás de la puerta. Todos se sobresaltaron de miedo cuando de repente se congelaron en el lugar, los ojos se pegaron a la pantalla mientras los ojos paralizantes comenzaban a parpadear lentamente de nuevo. ¿Qué? Emilia trató de hablar, girándose lentamente hacia Khrushche, quien miraba la pantalla, también paralizada. Bastardos y Felt susurró entre dientes mientras su rostro se contraía lentamente por la furia. Bastardos. Subaru exhaló ruidosamente mientras miraba hacia la puerta, hasta que se encontró con los ojos de un soldado ruso que notó sus ojos y los encontró desagradables. Subaru. Julius gritó mientras miraba alarmado la pantalla. No intentes nada estúpido, vamos hombre, no lo hagas. Al gritó, deseando que su hermano escuchara. ¿Cuál es tu problema? ¿Quieres que te disparen? Atrás. Gritó en ruso. No lo toques. Beatrice gritó, vaciando sus pulmones. Voy a matarte. Garfiel rugió de pura ira. Garf. Cálmate. Otro exclamó mientras empujaba a su hermano hacia atrás en su asiento. Subaru dio un paso atrás cuando Farah lo miró desde lejos, antes de hacer una señal con las manos para disculparse con el soldado. Ahora ves lo que yo veo a diario. Entiendo tu enfado. Le susurró cuando él volvió a su lado. Me alivia de alguna manera, que te sientas así por nosotros. Demuestra que tienes el corazón para detener esto tanto como nosotros. Es más que eso y Reinhard hizo una mueca mientras apretaba los puños con ira. Él siente mucho más que eso, Subaru donó y susurró Wilhelm mientras sostenía una mano sobre sus ojos llenos de ira. Subaru asintió con severidad hacia ella mientras seguía caminando hacia el otro extremo del pasillo, donde se encontraban varios otros civiles. Las fuerzas de Barkov ocupan toda la ciudad. Separan a nuestros hombres y mujeres. Hoy será muy estricto. Vienen sus oficiales. Ella explicó. ¿Aparecerá Barkov? Subaru preguntó con un destello de amargura en su voz. ¡Wow! ¿Ya está listo para matar al pez más grande de todos? Ricardo elogió con un destello de ira al recordar al general. Cada vez me gusta más el pequeño jefe. Anastasia resopló cuando encontró la voluntad de sonreír ante las palabras de su mercenario. La camaradería era algo muy bueno entre miembros de una misma facción. Casi nunca. Se esconde mientras otros le hacen el trabajo sucio. Farah respondió con un grudido. Subaru y Farah salieron del bazar y volvieron a salir al aire libre cuando vieron a los soldados rusos montando guardias sobre los trabajadores civiles, dirigiéndolos a sus lugares. ¿Qué clase de trabajo sucio? Castigo. Por contraatacar. Los oprimen. Los ocupan, los golpean, y cuando se defienden, los castigan, susurró Emilia con un tono de pavor. Malditos perros y Priscilla gruñó con furia. Vamos, señorita Priscilla. Maldita sea. Varias personas se sorprendieron por la aparición repentina del alcaide, hasta que se inclinaron más cerca para ver la mano aplastada entre la mano de la princesa ardiente que se curaba lentamente. Emilia, Krusch, Rem y Feld la miraron con enojo cuando vieron las manos de Subaru, solo para que Priscilla simplemente chasqueara la lengua mientras seguía ignorándolos, enfocándose en la pantalla. Ya sabemos que la diosa puede cometer errores. A medida que se acercaban al área, otro soldado se les acercó, mostrándoles direcciones. Hombres en la línea de trabajo. Mujeres a los camiones. Gritó el soldado. No se andan con rodeos con su autoridad. Julius hizo una mueca. Sí, parece que incluso lo disfrutan. Félix continuó, notando que el tono y el comportamiento del soldado le resultaban familiares. Aquí es donde nos separamos. Tendrás que obedecer para pasar desapercibido, atraviesa la puerta principal. Te encontraré del otro lado. Farah luego se fue con las otras mujeres a los camiones mientras Subaru se mezclaba uniéndose a los trabajadores masculinos que estaban tomando los bloques de cemento. Agarró uno y comenzó a llevar el bloque de cemento a la puerta principal donde el guardia ruso se burló cuando lo confundió con un trabajador y lo dejó pasar. Mientras caminaba hacia el área de trabajo, una voz comenzó a resonar nuevamente en el altavoz, que era el general Barkov. A pesar de mi generosidad y protección, todavía hay fuerzas en Urzivstan, que se niegan a aprender las lecciones que los mantendrán a salvo y les traerán paz y prosperidad. ¿De qué protección estás hablando? Otto gritó con ira. Sí. Garifel grunó. Espera hasta que Kahn encuentre tu trasero. Maldito hijo de puta. Protección, eh, maldito hijo de puta. Subaru gruñó entre dientes. Tanto Otto como Garfiel se miraron estupefactos antes de sonreír ampliamente y partirse de risa, mientras señalaban la pantalla con una expresión de orgullo. Ese es nuestro chico. Gritaron al unísono. Reinar, Julius y Félix les hicieron una mueca, con envidia y celos. Querían poder gritar como ellos. Querían gritar con ellos. Esperaban tener esta ocasión. Cuando pasó al otro lado, vio que un soldado ruso vio a Farah y levantó su rifle hacia ella. No te muevas. Detente, trató de gritar, antes de recibir un disparo de un cuchillo arrojadizo que le perforó la cabeza. Guau. Minnie saltó mientras abría mucho los ojos. Eso fue rápido. T-Bay continuó. Esas son algunas malditas habilidades. Al silbó. Ella es buena. Añadió Ricardo. Emilia y Krustz gruñeron en silencio. Subaru silbó débilmente al tiro limpio mientras continuaba avanzando. Ve a la izquierda, por el callejón. Ella le dijo. Subaru tomó a la izquierda, por el callejón donde vio a un soldado ruso solitario haciendo guardia mientras se escuchaban los gritos de una mujer, aparentemente frente al soldado. No, no, por favor. Ella lloró. Ven aquí. Ahora. Gritó otro soldado. ¿Qué está pasando y? Rem pronunció, con miedo en sus ojos. Una mujer grita, están torturando a alguien. Anastasia exclamó con disgusto claro en sus ojos. Punto punto punto. Rem miró acaloradamente la pantalla mientras apretaba los puños. Barusu, ¿qué estás esperando? Subaru escuchó los gritos y miró al soldado, tratando de pensar en un plan para actuar, hasta que habló Farah. ¿Bes a ese soldado? Ella lo notó. Sí y gruñó Subaru. Acércate a él, lentamente. Llama su atención, trabajo en equipo en acción. Petra dijo, instando a Subaru a salvar a esta mujer. Frederica miró fijamente a la pantalla sin palabras mientras consolaba a Petra, instando lo mismo al chico de cabello negro. Entendiendo que el comandante tenía un plan, Subaru caminó más lejos, haciendo ruido con sus pasos para que el soldado mirara en su dirección, inmediatamente levantando su ar. Detente justo eh, trató de gritar. Farah irrumpió repentinamente por la puerta del callejón y pateó las rodillas del soldado ruso, debilitándolo. Mientras se arrodillaba y trataba de apuntar hacia ella, Farah lo apuñaló de nuevo rápidamente, matándolo inmediatamente antes de quitar su cuerpo de la vista. Demonios sí. Garfiel y Ricardo gritaron al mismo tiempo. Esa señora es un tigre. Willem elogió. Priscilla asintió con la cabeza mientras apreciaba esta demostración de fuerza. Emilia se estremeció un poco ante la matanza a la que ayudó, pero no podía negar que estos eran enemigos y se lo merecían. Ayuda. Ayuda. La mujer siguió gritando. Primero impresionado, Subaru entró corriendo a la casa a través de una sección de la pared volada, donde vio a la mujer llorando mientras otro soldado continuaba abusando físicamente de la mujer mientras se paraba sobre ella y la golpeaba. Tú jodidamente mataste a mi amigo. ¿Le mostraste piedad? Grita todo lo que quieras. No viene nadie. Gritó en ruso. Hijo de puta, Feld comenzó a grudir. Maldito imbécil. Darfiel gruñó mientras pisoteaba el suelo, hasta que se dio cuenta de algo y abrió los ojos como platos. Uro y al se río entre dientes. Él ha terminado. Priscilla sonrió. Subaru corrió más cerca y pateó la espalda del hombre, proyectando su rostro justo en la pared. Cuando se dio la vuelta de inmediato para ver a su atacante, Subaru le aplastó la cara con el bloque de cemento, aplastando la parte posterior de su cabeza contra la pared y la parte delantera contra el bloque. Luego, el soldado cayó muerto al suelo, mientras Subaru le arrojaba el bloque de cemento a la cara, para descargar su ira y asegurarse de que estaba muerto. Se merecía algo peor, supongo. Beatriz resopló. Santo, Ricardo hizo una mueca por el hombre muerto con una pequeña risa. Recibió lo que se merecía. Félix dijo con una sonrisa de satisfacción. Krustz parecía un poco desconcertado por la brutalidad de Subaru. Sin embargo, no podía ocultar que estaba satisfecha con la muerte de hombre. Emilia, por otro lado, realmente no estaba de acuerdo con que Subaru realizara actos tan espantosos. Mientras cubría los ojos de la sirvienta, Frederica asintió hacia la muerte del hombre. Sin aceptar realmente la forma espantosa en que fue asesinado. Farah se adelantó hacia la mujer para ayudarla a retroceder. ¿Kakarim? Ella susurró con sorpresa y alivio. Mantente a salvo, hermana. Ella le dijo en árabe. La mujer asintió con la cabeza mientras se levantaba y se alejaba. Eres ingenioso. Ella lo elogió, mirando hacia el soldado muerto. Bueno. Apuesto a que es ingenioso. Otto hizo una mueca, lamentando la muerte del hombre. Priscilla sonrió ampliamente detrás de su sonrisa, completamente satisfecha con lo que vio mientras golpeaba la mano del niño dormido con el dedo con diversión. Farah abrió la puerta y miró para asegurarse de que todo estaba despejado, ya que, vámonos. Tengo contactos publicados más adelante. Tendrán más explosivos para nosotros. Una explosión más grande alejará a más fuerzas de la base rusa. Ella explicó. Realmente están haciendo todo lo posible. Comentó Feld, ansioso por ver las explosiones. Sí, creo que eso es para mejor. Si eso ayuda a estas fuerzas a retirarse, expresó Reinhardt, guardando resentimiento por los soldados rusos. Mejor muerto. Feld respondió con un resoplido. Ambos caminaron por el callejón cuando de repente notaron a un par de soldados rusos montando guardia junto al edificio. ¡Mierda! Los soldados de Barkov han encontrado mis contactos. Es posible que ya estén muertos, grunó. Subaru observó a los soldados y miró a su alrededor para ver alguna forma de resolver la situación, escaneando el área con los ojos y detectando todo lo que podía. No puedo ver de otra manera. Tendremos que hacer algo de ruido, todos ustedes vieron eso. Ricardo gritó asombrado. Hizo un reconocimiento de todo alrededor en segundos. Su entrenamiento también debe ser impresionante, asintió Julius al notar lo rápido que Subaru hizo lo mismo que él. Observando la situación. ¿Así que pelearán? Anastasia señaló. MH, al menos tienen el efecto sorpresa de su lado. Sí, pero los sonidos de las armas podrían alertar a los enemigos cercanos. Krust informó, manteniendo su mirada fija para ver qué haría Subaru. Y yo estoy seguro de que tiene un plan. Emilia tartanudeó. Él no haría algo tan imprudente y Emilia trató de defender un poco a su caballero, aunque no estaba segura de sus palabras. Encuentre un filtro de aceite. Silenciará su ar. Inspeccione los autos civiles. Vigilaré a los guardias. Farah le informó. Subaru asintió antes de ir a un garaje cercano a buscar un filtro de aceite en una camioneta estacionada, mientras Farah montaba guardia detrás de un camión y observaba a los soldados conversar entre ellos en ruso. ¿Está buscando y un filtro de aceite? ¿Qué es eso? Otto se preguntó mientras se rascaba suavemente la mejilla. ¿Por qué el aceite necesitaría un filtro? Mimi cuestionó. ¿Tal vez no sea el mismo aceite? T-Bay continuó. Los lugareños están armando a las mujeres y los niños. Niños. Emilia repitió en estado de shock. ¿Qué significa eso? Los niños son combatientes. Krustsch continuó enojado. ¿Qué tipo de situación tan complicada es esta ahí? Anastasia gruñó con ira. La líder de la milicia es una mujer, animales, Barcoz nos advirtió. No dejaré que me mate una mujer. Krustsch, Emilia, Anastasia, Priscilla, Rem, Felp, Frederica, Ram, Mimi y Petra resoplaron altivamente con un brillo de ira en sus ojos ante las palabras del hombre. Todos ellos podrían literalmente matarlo en segundos. Cuidado con las mujeres, te lo digo. Hay otras formas de notar la diferencia. Bueno, mierda, supongo que eran terroristas, Gregor es un maldito perro lobo. Haz que vaya de puerta en puerta entonces. Los encontraremos a todos en una semana. No, Barcoz necesita algo vivo. ¿Para qué? Mano de obra gratuita. Las mujeres sirven y los hombres trabajan hasta morir. Nos dijo. Aprended a usar cada parte del animal. Absolutamente todos en la sala, incluso Roswell, se sintieron disgustados y enojados por las palabras del último soldado. Tanto se oía incluso el crujido de los mangos de las sillas. Reduciendo a las personas a animales y susurró Emilia en un tono aterrador y amenazante. Maldito, Anastasias mordió la lengua antes de seguir hablando, sabiendo que de todos modos se encargarían de ellos. Estos monstruos, gruñó Krusch. Ni siquiera tienes vergüenza. Malditos rusos, rugió Garfiel en silencio. Espero que te ocupes de ellos, buen capitán. Qué irónico que un patético perro llame animales a otros y Priscilla escupió disgustada. Estos insurgentes continúan lanzando ataques sin sentido en nombre de la llamada Libertad. Estos terroristas locales son el cáncer en este gran país. Es impresionante, nunca supe que podría odiar tanto a un chico cuanto más lo escucho hablar. Ricardo gruñó con disgusto. Te escucho. Julius comentó mientras miraba la pantalla. Cuando encontró el filtro de aceite, Subaru sacó un cilindro rojo y lo colocó en su ar. Eso lo hará. ¿Qué hará eso? Preguntó Tivey con curiosidad. Oye, ¿recuerdas? El hermano mayor tenía el mismo tipo de cosas en su arma la última vez, les recordó a todos. Podría ser y Krusch pensó en voz alta mientras empezaba a entender. Bien. Dirígete hacia atrás y flanquea a la derecha. Ella le respondió. Subaru salió del garaje y quiso bajar por el lado derecho de la camioneta pasando a Farah. Dentro del edificio, se escucha a una mujer gritar. No. Antes de que se escucharan disparos. Joder y gruñó Subaru. Por el dragón y Reynard hizo una mueca al entender. Debes sentirte horrible chico, lo siento, añadió Wilhelm con los dientes apretados. Tú tienes dos. Yo me quedo con el resto. Farah dijo con un tono sombrío. Subaru se colocó en posición, se escondió detrás de una cubierta y apuntó su arma de dos de los rusos antes de dispararles. Farah arroja un cuchillo al tercer soldado y lo mata cuando un cuarto soldado abre la puerta y sale para investigar el ruido que escuchó. ¡Uah! Ese tartamudeó Garfiel. Eso es. Krustsch concluyó con los ojos muy abiertos y una sonrisa. Silenció el ruido del arma. Oh, listo elogió Anastasia. Sin embargo, esa fue idea de la dama Farah, susurró Petra para sí misma. ¿Qué diablos? Gritó en ruso. Farah inmediatamente cargó hacia adelante y abordó al último soldado ruso. Trató de contraatacar, pero Farah lo pateó en el vientre, antes de tomar otro cuchillo y apuñalarlo varias veces hasta que murió. Claro. Manténgase bajo. Dijo mientras jadeaba un poco. Ella es buena. Ricardo gritó con los brazos en alto. Sí. Vamos señora. Garfiel vitoreó, haciendo que cierta chica gato hiciera un puchero detrás de él. Ella no debe meterse con ella también, ¿eh? Me gusta. Agregó Felt, impresionado de verla pelear. Sí, respondió Subarum, mirando al hombre muerto. Todos los hombres se rieron de él haciendo una mueca por el pobre hombre que acababa de ser golpeado. No me gustaría ser él, eso es seguro. Julio resopló. Creo que nadie sería amigo. Al se rió entre dientes. Subarum luego siguió a Farah dentro del edificio donde se asomó por la esquina en busca de señales de problemas. Allí, vio a tres soldados rusos dentro de la habitación de al lado, buscando armas mientras una mujer muerta yacía en el suelo cerca. Espera. Mantente alejado de la puerta. Farah dice mientras evita que Subaru se acerque. En el interior, los soldados comenzaron a hablar entre ellos. Cuidado con las trampas, tenían explosivos. Ahora, ve a revisar la trastienda. ¿Tienes una oportunidad? Preguntó Farah. Sí. Toma dos. Yo tomaré la otra. Subaru y Farah luego entraron cuando Subaru disparó a dos de los hombres, mientras que Farah arrojó un cuchillo en la cabeza del tercero. Wow, están haciendo un gran equipo. Otto se rió. Emilia lo miró con un cuchero en su rostro, Subaru era su caballero. Él debería verse bien con ella. Por aquí. Subaru vio el cuchillo clavado en la pared que dejó Farah y lo agarró mientras Farah tomaba la mochila llena de explosivos que sus contactos habían estado sosteniendo para ella. Lo siento por tus contactos. Subaru dijo en voz baja. Tenemos los explosivos. Su sacrificio no será en vano. Esconde el arma. Volvemos afuera. Dijo ella, sin tomarse el tiempo para echar un vistazo al cuerpo. Sígueme. Yo te guiaré. Parecía ella imperturbable por la muerte de sus camaradas y dijo Julius en voz baja, preocupado. Es perturbador, ella misma lo dijo. Priscilla le respondió con una cara inexpresiva. Ella vive así todos los días. Si había una mujer que sabía más que nadie cómo dejar de inmutarse por la guerra gracias a los días que pasaban en una zona de guerra, era ella. Farah llevó a Subaru de regreso al aire libre. Cuando salieron, los ojos de Subaru se abrieron de ira cuando se encontró con una ejecución organizada por soldados rusos, colgando a tres civiles con una grúa que se levantaba lentamente, mientras luchaban y gritaban con una bolsa en la cabeza. Se escucharon jadeos de miedo, conmoción e ira en todas partes del teatro ante la brutal exhibición que estaban presenciando. Algunos todavía no podían procesar que esto era una ejecución, otros miraban con una ira tan grande que la habitación podía ser sacudida por su fuerza agarrando las sillas y pisoteando el suelo. Los están colgando y susurró Emilia. Esta es una ejecución pública, dijo Krust mientras miraba hacia otro lado, apretando los puños. Punto 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 Beatriz se quedó mirando la pantalla, sin expresión. Anastasia estaba paralizada, con los ojos pegados a la pantalla mientras sentía la necesidad de frotar su bufanda y apretar la mano del pelinegro tan fuerte como pudiera para aliviar la ira que se acumulaba lentamente en su interior. Con ojos paralizantes, Otto se sorprendió al encontrar una mano que agarraba su capa viniendo de su derecha. Mientras se giraba lentamente, se encontró con Frederica, con la cabeza gacha mientras su flequillo rubio le cubría los ojos, verla así solo enfureció aún más a Otto, ya que la ira era clara en sus ojos. Tomando su coraje en sus manos, el chico comerciante levantó su brazo para acercarse a Frederica más cerca mientras ella se hundía en sus brazos, mientras sostenía a Petra en los suyos. Nadie estaba allí para notarlos. Nadie tenía ojos para ello. Nadie tenía el corazón para ello. Los otros civiles se ven obligados a presenciar las ejecuciones mientras los soldados los retienen. A un lado, varios civiles acusados más estaban atados por los soldados. Esperando sus turnos y sus muertes. Si desafías al general Barkov, serás un ejemplo. El soldado gritó fuerte. Barkov y Reynard gruñó en tono amenazador. Al pasar junto a él, uno de los soldados rusos vio a un hombre que consolaba a una mujer que lloraba y se acercó a ellos. ¿Qué es esto? Preguntó. Por favor, solo está asustada, respondió el hombre. El hombre civil dio un paso adelante solo para que le apuntaran, siendo controlado por los soldados que levantaban sus armas hacia él. El jefe de los soldados les hace una seña con la mano. Retírate. Sé lo que es. Dice mientras se acerca a la mujer, agarrando su hombro. ¿Entiendes por qué hacemos estas cosas? Los cuelgan porque mataron a nuestros soldados. Ahora míralos. Los colgan porque son monstruos. Otto gritó con furia, sujetando a la doncella un poco más fuerte. Ve a quemarte en el infierno. Maldita sea. Ricardo gruñó mientras cubría los ojos de los gemelos. Te mataría yo mismo y gruñó Felt. Te mataría yo mismo si pudiera. Esto es inhumano, no hay honor ni mérito en esto. Julius gritó mientras sostenía sus rodillas y miraba la pantalla. Ra a Garfield rugió con furia mientras pisoteaba el suelo, haciendo temblar todo el teatro. El soldado luego la dejó y camina frente a la gente, hablando en voz alta para que todos lo escuchen. Podemos vivir en paz, pero solo si nos ayudamos unos a otros. Son los terroristas los que nos causan dolor a todos. Unamos nuestras causas, expongamos a estos terroristas y seremos recompensados. Oh, están llamando por soplones. Felt escupió en un tono indignado. Colaboración a cambio de favores y recompensas, están llamando a la población a traicionarse unos a otros. Reinhardt dijo en estado de shock. Sus repugnantes tácticas no conocen límites mía. Félix gritó con disgusto claro en sus ojos. Quieren dividirlos para controlarlos mejor. Priscilla habló en voz alta para que todos la escucharan. Esta es una táctica común. Al hacerlos sentir seguros de su lado, están eliminando todas las amenazas. Para eliminar toda resistencia, luego, cuando quedan todos los que no luchan, están acabados, ya sea esclavizados o asesinados. Krush terminó con los ojos brillando de furia. Espero estar aturado solo para poder cortarlos yo mismo, Subaru, susurró para sí misma. Vamos a movernos. Farah dice mientras se aleja. Sin embargo, Subaru se quedó allí mirando a los civiles ahorcados con una mirada de ira. Farah lo notó y volvió a tomar el brazo de Subaru, diciéndole que se moviera. Cía, tenemos que movernos, ella le dijo, mientras él se paraba como una roca, mirando acaloradamente a las personas que estaban siendo asesinadas. Subaru y Emilia susurró en un tono emotivo, con lágrimas formándose en sus ojos. Está a punto de perderlo. Ricardo gritó mientras casi saltaba de su asiento. No. Félix gritó mientras se acerraba a él. Hay demasiados de ellos. Él no puede hacerlo. Vamos Kavn, Garfield hizo una mueca a la pantalla. No seas idiota, de hecho. Gritó Beatriz. Lágrimas finalmente formándose en sus ojos. Conocía más que nadie ese sentimiento. Estaba compartiendo exactamente los mismos pensamientos de su capitán en este momento. El impulso y la rabia de asesinar a todos estos hombres en el acto. Pero tampoco era estúpido, no pudo sobrevivir a este hombre que le apuntaban con armas y por eso su capitán tampoco, Cía. Ella dijo un poco más fuerte, ganando su atención. Cuando se volvió hacia ella, Farah retrocedió un poco, con los ojos muy abiertos mientras un escalofrío le recorría la espalda hasta los ojos y de acundos que acababa de presenciar. Sin embargo, recuperó la compostura rápidamente. Se asustó por un momento y notó a Anastasia. Creo que cualquiera, Milady dijo Julius mientras suspiraba de frustración. Sí, no me gustaría mirar a Subaru a los ojos en este momento. Félix admitió. Todos ellos tenían miedo por él en esta situación. Pero si tuvieran miedo de sus ojos dirigidos hacia ellos en este momento, eso era una certeza. Esto es un maldito crimen de guerra y gruñó con disgusto. Un crimen de guerra. Dijo Krustz mientras entrecerraba los ojos ante estas palabras. ¿Qué podría ser un crimen de guerra? Otto pensó en voz alta, mientras se giraba para encontrarse con el rostro de Frederica frente al suyo, mirándolo con ojos confundidos, hasta que ambos finalmente notaron que todavía estaban pegados el uno al otro. Inmediatamente se soltaron mientras giraban hacia el lado opuesto, una gran sombra de rojo en la cara de cada uno. Afortunadamente, nadie los notó, excepto cierta pequeña doncella. Y un dogman sonriendo. Te dije que el mundo de Subaru tenía reglas cuando se trata de guerra, supongo. Beatrice les explicó a todos, sosteniendo su chaqueta de contratista. ¿Quieres decir, que tienen reglas cuando se trata del campo de batalla? Wilhelm preguntó con ojos sorprendidos. Sí. Beatriz concluyó. Tienen reglas estrictas sobre armas y acciones. Como matar a civiles y combatientes desarmados. Todos se miraron en estado de shock y sorpresa. ¿Reglas en la guerra y? ¿Qué pasa si no lo respetan? Anastasia preguntó al espíritu, curiosa. ¿O son castigados por otros países o atacados en la justicia por una coalición que reagrupa de diferentes países de un continente, obligándolos a expiar sus crímenes? Explicó Beatriz. ¿Entonces todavía hay solidaridad en la justicia en este mundo? Reinhard preguntó con un destello de esperanza en sus ojos. ¿Sólo cuando importa, hombre? Dijo al mientras negaba con la cabeza. ¿Recuerda la canción? ¿Recuerda los pensamientos del niño? Nadie es un héroe allí. Todos volvieron a mirar la pantalla, sentimientos encontrados en sus mentes. Esto es un castigo, por el gas robado, Barcoz nos culpa por robarlo. Ella respondió mientras guiaba el camino. ¿Y qué podemos hacer? Preguntó Subaru. Cumplir nuestra misión y poner fin a la crueldad de Barcoz para siempre, respondió con severidad. Eso lo hará. Reinhard respondió con voz severa. Ahí le has dado. Feld continuó con un tono igual. Subaru y Farah entraron a un edificio y subieron una escalera al techo. Varios helicópteros vuelan afuera y aterrizan en los tejados cercanos de los edificios adyacentes. Barcoz está enviando helicópteros. Los eliminamos, las fuerzas de la base vendrán corriendo, explicó Farah. Dándonos una ventana para atacar, respondió Subaru, observando los helicópteros. Sí. Coloca explosivos en los helicópteros. Te cubriré. Los guardias se interponen en tu camino, sácalos, en silencio. Reúnete aquí cuando hayas terminado. Entonces ella se queda atrás mientras Subaru irá y hará todo el trabajo. Preguntó Emilia, un poco indignada. Alguien necesita hacer guardia, Emilia-sama. Declaró Krusch. Ciertamente está dejando ir a Subaru-sama porque sabe que él es más competente. Emilia hizo una mueca porque todavía estaba un poco enojada con esa chica Farah, pero no podía negar las palabras de la duquesa. Subaru asintió mientras bajaba y se dirigía al primer helicóptero. Mientras avanzaba hacia ella, los altavoces de la ciudad empezaron a sonar de nuevo, con el discurso del general Barcoz. No puede haber orden ni paz, hasta que aquellos que se ponen del lado de estos salvajes sean eliminados permanentemente. Soy un buen general y un hombre de rápida justicia. Aquí no hay juez ni jurado. Solo hay crimen y castigo. Uno por uno, eliminaremos a estos agitadores de nuestras calles, y crearemos un lugar seguro para trabajar y prosperar, bajo mi autoridad. Esta revuelta trae la guerra a los ciudadanos amantes de la paz de Uzzixtán. Estos luchadores por la libertad y sus colaboradores, amenazan la seguridad de aquellos que siguen las reglas. Hoy, serán castigados. Aquellos que creen que mis fuerzas serán derrotadas por estas tácticas de terror y planes secretos, han cometido un grave error de cálculo. Nunca, nunca, seré expulsado de esta tierra por un ejército de ladrones y terroristas, eliminaremos a estos intervencionistas y mantendremos este territorio, para siempre. No habrá victoria para nuestros enemigos, solo muerte. Rusia está aquí para defender vuestras vidas, vuestra libertad, vuestra independencia. Mis reservas de mano de obra son inagotables. No seré derrotado por ciudadanos soldados. Urzixtán está sangrando. Sus reservas de mano de obra se están agotando. Estos criminales terroristas están destruyendo esta tierra y hoy, podemos hacer un ejemplo de aquellos que se niegan a seguir mis órdenes. Estos enemigos son tus amigos y familiares. Estos conspiradores entre nosotros están llevando a cabo actos atroces contra nuestro pueblo, con la bendición y el apoyo de los Estados Unidos y sus socios en el Reino Unido. Cualquiera que colabore con estos grupos, será condenado a muerte. Hoy, la gente de Urzixtán está mucho mejor bajo mi mando. Este país podría compartir sus riquezas, pero debe ganar ese privilegio a través de la lealtad y la obediencia. Juntos, podemos construir industria y cosechar materias primas. Rusia es tu aliado. Podemos ser socios aquí. Eso es mucho hablar para nada más que tonterías aquí, general. Subaru gruñó mientras se acercaba sigilosamente al helicóptero. Basura patética. Priscila escupió. Tantas palabras y tantas mentiras obvias en la voz de esa serpiente. Una combinación de muchas cosas que no podía soportar. Estaba a punto de decir lo mismo. Ricardo se rió. Espero que ese tipo muera. Mimi gritó. Estoy seguro de que es solo una cuestión de tiempo, Mimi. Señaló Julio. Estaba demasiado disgustado por las palabras del general. Pero sabía que allí estaba Subaru, también conocido como el agente de la CIA, justo aquí en sus territorios. No aguantaría mucho. El más grande caballero lo sabía perfectamente. Mientras se acercaba desde debajo del primer helicóptero que aterrizó, Subaru se detuvo cuando vio a dos guardias hablando entre sí, manteniendo el callejón. Pensando rápido, detuvo de inmediato a un hombre que caminaba hacia él con un bloque de cemento para tomarlo. El civil lo miró a los ojos solo un momento, lo suficiente para entender, antes de agradecerle y alejarse. Los dos guardias resoplaron ante esto y continuaron su conversación, mientras Subaru caminaba hacia ellos con la cabeza baja. Una vez detrás de ellos, silbó débilmente, haciendo que uno de los soldados se diera la vuelta, solo para ver un bloque de cemento aplastando su rostro con tanta fuerza que lo proyectó contra la pared, el sonido de sus huesos faciales rompiéndose, resonando con fuerza en el teatro. Inmediatamente después, hizo otro golpe en la cara del otro soldado, rompiendo el bloque de cemento de su casco mientras lo inmovilizaba contra el suelo, antes de pisotear la tierra con la garganta y matarlo en el acto. Todos se reclinaron en sus sillas ante la demostración de poder que Subaru acababa de sostener frente a ellos, algunos se salieron de la boca por reflejo del dolor que estos soldados tenían que sentir cuando eran atacados. Diablos, ni siquiera está usando sus armas. Ricardo se rió. Eso fue brutal y Felt pronunció. Maldita sea en sus caras. Emilia se sorprendió por la brutalidad de su caballero, de nuevo, no se sentía como él, creo que se está desahogando un poco, señaló Otto mientras hacía una mueca por las muertes. Bueno, ¿puedes culparlo? Yo también lo haría después de ver esta mierda. Al escupió a un lado, haciendo que muchos estuvieran de acuerdo con él. Las personas en esta sala fueron más bien las primeras en actuar impulsivamente mientras estaban enojadas después de todo. Todos lo hicieron. Priscila resopló divertida ante el derribo del chico. Eran tan satisfactorios de ver. Bueno y eso fue algo. Farah se burló. Si eres tan hábil con nada más que un bloque de cemento, me pregunto cómo te va con las armas. Te sorprendería que él no pueda hacer casi nada, señora. Julius comentó, recordando la aventura de su amigo. Creo que obtendrá otro si continúa. Al se rió. ¿Qué quieres decir? Preguntó Rem, curiosa. Junto con varias otras mujeres. Al solo se encogió de hombros. Probablemente para evitar algo peligroso. Sí. ¿Conoces la citación que dice que la Cuarta Guerra Mundial se pelearía con palos y piedras? Subaru respondió mientras tomaba una parte del bloque de cemento roto. ¿No serían esas algunas armas inútiles? Wilhelm comentó con sus ojos en sospecha. Creo que fue Einstein. Farah respondió. Subaru subió las escaleras, terminando detrás del piloto del helicóptero que estaba revisando algo en el costado, antes de romperle el bloque en la cara y arrastrar su cuerpo. Sí, bueno, tal vez tenía razón. Los bloques de cemento son efectivos. Se rió entre dientes mientras se acercaba al helicóptero y colocó una carga mientras los otros dos soldados hablaban entre ellos. La mayor parte de la sala se rió entre dientes y se rió de las acciones y palabras del chico de cabello negro. Hombre, realmente no quiero tenerlo como oponente, a la mierda. Ricardo se rió. ¿Puedes apostar? Al respondió, riendo también. Cargos establecidos. Esto será una gran distracción, ese es el plan, ahora ve al otro helicóptero. Farah informó. Subaru reconoció y comenzó a dirigirse hacia el otro helicóptero, pasando por debajo de la plataforma y uniéndose a las escaleras. Usa las escaleras. Alto. Hay un guardia en la parte superior de las escaleras, lado izquierdo. Farah se dio cuenta, haciendo que Subaru se detuviera cuando vio al guardia a la izquierda. Eso estuvo cerca y dijo Otto cuando notó al soldado demasiado tarde y contuvo su corazón con miedo. Buen ojo y susurró Subaru, tomando su ar. Sin embargo, el soldado recibió un disparo ante sus ojos, una bala justo en el ojo. ¿Tienes reflejos de gato? elogió Subaru. Ricardo, Ali y García en silbaron asombrados. Soy más una persona de perros. Ella respondió con una burla. Reúnanse en mi posición cuando hayan terminado. Subaru planteó la carga en silencio y abandonó los tejados, volviendo a la posición de Farah mientras miraba a su alrededor para asegurarse de que no lo seguían. Farah lo esperaba escaleras arriba, vigilando los helicuertos. Estamos claros. Es hora. Ella dijo mientras asentía hacia él. Golpéalo. Fuego en el agujero. Subaru suspiró, presionando el botón. Entonces, básicamente, esos helicópteros explotarán, ¿verdad? Anastasia preguntó al resto de la habitación. ¿Deberíamos taparnos los oídos? Fue ruidoso la última vez. Señaló Mimi. Eso es verdad. Preferiría hacerlo. T-Bay dijo mientras se tapaba los oídos. Mientras detona el C-4, los helicópteros explotan. Todo el suelo está temblando y los helicópteros explotan, haciendo que todos griten y entren en pánico. La conmoción provoca algunos gritos entre los civiles y los militares rusos que se dispersan por todas partes. Todos abrieron los ojos ante la pura destrucción que tenía lugar frente a sus ojos. ¡Uah! Hablas de una fiesta. Al resoplo. ¿Eso es una distracción? Krustz dijo en estado de shock. Maldita sea, esto no funciona, jodidamente hermosa CIA, bien hecho. Ahora, por aquí, informó, lista para irse. Espera, toma la izquierda. Dijo mientras lo detenía, diciéndole que se cubriera. Cuando Subaru se agachó, miró hacia un lado para ver una ambulancia conduciendo por las calles con sus sirenas aullando, seguida por vehículos militares rusos cuando se detuvieron. Los paramédicos saltaron de la ambulancia mientras los soldados saltaban de los camiones para asegurar el área. ¿Qué son esos? Nunca autos rojos como estos. Anastasia señaló al pequeño espíritu. Sí, esas son ambulancias. Coches diseñados para transportar y curar a los heridos. Explicó Beatriz. Están realmente preparados para todo y Félix usurró sorprendido al ver lo que él podría calificar como curanderos saliendo de los autos. La velocidad con la que reaccionaron es impresionante. Reynard elogió. Ni siquiera esperaron más de un minuto. Este es el tipo de cosas en las que siempre están listos, amigo. Al informado. Deben estar listos para funcionar en cualquier momento. Mira, funcionó. Las tropas de la base se apresuran a defender. Exclamó Farah, feliz de ver que su plan funcionaba. Subaru sonrió cuando los vio morder el anzuelo. Cuando pasaron las tropas, ambos bajaron del balcón hacia los camiones y comenzaron a gatear debajo de él, Farah tomando la delantera. Parece que su plan está funcionando bien. Priscilla dijo mientras se recostaba en su asiento, cerrando su abanico. Ahora veamos los siguientes pasos. Está bien, los camiones están desprotegidos. Los eliminaremos ahora. Ven, debajo del camión. Mientras ambos se arrastran debajo de él, se ven otros soldados que se acercan a ellos, lo que hace que los dos combatientes se congelen hasta que pasan. Cuando finalmente estuvieron fuera de la vista, Subaru se volvió hacia el frente y se congeló de nuevo, ya que estaba justo en frente del trasero de Farah. De nuevo. ¿Se han ido? Ella susurró. Ese sí. Todo está bien. Dijo mientras se obligaba a sí mismo a mirar hacia otro lado. Yo, él estaba mirando. Ricardo se rió. Definitivamente. Al se rió de vuelta. Quiero decir, ¿quién no lo haría? Suerte. Garfield gritó mientras maldecía la suerte de su capitán, solo para que Frederica le diera una palmada en la nuca, indignada por su hermano pequeño. Julius y Félix suspiraron decepcionados ante los otros hombres del teatro, mientras que Reynard tenía una sonrisa incómoda en su rostro cuando miró a Subaru, mientras Emilia gruñía con furia, queriendo nada más que golpear a Subaru en la cabeza por su comportamiento sucio. Él miró. Fara gruñó mientras se arrastraba hacia adelante, sacando una bomba de su bolso y metiéndola debajo del camión. Un regalo de despedida, para cuando regresen. Dijo con una risa de malicia. Qué generoso de tu parte, él se rió entre dientes. Realmente me gusta esa chica, ey. Garfield gritó cuando alguien pateó el respaldo de su silla, volteándose para ver a Tibey mirando a su hermana confundida mientras ella resoplaba y miraba hacia otro lado. Ricardo sacudió la cabeza con decepción por el chico tigre, mirándolos confundido. Menos veinte puntos chico. Escupió en un tono susurrado. Ambos se agacharon debajo del camión y corrieron hacia su siguiente posición, ahora necesitaban volver a unirse a su base. Es una pena perderse el espectáculo, pero tenemos que continuar con nuestro ataque antes de que sea demasiado tarde. La siguiente calle nos llevará de vuelta a los túneles, bajo Tariqs, sin embargo, justo cuando doblaron una esquina, se encontraron con un gran grupo de soldados rusos que se dirigían en su dirección junto con un gran vehículo blindado. Todos jadearon de miedo al ver a las tropas que se acercaban. ¡Mierda! Garfield rugió. ¡Subaru! ¡No! Emilio gritó. ¡Subaru! ¡Krustch gritó! ¡Corre, supongo! Beatrice gritó mientras lo sostenía más cerca. ¡No te quedes aquí, gran hermano! Felt continuó mientras se acerraba a él. ¡Mierda! ¡Vete! ¡Atrás! Gritó mientras giraba en la dirección opuesta, lanzando su bolsa llena de explosivos hacia ellos. La mochila explotó con un fuerte rugido, sin embargo, los gritos y los sonidos del motor se acercaban. Subaru y Farah se dieron a la fuga cuando vieron a más soldados rusos acercándose a ellos y abriendo fuego en su posición. ¡Joder, este era ruidoso! Ricardo gritó mientras se sujetaba la oreja izquierda. Mimi y Tivey hicieron lo mismo. ¡Nos están encajonando! Subaru gritó, siguiendo a Farah mientras mantenía la cabeza baja para evitar los disparos de los enemigos que venían de todas partes. ¡Voy a volarlo! Ella respondió mientras señalaba el camión. ¿Qué? ¡Otro! Frederica gritó mientras se preparaba para taparse los oídos. Ambos se refugiaron detrás de una pared justo cuando Farah detona los explosivos debajo del camión. La explosión eliminó a otro grupo de rusos, antes de que Farah corriera por el callejón con Subaru siguiéndolo. ¡Derecha fía! ¡Ve a la derecha! Ella gritó. ¡Tienen que largarse de aquí! Julius gruñó con un tono frustrado, sus piernas temblaban. ¡Vamos, vamos! ¡Otro gritó! ¡No te quedes aquí Subaru! Reynard también gritó. ¡Natsuki-kun! ¡Ve más rápido! Anastasia terminó gritando también, para sorpresa de su caballero, si él no estuviera compartiendo el mismo pensamiento. Ambos corrieron dentro de un edificio que retumba por la explosión. ¡Mierda! Subaru maldijo cuando algunos disparos atravesaron la puerta detrás de él. ¡Subaru-kun! Reynard gritó, vaciando sus pulmones. ¡Estúpido Barusu! ¡Escúrate ahora! Reynard gritó. ¿Cómo diablos está evitando esto? Al pronunció con incredulidad. ¡Subaru-dono! ¡Sigue corriendo! El viejo mayordomo gritó en voz alta mientras se inclinaba hacia adelante. ¡Qué emoción! Y susurró Priscilla detrás de su abanico. Una gran sonrisa se formó cuando sintió que su corazón latía un poco más rápido. No iba a temer por él como esta gente. Sabía que él saldría de esto. Ella solo quería ver más de sus emocionantes acciones, su mano sobre la del chico acariciándola suavemente. Ventana. Señaló, sin perder tiempo. Subaru y Farah saltaron por una ventana y salieron a un callejón, mientras abrían otra puerta que conducía a un patio. Dentro del patio, se encontraron con montones de cadáveres de civiles asesinados, mutilados y aparentemente torturados por sus heridas. Todos en la habitación abrieron los ojos con absoluto disgusto y furia. Frederica inmediatamente atrapó a Petra como lo hizo Ricardo con los gemelos mientras Reinhardt se maldecía a sí mismo por no estar junto a la vista de su dama, mirando la escena con ojos paralizantes. ¡Qué idea y mierda! Y pronunció Ricardo. ¡Maldita sea! Dijo al mientras tosía debajo de su casco con disgusto. Rosuahal mantuvo su sonrisa maliciosa ya que nada de esto realmente lo impresionó mucho, sin embargo, sintió un ligero sentimiento de inquietud en él. Ram abrió los ojos con miedo, incapaz de cerrar la boca cuando notó a los niños entre los cuerpos muertos y mutilados. Emilia se llevó una mano temblorosa a la boca mientras miraba la escena con una expresión perturbada y rota, ¿cómo podría ser esto? ¿Quién podría hacer esto y... Rem pensó completamente que estaba a punto de vomitar sol o al ver a los niños asesinados. Ella ya vio algo similar cuando observaron el viaje de Subaru en este mundo. No se volvió más fácil. Beatriz apretó los dientes de pura ira mientras abrazaba la parte delantera de su contratista, asqueada y asustada. Otto se quedó mirando la pantalla con una mirada de expresión morbosa, asqueada y conmocionada. Sus ojos simplemente vacíos, como si se hubiera desmayado de esta escena. Garfield simplemente sostuvo su cabeza en ambas cabezas, rugiendo fuerte e inhalando y exhalando ante la crueldad que tenía que presenciar, por los ojos de su capitán. Los ojos de Cruz chardían con pura furia mientras él casi destrozaba sus guantes con las uñas tanto como ella estaba apretando los puños en este momento. Estaba absolutamente asqueada mientras su corazón gritaba justicia para estas pobres almas. Wilhelm simplemente miró la pantalla con la boca abierta y los ojos rotos. Félix jadeó de miedo al sentir que la ira crecía lentamente en él, queriendo nada más que matar a estos soldados con sus propias manos y magia de agua. Felt comenzó a exhalar ruidosamente tan pronto como vio los cadáveres de los niños e instantáneamente enterró su rostro en la parte posterior del rostro del chico de cabello negro para calmar sus nervios, como lo hizo la duquesa a su izquierda antes que ella. Anastasia apenas podía procesar lo que estaba viendo. Ella vio cosas similares. Vio la crueldad de los hombres en todas partes, pero esto aún era demasiado. Frederica apartó la mirada mientras seguía sosteniendo a Petra en sus brazos, agarrando la capa de Otto porque ella misma necesitaba algo a lo que agarrarse. Priscilla simplemente sostuvo su abanico en su rostro, los ojos ocultos en la oscuridad ya que lo único visible era el fuego de sus ojos mirando la pantalla con pura furia. Oh, tú, susurró detrás de su abanico. La respiración de Subaru se detuvo mientras miraba a su alrededor, con los ojos paralizados por la confusión. Farah, ¿qué diablos es esto? Grunó. Más crímenes de guerra de Barkov. Ella respondió con frialdad, con un destello de dolor en su voz. Ese maldito hijo de y escupió Ricardo, asqueado hasta la médula. Espéralo, susurró al mientras negaba con la cabeza. Solo espéralo. Viene por tu trasero, general. Te, maldito bastardo. Garfiel rugió mientras golpeaba el suelo varias veces para desahogar su ira. Sin embargo, se escucharon voces de rusos a medida que se acercaban. La explosión vino de la calle. Señaló uno de los hombres. Al suelo. Gritó en silencio al oírlos venir. No, no hay salida, ¿qué están haciendo? Emilia expresó en voz alta, preocupada por Subaru. Y yo creo que tienen otro plan en mente, Emilia-sama, Otto señaló con los ojos muy abiertos cuando vio a Subaru acostado. Lo que está a punto de ir Reinhardt se mordió la lengua al entender. Subaru y Farah se agacharon en la hierba alta en medio de los cuerpos mientras varios soldados rusos aparecían en el patio, buscando a los perpetradores del ataque que acababa de sacudir la ciudad. Esconde tu arma, hay demasiadas, susurró. Manténganse despiertos, muchachos, podrían estar en cualquier parte. Uno de ellos dijo mientras caminaba en medio del campo. Oh, querido dragón, por favor, dijo Julius en voz baja mientras todo el teatro estaba en silencio, tan silencioso que el sonido de múltiples latidos del corazón se podía escuchar en todo el interior. Como si estuvieran todos allí, con él. Subaru permaneció inmóvil, ralentizando su respiración cuando los soldados pasaron cerca de él, confundiéndolo con uno de los cadáveres. Cuando pasaron, los únicos que quedaban eran tres hombres que echaban gasolina a los cadáveres. Funcionó, susurró Feld mientras no soltaba el cuello de Subaru. Sí, se van a ir, continuó Anastasia. Krust miró a la pantalla cuando vio a los otros tres soldados que se quedaron en el campo. Hay más y dijo la duquesa mientras los observaba. ¿Qué están haciendo? ¿Están echando agua sobre los cuerpos? Félix dijo con una voz confusa mientras se giraba hacia Wilhelm, quien se encogió de hombros porque no tenía una mejor explicación. Arf, eso apesta. Por eso estamos quemando estas cosas. Sí, tal vez capten el mensaje esta vez. ¿Quieren quemar los cadáveres? Reynard exclamó indignado. Ni siquiera el respeto por los muertos, maldita escoria. Julius grunó. ¿Cómo pudieron hacer esto? Félix continuó con disgusto claro en sus ojos. Incendio. Mimi dijo mientras miraba a su hermano. El agua puede quemarlos. T-Bay exclamó en estado de shock. Eso no es agua, chico. Eso es gasolina. Al escupió a un lado. Combinas eso con una chispa y todo se incendía en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quieren quemarlos para enviar un mensaje? Preguntó Rem con miedo. O tal vez para ocultar sus propios crímenes y dijo Wilhelm, haciendo que todos miraran la pantalla con absoluto disgusto. Sí, tenía que ser ese Karim. Faralos está mirando mientras prepara un plan, pero Subaru comenzó a levantarse lentamente antes que ella. Quería recuperarlo, pero él no la esperó. ¿Qué está haciendo él ahora? Emilia exclamó con miedo mientras se inclinaba hacia adelante. Priscilla sonrió detrás de su abanico mientras reía en silencio. Quería decir cómo estaba a punto de lidiar con esto. Frederica tomó el reflejo de ocultar los ojos de Petra porque sabía que Subaru estaba a punto de volverse brutal. Mientras se ponía de pie, Subaru corrió hacia el primer soldado, a quien cortó la garganta con un movimiento rápido. Sin embargo, gritó antes de morir, alertando a los otros dos que se dieron la vuelta para ver a su camarada caído mientras Subaru ahora apuntaba hacia ellos. Lanzando su cuchillo, Subaru lo arrojó directamente al ojo del más lejano mientras corría hacia el tercer y último soldado. Trató de apuntar su arrojó, sin embargo, Subaru ya estaba demasiado cerca de él y pateó su rifle, haciéndolo soltar. Luego lo inmovilizó contra la pared con el antebrazo colocado sobre su garganta para estrangularlo. El soldado trató de defenderse, mientras intentaba alcanzar su cuchillo en un último intento. Lo agarró y trató de apuñalar a Subaru, quien lo vio venir mientras agarraba su muñeca y golpeaba su antebrazo contra su garganta para desestabilizarlo. Pero mientras al mismo tiempo, agarraba el cuchillo y se lo clavaba en la garganta, mirándolo morir lentamente. Fuera. Y arder en el infierno. Pronunció entre dientes. Una vez más, todos se sorprendieron con miedo y asombro ante la demostración de poder de Subaru, ya que él solo eliminó a tres hombres armados en segundos. Demonios sí. Garfield rugió fuerte. Eso es el capítulo. Mierda que sí. Ricardo rugió de vuelta. Lo tienes hermano. Al silbó. Maldito lo tienes. Todos en la sala estaban satisfechos de ver morir a esta escoria. Incluso Emilia, independientemente de la brutalidad de su caballero, no podía mentir sobre no sentir nada por la muerte a estas personas. Te merecías algo peor. Felt escupió maldito bastardo. Que te quemes en el infierno de verdad. Julio resopló. Reinhardt se aclaró la garganta, incómodo de ver tal brutalidad. Sin embargo, sabía que Subaru no tenía elección. Que todos descansen en paz, sabiendo que están levemente vengados. Wilhelm habló con solemne respeto, teniendo sentimientos encontrados ya que no sabía cómo sentirse acerca de las acciones del chico. Sin embargo, Pristilla, estaba absolutamente encantada con lo que vio. No sólo estaba satisfecha, no. La brutalidad y la rabia que tenía hacia estos hombres fueron perfectamente traducidas por Subaru en sus acciones justo enfrente de sus ojos. Como tal, no podía estar más satisfecha de lo que estaba ahora. Si él estuviera despierto, ella lo habría recompensado. Farah se paró detrás de él, con los ojos muy abiertos ya que su boca ciertamente estaba completamente abierta en estado de shock si no fuera por la bufanda que la cubría. Ella negó brevemente con la cabeza mientras se acercaba para tomar la iniciativa nuevamente. Me gusta tu estilo y ella se rió entre dientes. Muy eficiente. Sólo una cuestión de tiempo al se rió de Ricardo mientras algunas personas aún los miraban confundidos. Sí. Sólo cuando tengo que estar, susurró para sí mismo mientras miraba hacia los hombres muertos. No te preocupes. Nadie te hará responsable de esto. Krust susurró con una mirada comprensiva. Creo que lo hiciste bien, al menos. Al túnel, rápido. Es posible que vengan más. Ella le dijo, mientras trepaba por la pared. Cuando llegaron al otro lado, más adelante al final del callejón, Subaru y Farah observaron como varios helicópteros militares rusos pasaban volando en dirección a las explosiones. Mira, refuerzos de la base aérea. Nuestro plan está funcionando. Dijo con un tono aliviado. Ahora que veo lo que han hecho estos rusos, estoy muy contento de que su plan esté funcionando también. Anastasia no dudó en decir. Muchos asintieron con la cabeza con ella. Ambos llegaron a una esquina y se cubrieron para esconderse de más rusos que se les venían encima. Vieron cómo los rusos corrían por las calles frente a la casa de seguridad de Tariq. ¡Alto! ¡Mierda, la puerta de Tariq está abierta! Farah dijo con un tono amargo. ¿Dónde está Tariq? Preguntó Subaru, mirando al comandante. Muerto. Ella respondió fríamente. Él nunca abandonaría su puesto, otro muerto, el costo de la guerra es realmente horrible. Wilhelm dijo mientras miraba hacia abajo con dolor. Ambos esperaron hasta que los rusos abandonaron el área. Cuando ya no había nadie a la vista, hicieron su movimiento hacia la casa de seguridad. ¡Vamos! Ordenó, tomando la delantera al entrar a la casa. ¡Claro! Bajemos, lleguemos a abrir, dijo mientras señalaba la escalera. ¿Así que ya terminaron? Preguntó Otto, pidiendo la opinión de todos. Creo que sí, este es el túnel donde comenzaron, no es así. Ram señaló. Ciertamente. Tal vez esta visita finalmente llegue a su fin, dijo Rem con un tono cansado. Creo que todos tuvimos suficiente, sí y dijo Félix en voz baja, haciendo que su ama le acariciara la cabeza para tratar de consolarlo. Subaru fue primero mientras agarraba las manijas de la escalera y comenzaba a bajar, mirando a Farah antes de que ella lo siguiera. Perdiste gente buena hoy, dijo con un tono respetuoso. Farah descubrió la parte inferior de su ajit mientras se agachaba frente a él. Ese es el costo de esta guerra. Dijo mientras cerraba los ojos con respeto. Ahora, tomemos la base aérea de Barcoz para que sus muertes no sean en vano. Cierto. Ese fue solo un paso del plan. Al recordó, haciendo que todos abrieran los ojos. Oh no y Emilia susurró en un tono de pavor. Nos espera una pelea infernal. Él la notó. Así son ellos. Ella sonrió. Adir tiene un plan. Y con estas últimas palabras, la pantalla se volvió negra. Así que la próxima visita será una gran batalla. Krustch se preguntó con una mano en su barbilla. Parece que sí, hicieron una distracción ahora para atacar una base. Ricardo respondió. Hombre, esto ya fue agotador a su manera, vamos a ver una verdadera batalla en la otra visión, dijo Garciel, su voz mezclaba entusiasmo y preocupación por su capitán, no, es su capitán. Él estará bien. ¿Qué quieres decir? Vimos batallas reales y respondió Otto, recordando las otras visiones. No. Pristilla corrigió al chico comerciante mientras cerraba su abanico. Lo que vimos fue una infiltración, una emboscada y una defensa en una ciudad civil. No batallas. Lo que dice Pristilla Sama es cierto. Una batalla es cuando dos ejércitos se enfrentan en un territorio. Guillermo lo siguió. Así que la resistencia y su barbilla, contra los rusos. Reynard pensó en voz alta. Sí, con solo agregar su barú a un lado, ya sabes quién ganará. Petra alegremente expresó en voz alta para que todos la escucharan. Y todos se rieron y rieron a carcajadas con las palabras de la niña. Después de todo, eran difíciles de negar. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.